Del grueso de la obra de Oscar Wilde la edición utilizada ha sido Oscar Wilde, de Complete Works, Londres, Harper Coyins, se ha llevado a cabo una selección cronológica de aquellos textos que, más allá de su aparente clasificación genérica, pueden considerarse expresión del pensamiento crítico de su autor. Por ello se incluyen tanto diálogos especulativos procedentes de su libro Intentions como conferencias, artículos, aforismos o incluso una carta, de Profundis, que, a pesar de haber sido publicada en su correspondencia, es evidente que ya se puede considerar la culminación de su obra ensayística. Las notas al pie, marcadas con asterisco, son del traductor. Al final, junto al historial bibliográfico de los textos, se incluyen las notas numeradas del editor, en las que se han procurado explicar las escasas referencias que no se entienden claramente en el texto. Por último, se añade también una cronología del autor para que el lector pueda articular la información dada en el prólogo, los textos y las notas. Andreu Jaume. Oscar Wilde. El secreto de la vida, ensayos. Prólogo. Todo lo que es profundo ama la máscara. Nietzsche. El mito de Oscar Wilde, su fulgurante encumbramiento durante el lento crepúsculo victoriano y su consecuente y espectacular caída en desgracia, ha terminado al fin, después de un siglo de confusa y aún contradictoria exégesis, por reducir su obra al silencio o, en el mejor de los casos, a unos pocos aforismos ingeniosos cuya paternidad se difumina cada vez más a medida que pasan los años. En buena parte, la simplificación es culpa del propio Wilde, que puso, como le confesó a Andreu Jaume en sus años finales, todo su genio en su vida y sólo su talento en su literatura, no por casualidad es una de sus más célebres sentencias. Esa decidida y provocadora voluntad de hacer de sí mismo una obra de arte, unida a la truculencia y aura romántica de su proceso, condena y muerte prematura en París, en el año, ha terminado por convertir a Wilde en un icono de demasiadas cosas, del final de la era victoriana murió tan sólo un año antes que la reina, de la causa gay, del esteticismo de fin de siglo, al tiempo que su versátil obra se ha alejado del público hasta el extremo de resultar intraducible a los esquemas con los que se ha banalizado su biografía. Es verdad que su literatura, ahora más que nunca, presenta muchos problemas de interpretación, debido en primer lugar a las propias limitaciones de Wilde como escritor. A veces se diría que la constricción de los géneros opera en contra de su talento ecléctico, obligándole a cumplir unas normas en las que no cree y que a menudo no domina. Como poeta, por ejemplo, nunca pasó de ser un discreto seguidor de Dante Gabriel Rossetti y de Swinburne. Sus cuentos, transidos de esa carita tan propiamente victoriana, son sin duda encantadores, pero su única y famosa novela, El retrato de Dorian Gray, no consigue tenerse en pie, lastrada por el exceso de victicismo de Lord Henry Button, alter ego del propio Wilde, aunque al final resulte una reflexión honda sobre un asunto complejo, muy iluminadora con respecto a las ideas estéticas de finales del siglo XIX. Por su parte, sus altas comedias son una fiesta de la inteligencia ocurrente, sobre todo The Importance of Being Ernest, que contiene el germen de mucha literatura humorística posterior, de P. G. Woodhouse, sin ir más lejos, pero en general se recuerdan más por sus parrafadas que por su aliento dramático. Y, por último, están sus ensayos, que a menudo tampoco se ciñen a los patrones canónicos, sino que rebasan sus límites para aprovechar recursos del teatro, la poesía y la narrativa. Si lo que mejor ha soportado el paso del tiempo en su literatura ha sido esa vertiente de su obra no es tanto porque Wilde sea principalmente un gran ensayista cuanto por la constante y evidente ambición crítica que traspasa toda su obra, hasta el punto de que lo que acartona sus obras de ficción juega a favor de sus especulaciones teóricas. Y viceversa, sólo cuando se atiende a esa voluntad crítica se ilumina, a despecho de sus deficiencias, la coherencia de todo su corpus literario. Por debajo de la imagen de frivolidad que conscientemente cultivó y predicó, Oscar Wilde era un agudo moralista que ante todo se propuso restaurar el sentido crítico de la literatura anestesiada de sus días. En sus provocaciones, en sus diatribas contra la moral burguesa, en el patós con que reverencia el placer, opuesto a la idea de felicidad victoriana, en su concepción del pecado, del crimen y del delito, Oscar Wilde es hijo de su tiempo, pero también un feroz crítico del filisteísmo propio de su época. En este sentido, para entender cabalmente a Wilde hay que hacer, en primer lugar, un esfuerzo de localización y tener muy presente su origen irlandés. Sólo así se comprende que, en gran medida, su sentido del humor, su irreverencia y su insolencia constituyen una meditada burla de la solemnidad, aunque el sustantivo no conserve en castellano el matiz del inglés Ernest Nis, inglesa. Hay en su obra, a este respecto, una sordina constante, muy difícil de percibir en traducción, que alimenta buena parte de sus entonaciones. En esa faceta crítica, Oscar Wilde puede ser asociado con un contemporáneo que en principio parece opuesto a él, Friedrich Nietzsche. Si uno no se deja cegar por las apariencias, verá que hay en ambos una curiosa corriente subterránea que los aproxima. Ya Thomas Mann y André Chid señalaron la elocuente afinidad entre los aforismos de uno y otro. Para empezar ambos comparten una profunda formación helenística que determina hasta el final su pensamiento y anima a un tiempo la idea, seminal en su caso, de superación de la tradicional moral judeo-cristiana. Su concepción de la belleza y de lo trágico presenta claras similitudes, lo mismo que su defensa a ultranza del individualismo. Uno y otro reaccionan contra el romanticismo al mismo tiempo que representan su último estadio. El aforismo representa para ellos la ideal manifestación de su pensamiento, el instrumento con que tratan de rasgar la telaraña estilística que les rodea. Y, por último, hay en el ominoso final de los dos, fallecidos en, una siniestra simetría que parece presagiar algunas fatalidades del siglo XX. En definitiva, a la luz de Nietzsche y del clima ideológico de la época, la festiva máscara de Wilde cobra de pronto una tonalidad más cadavérica. Las piezas reunidas en este volumen constituyen una especie de autobiografía literaria donde no sólo puede trazarse la evolución del pensamiento de su autor, sino también el curso de la estética finisecular. Aunque todos los textos se escribieron durante las dos últimas décadas del siglo, hay que tener en cuenta que Wilde condensa el magma artístico que había fluido en la Europa posterior a Napoleón. Y es que de la resaca napoleónica surgió un movimiento estético, originado en Francia y reflejado en Inglaterra, en un juego de espejos que perdurará hasta bien entrado el siglo XX, que tendrá como principales protagonistas a Theopile Gautier y Suma de Moiseye de Moupin cuyo prefacio tanto influyó en el prólogo que Wilde escribió para su propia novela, Baudelaire y las flores del mal, el poe franceses. Decir, la obra de Edgar Allan Poe traducida y expropiada por Baudelaire, los viajes del pintor norteamericano James Wiesler, muy amigo de Wilde, a París y Londres y, en definitiva, la formulación de unos presupuestos estéticos que se resumieron con el famoso dictum, el arte por el arte, de raíz simbolista. En realidad, ese extraño y fascinante fenómeno no es más que una prolongación, una vuelta de tuerca al romanticismo, a la revolución que sufrió la mentalidad europea gracias, en primer lugar, al idealismo kantiano, entre y, y cuyas consecuencias todavía no se han agotado. En la escena inglesa, el ferviente esteticismo de Wilde es sin duda producto de la reacción contra el utilitarismo y la alienación derivadas de la revolución industrial, que puso en guardia a los intelectuales, convertidos de pronto en guardianes de las esencias espirituales de la condición humana, a su juicio seriamente amenazada por la tecnificación. Es en esa atmósfera donde surge lo que será la primera escuela de Wilde, la hermandad pre-Rafaelita, fundada en y en la que destacan, principalmente, los pintores John Everett Milley, Dante Gabriel Rossetti y William Houlman Hunt. En sus orígenes, los pre-Rafaelitas se rebelaron contra el arte académico victoriano y postularon un regreso a la pureza de los primitivos italianos y flamencos, aunque en la práctica su estética terminó por confundirse con el aire de los tiempos y unirse a la respuesta contra la industrialización, resumida en la declaración de otro pintor de la hermandad, Edward Burney Jones, cuanto más materialista se vuelva la ciencia, más ángeles pintaré. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. El principal teórico y crítico de ese grupo fue John Raskin, aquel a quien la doncella anunciaba puntualmente cada tarde el comienzo del crepúsculo en su casa de la región de los lagos y cuyas ideas ejercieron una honda influencia en varias generaciones de pintores y escritores ingleses. De todos modos, mucho más que con Raskin, Wilde se formó intelectualmente con Walter Peitar, la sombra que le acompaña a lo largo de toda su obra como una presencia tutelar y posesiva. Toda la generación de Wilde leyó con verdadera devoción su libro El Renacimiento, cuyo epílogo, muy polémico en su momento, fue considerado una especie de manifiesto esteticista en la época, la consagración de la idea del arte por el arte. Para dar una idea de la trascendencia de la obra de Peitar, baste decir que el joven W. B. Yeats versificó un párrafo del ensayo sobre Leonardo, una memorable descripción de la Gioconda, que fue incluido en como el primer poema de la antología de Oxford Book of Madarnverse. El encanto ejercido por Peitar estriba sobre todo en su exquisita prosa y, en particular, en un cambio de actitud hacia el objeto artístico por parte del intérprete. Antes de Peitar, el crítico inglés por excelencia había sido Matthew Arnold, estudioso del romanticismo y profesor de poesía en Oxford, que, en una célebre conferencia titulada, La función de la crítica en nuestros días, pronunciada en, había declarado que el propósito de la crítica era ver el objeto tal y como es, a lo que Peitar, en el prefacio de su libro sobre el Renacimiento, contestó asegurando que el primer paso para ver el objeto en sí mismo es conocer en profundidad la impresión que causa. Parece una minucia, pero explica todo el programa estético de Wilde, que llevó esa premisa hasta sus últimas consecuencias. De hecho, buena parte de las ideas expuestas en el ensayo, el crítico como artista, son todavía una respuesta a los presupuestos de Arnold y una reafirmación en las convicciones de Peitar, además de una reivindicación de la categoría del crítico como creador indispensable en la dialéctica entre la obra y su consumación. De hecho, diría que la crítica es una creación dentro de una creación. Pues, igual que los grandes artistas, desde Homero y Esquilo hasta Shakespeare y Keats, no se inspiraron directamente en la vida, sino que recurrieron al mito y las leyendas y narraciones antiguas, el crítico trata con materiales que, por así decirlo, otros han purificado para él y a los que ya se han añadido color y forma imaginativos. Es más, diría que la crítica más elevada, al ser la forma más pura de impresión personal, es en cierto sentido más creativa que la creación, pues guarda menos relación con un patrón exterior y es, de hecho, su propia razón de existencia, y, como dirían los griegos, un fin en sí y para sí misma. Ciertamente no se ve entorpecida por las trabas de la verosimilitud. Ni la afectan las innobles consideraciones de la probabilidad, esa cobarde concesión a las tediosas repeticiones de la vida pública o doméstica. Todos los ensayos recogidos en este volumen destilan esa caudalosa corriente decimonónica, con una doble vertiente francesa e inglesa. El primero y más temprano de ellos, en realidad una conferencia dictada durante una gira por Estados Unidos en, cuando Wilde empezaba a ser reconocido como uno de los jóvenes estetas de moda, es todavía muy deudor de los presupuestos pre-rafaelitas, así como de otro movimiento afín, el, Arts y Crafts, promovido por el polifacético William Morris, diseñador, poeta, impresor, utopista, que, ante la avalancha de objetos feos producidos por la era industrial, se propuso embellecer los interiores. De las casas victorianas y tratar de que lo bello, no en vano toda esa generación se había ungido con la consigna de Kids, Beauty is Truth, Truth Beauty, alcanzara al mayor número de gente posible. Hay en ese texto una evidente voluntad pedagógica y edificante que recorre como un nervio toda la obra de Wilde, derivada a su vez de un culto, muy propio de la época, a la juventud, idealizada como encarnación de unos nuevos valores opuestos a la lobreguez, la hipocresía y el filisteísmo victorianos, idealización de la que sin duda el retrato de Dorian Gray es su más ambiciosa metáfora. En, la decadencia de la mentira, Wilde ya se ha emancipado de la tutela pre-rafaelita y campa a sus anchas por su propia concepción del arte y de la vida, que representaba, a su juicio, una segunda vida del movimiento estético, cuando no era, como hemos visto, sino una infusión de todas las ideas que le habían deslumbrado, expuestas, eso sí, con un desparpajo, un gusto, un estilo y una gracia solo suyas. Lo primero que seduce en estos textos es la sofisticación de la prosa, construida con una ilusión conversacional, en parte gracias a esa estructura dialógica, de la que el recuerdo de Platón nunca está lejos, que le permite una muy eficaz y a ratos deslumbrante dramatización del pensamiento. A lo largo de sus disquisiciones, Wilde aprovecha con sagacidad sus intuiciones y maneja con virtuosismo su prodigiosa memoria, sustentada por una enorme y matizada cultura en cuyo centro late con especial intensidad su devoción por Grecia, ese país fantástico adorado ya durante el romanticismo y que en realidad había sido inventado, en el siglo XVIII y en Alemania, por Johann Winkkelmann, a quien justamente Walter Peitar dedicaría uno de sus más inspirados ensayos. Con respecto al romanticismo, hay, en, la decadencia de la mentira, una distancia con Edward Swartz y su concepción de la naturaleza que resulta muy esclarecedora. En apariencia parece que Wilde se desvincula de los románticos, cuando en realidad no hace sino perfeccionar su empresa. Al expresar un enérgico rechazo hacia la naturaleza en favor de la artificiosidad del arte, no está sino culminando un proceso que empezó a finales del XVIII con una sacralización del paisaje, a su vez un fenómeno religioso ocasionado por el extrañamiento del mundo, súbitamente abandonado por los dioses. En Wilde, ahora, esa ansiedad romántica ha sufrido una importante metamorfosis y ya ha pasado a un estadio superior e inevitable, la deificación del arte, una nueva religión en la que el artista es su supremo sacerdote. La subjetividad crítica de Wilde, heredada, como se ha señalado, de Peitar, alcanza su punto culminante en, el retrato del S.R.W. H., donde se llega incluso a representar una genuina parodia del método. Apropiándose de una teoría según la cual el destinatario de buena parte de los sonetos de Shakespeare habría sido uno de los actores adolescentes que encarnaban papeles femeninos en la escena isabelina, Wilde construye un relato, pues como tal se debe considerar también, en el que todos los personajes son víctimas de los vicios interpretativos de la época. La ansiedad por descifrar presuntas confesiones autobiográficas en la obra de Shakespeare era una práctica muy común desde el siglo XVIII. Howard Swartz había declarado que los sonetos eran la llave con que el poeta había guardado los secretos de su corazón. Y, por otro lado, Wilde parece burlarse de sus propios procedimientos con esa contagiosa obsesión por el personaje ilusorio, pero tan memorable, de Willie Hugues. Pero más allá de eso, lo que importa advertir en este texto prodigioso es que, con la excusa de esa pesquisa biográfica, Wilde construye una lectura detallada de toda la secuencia poética en la que hace restallar su erudición, exhibe su inteligencia, su gusto, su especial capacidad para desentrañar el matiz de un verso, para discriminar, celebrar y, en fin, sacar a la luz la secreta arquitectura del conjunto y que, al final, conforma una de las interpretaciones saquespeareanas más hondas que se han escrito. La publicación de El retrato de Dorian Grayen representa el momento de máximo esplendor de Oscar Wilde, que tan solo cinco años más tarde vería cómo se apagaba su mundo de la noche a la mañana. En el prefacio que escribió para la edición de, en realidad una serie de aforismos, inspirados, como se ha dicho, en Gautier, sintetizó y reivindicó su teoría estética en respuesta a las severas críticas que recibió, tanto en el orden moral como en el literario. En este sentido, el crítico como artista, debe leerse como una elaboración inextenso de las ideas resumidas en el prefacio, una puesta en práctica de su ideario y una contundente defensa de la labor del crítico, a su juicio devaluada por el periodismo sensacionalista y por la vigilante moralidad victoriana. Para Wilde, el arte está hecho para ser pensando, más que contemplado o superficialmente leído, y el crítico es el supremo artista de ese oficio. La mejor crítica, como en el caso de Walter Péter, pero también de la Angino en de lo sublime, es una autobiografía espiritual. En eso consiste la crítica más elevada, en el registro de la propia alma. Es más fascinante que la historia, pues se refiere sólo a uno mismo. Es más placentera que la filosofía, pues el tema del que se ocupa es concreto y no abstracto, es real y no vago. Es la única forma civilizada de autobiografía, pues trata no de los acontecimientos, sino de los pensamientos de la propia vida, y no de los accidentes físicos impuestos por las circunstancias, sino de los estados de ánimo espirituales y las pasiones imaginativas de la inteligencia. Siempre me ha divertido esa tonta vanidad de los escritores y artistas de nuestro tiempo que parecen imaginar que la función primordial del crítico es parlotear sobre sus obras de segunda categoría. Lo mejor que puede decirse de la mayor parte del arte creativo moderno es que es un poco menos vulgar que la realidad, por eso el crítico, con su fino sentido de la distinción y su instinto por el refinamiento delicado, preferirá mirar en el espejo plateado u observar a través del velo entretejido y apartará los ojos del caos y el clamor de la vida real, aunque el espejo esté empañado o el velo rasgado. Su único objetivo es relatar sus propias impresiones. Es. Para el para quien se pintan los cuadros, se escriben los libros y se da forma al mármol. A lo largo de toda la era victoriana, muchos artistas e intelectuales ingleses desarrollan una peculiar conciencia política, provocada por la repentina visibilidad de la pobreza que la revolución industrial había traído consigo y también debida a un agotamiento religioso, a una traslación laica de los valores cristianos que está en los fundamentos de muchas organizaciones sociales y caritativas de la época, como la sociedad fabiana, de la que surgiría, en los albores del 900, el partido laborista. Wilde manifestó siempre su simpatía por los Fabianos, los anarquistas e incluso las feministas. Ya William Morris, el exquisito decorador, había escrito textos en los que secundaba la utopía socialista, siempre imbuido al mismo tiempo de una fuerte y heterodoxa pulsión mística. Y es a la luz de esa extraña aleación entre elitismo, esteticismo, caridad, cristianismo y laicismo como hay que entender un ensayo tan iluminador y tan ingenuo como, el alma del hombre con el socialismo, en el que Wilde ve el comunismo como la tierra prometida de su teoría individualista y estética. Al convertir la propiedad privada en un bien común y reemplazar la competencia por la cooperación, el socialismo, el comunismo o como queramos llamarlo, hará que la sociedad vuelva a ser un organismo saludable y garantizará el bienestar material de cada miembro de la comunidad. De hecho, proporcionará a la vida la base y el entorno adecuados. Aunque, para que se produzca el pleno desarrollo de la vida hasta su perfección más elevada, será necesaria una cosa más, el individualismo. Si el socialismo es autoritario, si hay gobiernos armados de poder económico como lo están ahora de poder político, si, en una palabra, vamos a tener tiranías industriales, el estado final del hombre será peor que al principio. En la actualidad, debido a la existencia de la propiedad privada, muchas personas pueden desarrollar un limitado individualismo. No tienen necesidad de trabajar para ganarse la vida o pueden permitirse escoger la esfera de actividad que les resulta más afín y placentera. Son los poetas, los filósofos, los científicos, los hombres de cultura, en una palabra, las verdaderas personas, las que se han realizado a sí mismas y aquellas en quienes la humanidad se realiza en parte. Sin embargo, también hay muchas personas que, al no disponer de propiedad privada y vivir siempre al borde de la inanición, se ven obligados por la perentoria, irracional y degradante tiranía de la necesidad a trabajar como bestias de carga y a desempeñar trabajos que no son de su agrado. Son los pobres, y entre ellos no hay que esperar modales elegantes, elocuencia cautivadora, civilización, cultura, refinamiento en los placeres ni alegría de vivir. Su fuerza colectiva es muy provechosa para la prosperidad material de la humanidad. Pero se trata de un provecho puramente material, y el pobre carece de la menor importancia. No es más que un átomo infinitesimal de una fuerza que, lejos de protegerle, le aplasta, de hecho, lo prefiere aplastado, pues así es mucho más obediente. Ese misticismo laico que animó al socialismo europeo hasta muy entrado el siglo XX resuena con especial patetismo en, de profundis, el testamento de Óscar Waildi del movimiento estético en su conjunto. Es curioso, en primer lugar, advertir que el género epistolar le obliga de algún modo a ofrecer una última muestra de su talento dramático, de su capacidad para pensar a través del diálogo, su herramienta crítica predilecta. Además de ofrecer un relato pormenorizado de su proceso y de su encarcelamiento, el texto es una de las indagaciones morales más osadas y honestas que dio la literatura victoriana. Aquí Waildi revela, ya sin afectaciones, la profundidad de la máscara que siempre había exhibido. La carta abunda en conmovedoras reflexiones, en pequeños cuadros de género que se cuentan entre lo mejor de su obra, como el momento en que trata de demostrarle al insufrible Boussi, con la descripción de un simple gesto, lo que éste nunca ha sido capaz de sentir. Cuando me sacaron de la cárcel para ir al tribunal de quiebras escoltado por dos policías, Rahabi esperó en el largo y tétrico pasillo para poder quitarse el sombrero en presencia de la multitud mientras yo pasaba ante él, esposado y con la cabeza gacha. Hay hombres que han ido al cielo por gestos más pequeños. Con ese mismo espíritu y ese mismo amor los santos se arrodillaban a lavar los pies de los pobres, o se agachaban a besar al leproso en la mejilla. Nunca le he dicho una palabra al respecto. Ni siquiera sé si sabe que soy consciente de su comportamiento. No es algo que uno pueda agradecer de manera formal ni con palabras formales, lo guardo en la cámara del tesoro de mi corazón. Tras el relato de su relación con Lord Alfred Douglas y la inevitable lista de agravios, Wilde, en la segunda parte de la carta, trata de reivindicar su vida, su credo estético y moral, con un significativo desplazamiento hacia un cristianismo pagano donde la figura de Jesús se convierte en la encarnación del artista, en un discípulo, casi un contemporáneo, de Sócrates y Platón, en la culminación de su pasión helénica. Hay por supuesto una identificación por parte de Wilde con el martirio de Cristo. Los Evangelios, en su original griego, fueron su lectura más asidua durante los últimos meses de su confinamiento. No es de extrañar, pues, que la noche antes de su muerte se convirtiera al catolicismo en el que había nacido. Veo una relación mucho más íntima e inmediata entre la verdadera vida de Cristo y la verdadera vida del artista, y me produce un profundo placer pensar que, mucho antes de que el dolor me hubiera encadenado a su rueda, yo había escrito en el alma del hombre que quien quiera llevar una vida cristiana deberá ser él mismo, y había escogido como modelo no sólo al pastor en la montaña y al prisionero en su celda, sino también al pintor para quien el mundo es un desfile y el poeta para quien el mundo es una canción. Recuerdo haberle dicho una vez a André Chiden un café parisino que, aunque la metafísica no me interesaba demasiado y la moralidad no me interesaba lo más mínimo, no había nada que hubieran dicho Platón o Cristo que no pudiera trasladarse directamente a la esfera del arte para encontrar allí su plenitud más completa. Fue una generalización tan profunda como novedosa. En otro momento, sintetiza orgulloso su programa estético y vital, como si no quisiera que su caída modificara o empañara su esplendor pasado. Los dioses me habían dado casi todo. Tenía genio, un nombre distinguido, una elevada posición social, brillantez y osadía intelectual, hice del arte una filosofía y de la filosofía un arte, cambié la forma de pensar de la gente y el color de las cosas, no había nada que yo dijera que no causara pasmo. Tomé el teatro, la forma más objetiva que conoce el arte, y lo convertí en una forma de expresión tan personal como la lírica o el soneto, al mismo tiempo que ampliaba su alcance y enriquecía su caracterización. El teatro, la novela, el poema rimado o en prosa, los diálogos sutiles o absurdos, todo lo que tocaba lo embellecía con una nueva forma de belleza, hice que la verdad incluyera tanto lo verdadero como lo falso, y demostré que lo falso y lo verdadero son meras formas de existencia intelectual. Traté el arte como la realidad suprema y la vida como un mero modo de ficción, desperté la imaginación de mi siglo de tal modo que creó mitos y leyendas en torno a mí, resumí todos los sistemas en una sola frase y toda la existencia en un epigrama. Pero en realidad todo, incluso el pasado, había cambiado. El tránsito se resume en la elocuente modulación de una frase. Al final de, el renacimiento inglés del arte, Wilde trataba de instruir a su joven auditorio con una de sus memorables sentencias. El secreto de la vida está en el arte, que ahora, en, de profundis, se muda en un contundente, el secreto de la vida es el sufrimiento, el único y postrer legado moral que pretende dejarle a su amante, su último aforismo. Wilde, como sus maestros y sus colegas del movimiento estético, había olvidado que, a pesar de sus esfuerzos, la sociedad en la que vivían, esa nueva organización industrializada de la que tanto abominaban, seguía existiendo y trabajando a sus espaldas. Aquella generación inolvidable que propició la que quizás sea la última manifestación de la belleza en Occidente, creó para sus hijos un mundo de fantasía y contemplación que muy pronto sería aniquilado para siempre en la Primera Guerra Mundial. Andreu Jaume. Sobre esta edición. Del grueso de la obra de Oscar Wilde la edición utilizada ha sido Oscar Wilde, The Complete Works, Londres, Harper Coyins, se ha llevado a cabo una selección cronológica de aquellos textos que, más allá de su aparente clasificación genérica, pueden considerarse expresión del pensamiento crítico de su autor. Por ello se incluyen tanto diálogos especulativos, procedentes de su libro Intentials. Como conferencias, artículos, aforismos o incluso una carta, de profundis, que, a pesar de haber sido publicada en su correspondencia, es evidente que ya se puede considerar la culminación de su obra ensayística. Las notas al pie, marcadas con asterisco, son del traductor. Al final, junto al historial bibliográfico de los textos, se incluyen las notas numeradas del editor, en las que se han procurado explicar las escasas referencias que no se entienden claramente en el texto. Por último, se añade también una cronología del autor para que el lector pueda articular la información dada en el prólogo, los textos y las notas. J. El Renacimiento Inglés del Arte. Entre las muchas deudas que hemos contraído con las supremas facultades estéticas de Goethe se cuenta la de haber sido el primero que nos enseñó a definir la belleza en términos de la mayor concreción posible, es decir, a reparar siempre en ella en sus manifestaciones específicas. Por eso, en la conferencia que tengo el honor de dictar hoy ante ustedes, no intentaré proporcionarles una definición abstracta de la belleza. Ni una fórmula universal para definirla, al estilo de la que buscaban las filosofías dieciochescas, y menos aún comunicarles algo que es, en esencia, incomunicable, y en virtud de lo cual un cuadro o un poema concretos nos producen un goce único y particular, más bien me propongo llamar su atención sobre las grandes ideas que caracterizan el gran renacimiento inglés del arte que se ha producido en este siglo, descubrir sus fuentes, dentro de lo posible, y prever su futuro hasta donde sea posible. Lo llamo nuestro Renacimiento Inglés porque es, sin duda, una especie de nuevo nacimiento del espíritu del hombre, igual que lo fue el gran renacimiento italiano del siglo XV, en su anhelo de un modo de vida más bello y refinado, en su pasión por la belleza física, en su atención exclusiva a la forma, en su búsqueda de nuevos elementos para la poesía, de nuevas formas artísticas y de nuevos goces imaginativos e intelectuales, y lo llamo nuestro movimiento romántico porque es nuestra expresión. Más reciente de la belleza. Hay quien lo ha descrito como un mero resurgir del pensamiento griego y también como una mera recuperación del sentir medieval. Yo diría más bien que ha sumado a esas formas del espíritu humano todo el valor artístico que pueden ofrecer la sutileza, la complejidad y la experiencia de la vida moderna, tomando del uno su claridad de visión y su calma imperturbable, y del otro su variedad de expresión y el misterio de su punto de vista. Pues qué es, como dijo Goethe, el estudio de los antiguos, sino un regreso al mundo real pues eso es lo que hacían, y qué es, como afirmó Mazzini, el medievalismo sino la individualidad. No cabe duda de que es de la unión del helenismo, con su amplitud, sus cuerdos propósitos y su calmosa posesión de la belleza, con el intenso individualismo adventicio y el apasionado colorido del espíritu romántico, de donde surge el arte del siglo XIX en Inglaterra, como si de la unión de Fausto y Helena de Troya surgiera el hermoso efebo euforión. Expresiones como, clásico, o, romántico, a menudo corren ciertamente el riesgo de convertirse en meras muletillas escolásticas. Debemos tener siempre presente que el arte sólo tiene una cosa que decir, para él sólo hay una ley suprema, la ley de la forma o la armonía. No obstante, podemos afirmar que entre el espíritu clásico y el romántico hay al menos la siguiente diferencia, que uno se centra en el tipo y el otro en la excepción. Las obras producidas bajo el espíritu romántico moderno ya no abordan las verdades permanentes y esenciales de la vida, lo que el arte se esfuerza en expresar es la situación momentánea de esto y el aspecto momentáneo de aquello. En la escultura, que es el arquetipo de uno de esos espíritus, el sujeto predomina sobre la situación, en la pintura, que lo es del otro, la situación predomina sobre el sujeto. Hay, pues, dos espíritus, el helénico y el romántico, de los que puede decirse que conforman los elementos esenciales de nuestra tradición intelectual y de nuestro patrón permanente del gusto. Y, por lo que se refiere a su origen, en el arte, como en la política, todas las revoluciones comparten un mismo origen, el deseo por parte del hombre de una forma más noble de vida, de un método más libre y de una oportunidad de expresión. Sin embargo, creo que al valorar el espíritu sensual e intelectual que preside nuestro renacimiento inglés, cualquier intento de aislarlo del progreso, el movimiento y la vida social de la época que lo ha producido equivaldría a despojarlo de su verdadera vitalidad y, posiblemente, a confundir su verdadero significado. Y al desenmarañar de los fines y propósitos de este ajetreado mundo moderno los fines y los propósitos que tienen que ver con el arte y el amor al arte, debemos tener en cuenta muchos grandes acontecimientos históricos que parecen opuestos a cualquier sentimiento artístico. De modo que, por ajeno que pueda parecer nuestro renacimiento inglés, con su apasionado culto a la belleza pura, su inmaculada devoción a la forma y su naturaleza exclusiva y sensible, a cualquier arrebatada pasión política o a la voz áspera de la gente ruda que se alza en rebeldía, es en la revolución francesa donde debemos buscar el factor primordial de su origen y la primera condición para su nacimiento, esa gran revolución de la que todos somos hijos aunque las voces de algunos se alcen a menudo en su contra, una revolución hasta la que, en una época en la que incluso espíritus como los de Coulry y Wordsworth se amilanaban en Inglaterra, llegaron nobles mensajes de amor de Allende el océano procedentes de esta joven república. Es cierto que nuestro sentido moderno de la continuidad histórica ha demostrado que ni en la política ni en la naturaleza hay revoluciones sino sólo evoluciones, y que el preludio a esa feroz tormenta que barrió Francia e hizo que todos los reyes de Europa temieran por sus tronos, sonó en la literatura años antes de que cayera la bastilla y fuese tomado el palacio. El camino a esas sangrientas escenas junto al Sena y el Loira lo empavesó el espíritu crítico de Alemania e Inglaterra, que acostumbró a los hombres a someter todo a la prueba de la razón o la utilidad, o a ambas cosas, mientras que el descontento de la gente en las calles de París fue el eco que siguió a la vida de Emilie Huérzar. Pues Rousseau, junto a un lago silencioso y rodeado de montañas, había llamado a la humanidad a regresar a la Edad Dorada que aún sigue extendiéndose ante nosotros y predicado el retorno a la naturaleza con una apasionada elocuencia cuya música todavía resuena en nuestro cortante aire norteño. Goethe y Scott habían sacado la aventura de la prisión en que había yacido tantos siglos, y que es la aventura sino la humanidad. Sin embargo, en las entrañas de la propia revolución, y en la tormenta y el terror de esa época tan violenta, había ocultas unas tendencias que, llegado el momento, el renacimiento artístico supo poner a su servicio, en primer lugar, una tendencia científica que ha dado a luz a una progenie de titanes más bien ruidosos, aunque en la esfera de la poesía no haya dejado de dar buenos frutos. Y no sólo por haber añadido entusiasmo a esa base intelectual en la que radica su vigor, o por esa influencia aún más obvia en la que pensaba Huérrez Huérrez cuando dijo muy noblemente que la poesía era meramente la expresión apasionada frente a la ciencia, y que cuando la ciencia adoptara una forma de carne y hueso el poeta le prestaría su espíritu divino para colaborar en la transfiguración. Tampoco me quiero extender demasiado sobre la gran emoción cósmica y el profundo panteísmo de la ciencia a los que los versos de Shelley y Swinbar han procurado su primera y su última gloria, sino más bien sobre su influencia en el espíritu artístico al preservar esa observación cercana y el sentido del límite además de la claridad de la visión que son características del artista verdadero. La gran regla dorada del arte y de la vida, escribió William Blake, es que cuanto más claro, nítido y definido sea el límite, más perfecta será la obra de arte, y que cuanto menos claro y preciso sea, más obvio será que se trata de una mala imitación y de un plagio falto de maña. Los grandes inventores de todas las épocas lo sabían, Miguel Ángel y Alberto Durero son famosos por eso y sólo por eso, en otro momento escribe con la sencilla claridad de la prosa decimonónica, generalizar es ser un idiota. Y ese amor por el concepto claro, esa claridad de la visión, ese sentido artístico del límite, es la característica de todas las grandes obras y de la poesía, de la visión de Homero, igual que de la de Dante, Kitsy William Morris o de la de Chaucero Teócrito. Radica en la base de cualquier obra noble realista y romántica en contraposición a las insulsas y vacías abstracciones de nuestros poetas dieciochescos y de los dramaturgos clásicos franceses, o las vagas espiritualidades de la escuela sentimental alemana, se opone a sí mismo a ese espíritu de trascendentalismo, que fue también la raíz y el fruto de la gran revolución, y que subyace a la desapasionada contemplación de Huertz, su arcida alas y energía al vuelo de Águila de Seley, y que en la esfera de la filosofía, aunque desplazado por el materialismo y el positivismo de nuestros días, legó dos grandes escuelas de pensamiento, la escuela de Newman a Oxford y la de Emerson a Norteamérica. No obstante, dicho espíritu de trascendentalismo es ajeno al espíritu del arte. Pues el artista no puede aceptar ninguna esfera de la vida a cambio de la propia vida. Para él no hay escapatoria a su vínculo terrenal, ni siquiera desea escapar. Él es sin duda el único realista verdadero. El simbolismo, que es la esencia del espíritu trascendental, le es ajeno. La imaginación metafísica de Asia creará por sí misma el monstruoso ídolo de muchos pechos de Efeso, pero para el griego, como artista puro, esa obra coincide mejor con la vida espiritual que concuerda más. Claramente con los hechos perfectos de la vida física. La tormenta de la revolución, como dijo André Sieniar, apaga la antorcha de la poesía. La verdadera influencia de tan terrible cataclismo no ha durado precisamente poco tiempo, al principio el deseo de igualdad parece haber producido personalidades de estatura más gigantesca y titánica de lo que jamás había conocido el mundo. La gente oyó la lira de Byron y las legiones de Napoleón, fue un periodo de pasiones y desesperanza desmesuradas, la ambición y el descontento eran la nota general de la vida y el arte, fue una época de revueltas, una fase por la que debe pasar el espíritu humano, pero en la que no puede demorarse, pues el objetivo de la cultura no es la rebelión sino la paz, los valles peligrosos donde ejércitos ignorantes chocan de noche no pueden ser el hogar de aquella a quien los dioses han destinado a las frescas altiplanicies, las cumbres soleadas y los aires tranquilos. Y muy pronto ese deseo de perfección que está en la base de la revolución encontró en un joven poeta inglés su encarnación más completa y más perfecta. Fidias y los logros del arte griego están anunciados en Homero, Dante prefigura para nosotros la pasión, el colorido y la intensidad de la pintura italiana, la moderna afición por el paisaje data de Rouseau y es en Kitz donde se discierne el inicio del renacimiento artístico de Inglaterra. Byron era un rebelde y se leyó un soñador, pero en la calma y la claridad de su visión, en su perfecto dominio de sí mismo, su infalible instinto por la belleza y en su reconocimiento de un reino distinto para la imaginación, Kitz fue el artista puro y sereno, el precursor de la escuela pre-Rafaelita y del gran movimiento romántico del que voy a hablar. Es cierto que Black, antes que él, había reclamado una misión elevada y espiritual para el arte y se había esforzado por elevar el diseño al nivel ideal de la poesía y la música, pero el distanciamiento de su visión, tanto en la pintura como en la poesía, y la imperfección de su técnica le habían impedido ejercer una verdadera influencia. Es en Kitz donde el espíritu artístico de este siglo encontró por primera vez su encarnación absoluta. ¿Y qué eran estos pre-Rafaelitas? Si preguntan a las nueve décimas partes del público británico qué significa la palabra, estética, responderán que así es como se dice, afectación, en francés o, zócalo, en alemán, y si preguntan por los pre-Rafaelitas, les hablarán de una pandilla de jóvenes excéntricos para quienes una especie de equivocación divina y una torpeza sagrada en el dibujo era una obra de arte. Ignorarlo todo de sus grandes hombres constituye uno de los elementos imprescindibles de la educación inglesa. La de los pre-Rafaelitas es una historia muy sencilla. En Londres, unos cuantos jóvenes poetas y pintores, todos ellos apasionados admiradores de Kitz, adquirieron la costumbre de reunirse para hablar de arte, el resultado de tales conversaciones fue que el farisaico público inglés salió de pronto de su apatía habitual al oír que había en su seno un grupo de jóvenes decididos a revolucionar la pintura y la poesía inglesa. Se llamaron a sí mismos la hermandad pre-Rafaelita. En Inglaterra, tanto entonces como ahora, basta con que uno trate de producir cualquier obra seria y hermosa para que pierda sus derechos como ciudadano, y, por si fuera poco, la hermandad pre-Rafaelita, entre quienes le sonarán los nombres de Dante Rossetti, Howlman, Hunt y Milei, tenía de su parte tres cosas que el público inglés no perdona jamás, juventud, fuerza y entusiasmo. La sátira, siempre tan estéril como vergonzosa y tan inane como insolente, les rindió el habitual homenaje que la mediocridad ofrece al genio, causando, como siempre, un infinito daño al público, al cegarlo ante lo que es bello y enseñarle esa irreverencia que está en el origen de toda la vileza y estrechez de miras ante la vida, pero que no daña en absoluto al artista, sino que más bien le confirma lo acertado de su obra y de su propósito. Pues estar en desacuerdo en todo con tres cuartas partes del público británico es uno de los primeros elementos de cordura y uno de los mayores consuelos en cualquier momento de duda espiritual. Por lo que se refiere a las ideas que esos jóvenes aportaron a la regeneración del arte inglés, puede verse en la base de sus creaciones artísticas un deseo de dar al arte un valor espiritual más profundo además de un valor más decorativo. Se hacían llamar pre-rafaelitas, no porque imitaran a los primeros maestros italianos, sino porque en la obra de éstos, contrapuesta a las fáciles abstracciones de Rafael, encontraron un mayor realismo de la imaginación, un cuidadoso realismo de la técnica, una visión al mismo tiempo más ferviente y más vívida y una individualidad más íntima e intensa. Y es que no basta con que una obra de arte se ajuste a las exigencias estéticas de su época, para causarnos un gozo permanente debe poseer también la impronta de una clara individualidad, una individualidad alejada de la del común de los mortales y que llegue hasta nosotros sólo en virtud de cierta novedad y sorpresa en la obra y por canales cuya misma extrañeza nos disponga más a darle la bienvenida. La personalité, dijo uno de los mayores críticos franceses, Boyle C. E. Kinnou Saubera. Pero por encima de todo predominaba una vuelta a la naturaleza, esa fórmula que parece convenir a tantos y tan diversos movimientos, sólo dibujarían y pintarían lo que tuvieran ante sus ojos, se esforzarían por imaginar las cosas tal como ocurrían en realidad. Luego llegaron a la vieja casa de Blackfriars Bridge, donde acostumbraba a trabajar y reunirse la joven hermandad, dos jóvenes de Oxford, Edward Burney Jones y William Morris, este último, un maestro del diseño exquisito y de la visión espiritual, sustituyó el sencillo realismo del principio por un espíritu más exquisito, una devoción por la belleza aún más inmaculada y una búsqueda más intensa de la perfección. Está más vinculado a la escuela de Florencia que a la de Venecia, pues intuye que la imitación de la naturaleza es un elemento perturbador en el arte imaginativo. El aspecto visible de la vida moderna no le interesa, prefiere volver eterno todo lo que es hermoso en las leyendas griegas, italianas y celtas. Amo a Urisle. Debemos una poesía cuya perfecta precisión y claridad verbal y de visión no ha sido superada en la literatura de nuestro país, y a través del resurgimiento de las artes decorativas ha procurado a nuestro individualista movimiento romántico la idea y el factor social. Pero la revolución llevada a cabo por este grupo de jóvenes, ayudados por la impecable y ferviente elocuencia de Raskin, no fue sólo de idea sino de ejecución, no sólo de concepto sino de creación. Las grandes eras en la historia del desarrollo de todas las artes han sido épocas no de mayor interés o entusiasmo por el arte, sino ante todo de avances técnicos. El descubrimiento de las canteras de mármol en las purpúreas quebradas del monte Pentélico y en las colinas de la isla de Paros ofreció a los griegos la oportunidad de expresar esa vitalidad intensificada de la acción, ese humanismo sensual y sencillo, que no podía lograr el escultor egipcio trabajando laboriosamente el duro pórfido y el granito rosado del desierto. El esplendor de la escuela veneciana empezó con la introducción de la nueva pintura al óleo. Los avances en la música moderna se han debido por entero a la invención de nuevos instrumentos, y no a un mayor interés social de los músicos. El crítico puede esforzarse en atribuir las resoluciones diferidas de Beethoven a su intuición de lo incompleto del espíritu intelectual moderno, pero el artista habría respondido, igual que hizo otro después, que busquen las quintas y nos dejen en paz. Y lo mismo ocurre en poesía, todo ese amor por ciertos curiosos metros franceses como la vallade, el vilanelle y el rondel, todo ese interés por las aliteraciones elaboradas y las palabras y los estribillos curiosos que vemos en Dante Rossetti y Swinburne no son más que un intento de perfeccionar la flauta, la viola y la trompeta con las que el espíritu de la época y los labios del poeta pueden producir la música de sus muchos mensajes. Y lo mismo con nuestro movimiento romántico, es una reacción contra la técnica vacía y convencional y contra la floja ejecución de la poesía y la pintura anteriores, que se muestra en la obra de pintores como Rossetti y Burne-Jones mediante un mayor esplendor del color y un diseño más intricado e imaginativo del que el arte imaginativo inglés había mostrado hasta entonces. En la poesía de Rossetti y en la poesía de Maurice, Swinburne y Tennyson, a ese otro valor meramente intelectual se oponen una perfecta precisión y elección del lenguaje, un estilo intachable y osado, una búsqueda de melodías dulces y preciosas y una conciencia del valor musical de las palabras. En ese aspecto coinciden con el movimiento romántico francés, cuya nota más característica la dio Théopile Gautier cuando aconsejó al joven poeta que leyese a diario el diccionario, pues era el único libro útil para un poeta. De modo que, mientras la técnica se complica de ese modo y resulta tener cualidades eternas e incomunicables, cualidades enteramente satisfactorias para el sentido poético y que no requieren, para conseguir su efecto estético, de grandilocuentes visiones intelectuales, de críticas profundas a la vida o siquiera de emociones humanas apasionadas, el espíritu y el método de trabajo del poeta, lo que la gente llama su inspiración, no ha escapado a la influencia controladora del espíritu artístico. No es que la imaginación haya perdido sus alas, sino que nos hemos acostumbrado a contar sus pulsaciones innumerables, a calcular su fuerza ilimitada y a gobernar su libertad ingobernable. A los griegos, esa cuestión de las condiciones de la producción poética y del lugar ocupado por la espontaneidad o la artificialidad en cualquier obra de arte, les fascinaba de manera particular. La encontramos en el misticismo de Platón y en el racionalismo de Aristóteles. Aparece después en el Renacimiento italiano agitando la imaginación de hombres como Leonardo da Vinci. Schiller intentó ajustar el equilibrio entre forma y sentimiento, y Goethe se esforzó en calcular la posición de la artificialidad en el arte. La definición que dio Erdschwarz de la poesía como la emoción recordada con tranquilidad, puede tomarse como un análisis de una de las etapas por las que tiene que pasar toda obra imaginativa, y en el Kitz, deseoso de componer sin esta fiebre, cito de una de sus cartas y en su deseo de sustituir el ardor poético por un, poder más tranquilo y pensativo, podemos reconocer el momento más importante en la evolución de esa vida artística. La cuestión apareció también pronto y de manera extraña en la literatura norteamericana, no necesito recordarles hasta qué punto impresionó y agitó a los jóvenes poetas del romanticismo francés el análisis de Edgar Allan Poe del funcionamiento de su propia imaginación al crear esa obra suprema imaginativa que conocemos con el título de El Cuervo. En el último siglo, cuando el elemento intelectual y didáctico se había infiltrado en el reino de la poesía, un artista como Goethe se vio obligado a quejarse de las pretensiones de inteligibilidad. Cuanto más incomprensible para el entendimiento sea un poema, tanto mejor, dijo una vez, reafirmando la absoluta supremacía de la imaginación en la poesía y de la razón en la prosa. En cambio, en este siglo, el artista debe reaccionar contra las facultades emocionales, contra las pretensiones del mero sentimiento y la sensibilidad. La simple demostración de alegría no es poesía, como no lo es la simple demostración de dolor, y las verdaderas experiencias del artista son siempre las que no encuentran expresión directa, sino que se reúnen y son absorbidas en una forma artística que parece, a juzgar por tales experiencias, totalmente ajena y alejada de ellas. El corazón contiene pasión, pero sólo la imaginación contiene poesía, afirma Charles Baudler. Esa fue también la lección que Théopile Gautier, el más sutil de los críticos modernos y el más fascinante de los poetas modernos, no se cansó jamás de enseñar, a todo el mundo le conmueve un amanecer o un atardecer. Lo que distingue al artista no es tanto la capacidad de sentir la naturaleza como la de representarla. La total subordinación de todas las facultades intelectuales y emocionales al principio poético vital e inspirador es el indicio más claro de la fuerza de nuestro renacimiento. Hemos visto obrar el espíritu artístico, primero en la esfera técnica y gozosa del lenguaje, la esfera de la expresión contrapuesta al sujeto, y lo hemos visto controlar después la imaginación del poeta al tratar del sujeto. Y ahora quiero hacerles reparar en su forma de operar al elegir el sujeto. El reconocimiento de un reino separado para el artista, la conciencia de la absoluta diferencia entre el mundo del arte y el mundo de los hechos reales, entre la elegancia clásica y la realidad absoluta, constituye no sólo el elemento esencial de cualquier atractivo estético, sino la característica de cualquier gran obra imaginativa y de todas las grandes épocas de la creación artística, tanto de la época de Fidias como de la de Miguel Ángel, la de Sófocles o la de Goethe. El arte nunca se ha ido perjudicado por mantenerse al margen de los problemas sociales de su tiempo, más bien es así como lleva a cabo lo que más deseamos. Para la mayoría de nosotros la vida real es la vida que no llevamos, y así, manteniéndose fiel a la esencia de su propia perfección, celoso de su propia e inabarcable belleza, es menos probable que olvide la forma y se deje arrastrar por el sentimiento o que acepte la pasión de la creación como sustituto de la belleza de la cosa creada. El artista es sin duda un hijo de su tiempo, pero el presente le preocupa tan poco como el pasado, pues, como el filósofo de la visión platónica, el poeta es el espectador de todo tiempo y toda existencia. Para él ninguna forma es obsoleta, ni ningún sujeto caduco, más bien toda la vida y pasión que el mundo ha conocido, en los desiertos de Judea o en los valles de Arcadia, junto a los ríos de Troya o de Damasco, en las ajetreadas y feas calles de las ciudades modernas o en los adorables caminos de Kamalat, se extienden ante él como un pergamino desplegado, todo sigue relacionado con la vida hermosa. Cogerá todo lo que sea salutífero para su espíritu y ni una cosa más, escogerá algunos hechos y rechazará otros con el pausado dominio artístico de quien está en posesión del secreto de la belleza. Hay desde luego una actitud poética que debe adoptarse ante todas las cosas, pero no todas las cosas son sujetos válidos para la poesía. El verdadero artista no admitirá en la casa inviolable y sagrada de la belleza nada que sea áspero o perturbador, nada que produzca dolor, nada que sea discutible ni motivo de discrepancias. Puede impregnarse, si lo desea, de los problemas sociales de su tiempo, de las leyes de pobreza y de los impuestos locales, del libre comercio, el bimetalismo y otras cosas por el estilo, pero cuando escriba sobre tales asuntos, será, como lo expresó noblemente Milton, con la mano izquierda, en prosa y no en verso, en un panfleto y no en un poema lírico. Byron carecía de este exquisito espíritu de elección artística, Wordsworth tampoco lo tenía. En la obra de ambos hay muchas cosas que debemos rechazar y que no nos proporcionan esa sensación de reposo calmado y perfecto que debería ser el efecto de toda obra imaginativa. En cambio, parece haberse encarnado en Kits, y en su deliciosa, oda a una urna griega, encontró su expresión más clara y perfecta, en el desfile del paraíso terrenal y en los caballeros y damas de Burney Jones está la nota dominante. De nada sirve animar a la musa de la poesía, ni siquiera con una nota de clarín. Como la de Whitman, a emigrar de Grecia y Jonia para colocar un cartel de. Ausente, o, se alquila, en las rocas del nevado Parnaso. La llamada de Calíope no ha concluido, como no han finalizado las épicas de Asia, ni ha callado la esfinge, ni se han secado las fuentes de Castalia. Pues el arte es la vida misma y no sabe nada de la muerte, es el arte absoluto y le traen sin cuidado los hechos, comprende como recuerdo haber oído decir a Swinburne en una cena que Aquiles es más genuino y real que Wellington, y no sólo más noble e interesante como arquetipo, sino más auténtico y real. La literatura debe basarse siempre en un principio y las consideraciones temporales no son tal cosa. Pues para el poeta todos los tiempos y lugares son uno, la materia con la que trata es eterna y eternamente igual, ningún tema es inadecuado y ningún pasado o presente son preferibles. El silbido del vapor no le asusta, y las flautas de Arcadia no le fatigan, para él sólo hay una época, el momento artístico, sólo hay una ley, la de la forma, sólo un país, el de la belleza, un país ciertamente apartado del mundo real y sin embargo más sensual por ser más duradero, sereno, con esa serenidad de los rostros de las estatuas griegas, una serenidad que procede no del rechazo, sino de la aceptación de la pasión, una serenidad que la tristeza y la desesperación no pueden perturbar. Sino sólo intensificar. Y así ocurre que quien más se aleja de su época es quien mejor la refleja, porque ha despojado a la vida de todo lo que es accidental y transitorio, y la ha desnudado de esa, bruma de familiaridad que nos enturbia la vida. Esas extrañas y vilas de ojos enloquecidos fijos eternamente en el torbellino del éxtasis, esos titánicos profetas de miembros fornidos que cargan con el misterio y los secretos de la tierra y que guardan y glorifican la capilla del Papa Sisto en Roma, no nos dicen más del verdadero espíritu del renacimiento italiano, del sueño de Sabonarola y de los pecados de Bourja, que todos los labriegos y cocineras del arte holandés del verdadero espíritu de la historia de Holanda. También en nuestros días, las tendencias más vitales del siglo XIX, la tendencia democrática y panteísta y la tendencia a valorar la vida por el arte, encontraron su más completa y perfecta expresión en la poesía de Shelley y Keats, que, a los ciegos ojos de la época, parecían errar en el desierto y predicar cosas vagas e irreales. Recuerdo una vez en que hablaba con el señor Burnellon sobre la ciencia moderna y me dijo, cuanto más materialista se vuelva la ciencia, más ángeles pintaré yo, sus alas son mi queja en favor de la inmortalidad del alma. Pero estas son especulaciones intelectuales que subyacen al arte. ¿Dónde encontraremos en las propias artes ese aliento de compasión humana que es la condición de cualquier obra noble? ¿Dónde encontraremos eso que Mazzini llamaría las ideas sociales en contraposición a las ideas meramente personales? ¿En virtud de qué puedo exigir para el artista el amor y la lealtad de los hombres y mujeres de este mundo? Creo que puedo responder a estas preguntas. El mensaje espiritual al que recurra el artista es cosa que concierne sólo a su alma. Puede recurrir al juicio final, como Miguel Ángel o a la paz, como Fra Angélico, puede recurrir al lamento fúnebre, como el gran ateniense, o a la alegría como el cantor de Sicilia, y nosotros hemos de limitarnos a aceptar sus enseñanzas, sabedores de que no podemos trocar la amarga mueca de Leopardi en sonrisa, ni perturbar con nuestro descontento la calma serena de Goethe. No obstante, como garantía de su verdad el mensaje debe llevar la llama de la elocuencia en los labios que lo pronuncian, y la gloria y el esplendor en la visión que es su testigo, y tan sólo una cosa lo justifica, la inmaculada belleza y la forma perfecta de su expresión, e ahí la idea social y el significado de la alegría en el arte. No la risa donde nadie debería reír, ni las llamadas a la paz donde no hay paz, ni siquiera en la pintura del sujeto, sino sólo el encanto pictórico, la maravilla del color y la grata belleza de su diseño. Probablemente casi todos ustedes hayan visto la gran obra maestra de Rubens que cuelga en la galería de Bruselas, ese grácil y maravilloso espectáculo del caballo y su jinete retratados en el momento más exquisito y orgulloso cuando los vientos se enredan en el rojo estandarte y el aire se ilumina por el brillo de la armadura y el destello del penacho. Pues bien, eso es la alegría en el arte, aunque esa colina dorada la hoy en los pies llagados de Cristo y el motivo de tan espléndida cabalgata sea la muerte del Hijo del Hombre. Pero este inquieto espíritu intelectual moderno nuestro no es lo bastante receptivo con el elemento sensual del arte, y por eso la verdadera influencia de las artes se nos oculta a tantos, sólo unos pocos, escapando a la tiranía del alma, han aprendido el secreto de esas horas en las que se ausenta el pensamiento. Y esa es, sin duda, la razón de la influencia que el arte oriental está ejerciendo en Europa, y de la fascinación por todo lo japonés. Mientras el mundo occidental se ha dedicado a depositar sobre el arte la insoportable carga de sus propias dudas intelectuales y la tragedia espiritual de sus pesares, Oriente se ha mantenido fiel a las condiciones primarias y pictóricas del arte. Al juzgar una estatua hermosa, la facultad estética se ve total y absolutamente complacida ante las espléndidas curvas de esos labios de mármol que callan ante nuestras quejas y ante el noble modelado de esos miembros incapaces de ayudarnos. En su aspecto primario una pintura no tiene más mensaje espiritual o significado que un exquisito fragmento de cristal veneciano o un azulejo azul de los muros de Damasco, es una superficie hermosamente coloreada, nada más. Los canales merced a los cuales toda obra pictórica imaginativa debería conmover, y de hecho conmueve el alma, no son los de las verdades de la vida, ni tampoco verdades metafísicas. Aunque ese encanto pictórico que por un lado no depende de ninguna reminiscencia literaria para conseguir sus efectos y por el otro no es el mero resultado de una habilidad técnica comunicable, procede de cierto manejo inventivo y creativo del color. Casi siempre en la pintura holandesa y a menudo en las obras de Giorgio Neoticiano es enteramente independiente de cualquier cosa decididamente poética en él. Sujeto, una especie de forma y elección técnica que es en sí misma enteramente satisfactoria, y es como dirían los griegos un fin en sí mismo. Y lo mismo ocurre con la poesía, la verdadera cualidad poética, la alegría de la poesía, nunca procede del sujeto, sino de un manejo inventivo del lenguaje rítmico, de lo que Kits llamó la, sensual vida del verso. El elemento musical acompañado de la profunda alegría del movimiento es tan dulce que, mientras las vidas incompletas de la gente normal y corriente carecen de la capacidad de sanar, la corona de espinas del poeta florece en forma de rosas para nuestro deleite, su desesperación embellece las espinas, y su dolor, como el de Adonis, es hermoso en su agonía, y, cuando se rompe el corazón del poeta, suena la música. ¿Y qué es eso de la salud en el arte? Nada tiene que ver con una sana crítica de la vida. Hay más salud en Baudelaire que en Kingsley. La salud es el reconocimiento del artista de las limitaciones de la forma con que trabaja. Es el honor y el homenaje que ofrece al material que utiliza, ya sea el lenguaje con todas sus glorias, o el mármol y el pigmento con las suyas, sabedor de que la verdadera hermandad de las artes consiste no en compartir los métodos, sino en producir, cada una de ellas, su propio medio individual, conservando sus límites objetivos y el mismo goce artístico. Dicho goce es similar al que nos ofrece la música, pues la música es el arte en el que la forma y la materia son siempre uno, el arte cuyo sujeto no puede separarse de su forma de expresión, el arte que de manera más completa cumple con el ideal artístico, y la condición a la que aspiran siempre las demás artes. ¿Y la crítica qué lugar debe ocupar en nuestra cultura? Bueno, creo que el primer deber de un crítico de arte es contener la lengua en todo momento y a propósito de todo, cest un gran avanti y de naboy riem feit, me is el nf outpass en abuser. Solo a través del misterio de la creación se puede llegar a conocer la cualidad de la cosa creada. Ustedes han visto patience cien noches y a mí tan solo una. Sin duda dicha sátira será más mordaz si sabemos algo acerca del sujeto de la misma, pero no debemos juzgar el esteticismo por la sátira del señor Gilbert. Del mismo modo que no debemos juzgar el esplendor del sol o del mar por el polvo que danza en el rayo de luz o la burbuja que estalla en la ola, tampoco debemos aceptar al crítico como una prueba del arte. Pues los artistas, como dice Emerson en alguna parte, solo se rebelan, igual que hacían los dioses griegos, unos a otros. Solo el tiempo puede mostrar su valor y lugar verdaderos. En este aspecto, también la omnipotencia está acorde con su época. El verdadero crítico nunca se dirige al artista sino tan solo al público. A él se refiere su valor. El arte no puede tener más pretensión que su propia perfección, la labor del crítico es hacer que el arte tenga también un objetivo social al enseñar a la gente con qué espíritu aproximarse a cualquier obra artística, cómo amarla y qué lecciones aprender de ella. Todas esas llamadas al arte para que armonice mejor con el progreso y la civilización modernos, y para que se convierta en el portavoz de la humanidad, esas llamadas al arte a, tener una misión, deberían hacerse al público. El arte que ha cumplido las condiciones de belleza ya ha cumplido todas las condiciones, corresponde al crítico enseñar a la gente a encontrar en la placidez del arte la expresión más elevada de sus pasiones más tormentosas. No tengo reverencia, dice Kitz, por el público, ni por nada que no sea el ser eterno, el recuerdo de los grandes hombres y el principio de belleza. Tales, pues, el principio que según creo guía y subyace a nuestro renacimiento inglés, un renacimiento polifacético y maravilloso, creador de grandes ambiciones y elevadas personalidades, que, a pesar de sus espléndidos logros en la poesía, las artes decorativas y la pintura, a pesar de la mayor gracia y elegancia en el vestir, el mobiliario de las casas y otras cosas por el estilo, sigue sin estar del todo completo. Pues no puede haber gran escultura, sin una bella vida nacional, y eso lo ha matado el espíritu comercial de Inglaterra, como no puede haber grandes obras de teatro sin una noble vida nacional, y eso también lo ha matado el espíritu comercial de Inglaterra. No es que la perfecta serenidad del mármol no pueda soportar la carga del espíritu intelectual moderno, o captar el fuego de la pasión romántica, la tumba del duque Lorenzo y la capilla de los Medici así lo demuestran, sino que como acostumbraba a decir Teopile Gautier, el mundo visible ha muerto, le monde visible ha disparu. Tampoco se trata de que la novela haya eliminado el teatro, como tratan de insinuar algunos críticos, y la mejor prueba es el movimiento romántico en Francia. Las obras de Balzac y Hugo crecieron juntas, es más, se complementaron, sin que ni uno ni otro se dieran cuenta. Mientras que las demás formas de la poesía pueden florecer en una era innoble, el espléndido individualismo del lírico, alimentado por su propia pasión e iluminado por su propio poder, puede pasar como una columna de fuego tanto por el desierto como por otros lugares más placenteros. No es menos glorioso porque nadie lo siga, sino que la sutileza de su propia soledad puede hacer que su formulación sea aún más elevada e intensificar y volver más claro su canto. De la triste pobreza de la vida sordida que lo rodea, el soñador y el creador de idilios puede alzarse en las alas invisibles de la poesía, atravesar con piel parda y alancear las cumbres iluminadas por la luna del citerón, aunque los faunos y las ménades ya no dancen en ellas. Como Kits, puede pasear por los bosques del mundo antiguo del Atmos, o plantarse como Mouris en la cubierta de la galera junto al vikingo, cuando el rey y la galera hace mucho que han desaparecido. Sin embargo, el teatro es el punto de encuentro del arte y la vida, trata, como dijo Mazzini, no sólo del hombre, sino del hombre social, del hombre en su relación con Dios y la humanidad. Es el producto de una época de gran energía nacional, es imposible sin un público noble y corresponde a épocas como la era isabelina en Londres o la de Pericles en Atenas, forma parte del elevado ardor moral y espiritual que dominó a los griegos tras la derrota de la flota persa, y a los ingleses tras la destrucción de la armada invencible. Se le intuyó lo incompleto de nuestro movimiento en ese aspecto, y ha mostrado en una gran tragedia con que terror y compasión habría purificado nuestra época, pero, a pesar de los Chenchi, el teatro es una de las formas en las que el genio de la Inglaterra de este siglo intenta en vano encontrar salida y expresión. No tiene imitadores dignos de mención. Puede que más bien debiéramos acudir a ustedes para completar y perfeccionar este gran movimiento nuestro, pues hay algo helénico en su aire y en su mundo, algo que está más imbuido del aliento de alegría y poder de la Inglaterra isabelina que nuestras viejas civilizaciones. Pues ustedes, al menos, son jóvenes, ninguna generación hambrienta les ha pisoteado, el pasado no les fatiga con la intolerable carga de sus recuerdos ni se mofa de ustedes con los restos de una belleza de cuya creación han olvidado el secreto. Esa falta de tradición, que el señor Raskin pensaba que privaría a sus ríos de la risa y a sus flores de la luz, puede ser más bien la fuente de su libertad y su fuerza. Uno de sus poetas ha definido como un triunfo irreprochable del arte el hablar en literatura con la perfecta rectitud y descuido con que se mueven los animales y el irreprochable sentimiento de los árboles en los bosques y la hierba al borde de los caminos. Es un triunfo que ustedes entre todas las naciones pueden estar llamados a conseguir. Pues las voces que moran en el mar y la montaña no sólo son la música escogida de la libertad, hay otros mensajes en el portento de los vientos agitados y en la majestuosidad del silencio que, sólo con que se dignen escucharlos, ofrecerán el esplendor de una nueva imaginación y el prodigio de una nueva belleza. Preveo, dijo Goethe, el alborear de una nueva literatura que todos los pueblos podrán considerar suya, pues todos habrán contribuido a fundarla. De ser así, y puesto que están rodeados de los materiales para crear una civilización tan grande como la europea, ¿qué provecho pueden sacar, me preguntarán ustedes, de todo este estudio de nuestros poetas y pintores? Podría responderles que el intelecto también puede ocuparse con un problema artístico o histórico sin un objeto didáctico directo, que lo único que exige el intelecto es sentirse vivo y que nada de lo que ha interesado alguna vez a hombres o a mujeres puede dejar de ser un sujeto apto para la cultura. Podría recordarles todo lo que debe Europa a un único exiliado florentino en Verona, o al amor de Petrarca junto a un pequeño pozo en el sur de Francia, es más, podría recordarles cómo incluso en esta época aburrida y materialista la sencilla expresión de la vida de un anciano lejos del estrépito de las grandes ciudades, entre los lagos y las brumosas colinas de Camberland, ha abierto para Inglaterra tesoros de nuevas alegrías comparadas con las cuales todas sus riquezas son tan estériles como el mar que ha convertido en su camino real y tan amargas como el fuego que ha hecho su esclavo. Pero estoy convencido de que sacarán algo más y es el conocimiento de la verdadera fuerza del arte. No me refiero a que deban ustedes imitar las obras de estos hombres, pero sí su espíritu artístico, sus actitudes artísticas. Creo que eso es lo que deberían absorber. Pues en las naciones, como en los individuos, si la pasión por la creación no va acompañada de la facultad crítica y estética, es seguro que sus fuerzas se desperdiciarán sin objetivo alguno, y fracasarán ya sea en el espíritu artístico de la elección, o por confundir la forma con el sentimiento, o por seguir falsos ideales. Pues las diversas formas espirituales de la imaginación tienen una afinidad natural por ciertas formas sensuales del arte, y discernir las cualidades de cada arte, intensificar tanto sus limitaciones como sus capacidades de expresión es uno de los objetivos que nos plantea la cultura. Lo que necesita su literatura no es un mayor sentido moral, ni una mayor supervisión moral. De hecho, uno nunca debería hablar de poemas morales o inmorales, los poemas están bien o mal escritos y se acabó. De hecho, cualquier elemento de moralidad, o cualquier referencia implícita a un patrón del bien o el mal en el arte, es a menudo indicio de una visión incompleta y una nota de discordancia en la armonía de la creación imaginativa, pues a lo único que aspiran las obras buenas es a conseguir un efecto puramente artístico. Debemos tener cuidado, dijo Goethe, de no buscar siempre la cultura en lo que es obviamente moral. Todo lo que es grande promueve la civilización en cuanto somos conscientes de ello. Pero con su literatura ocurre como con sus ciudades, lo que hace falta es un canon permanente, un patrón del gusto y una mayor sensibilidad por la belleza. Cualquier obra noble no es solo nacional, sino universal. La independencia política de una nación no debe confundirse con un aislamiento intelectual. La generosidad de sus vidas y su actitud liberal serán las que les procuren la libertad espiritual. De nosotros aprenderán la clásica contención de la forma. Todo gran arte es un arte delicado, la rudeza no tiene nada que ver con la fuerza, y la brusquedad no tiene nada que ver con el poder. El artista, como dice el señor Swinburne, debe expresarse a la perfección. Esta limitación supone para el artista una libertad suprema, es, al mismo tiempo, el origen y el indicio de su fuerza. De modo que todos los maestros supremos del estilo, Dante, Sófocles o Shakespeare, son también maestros supremos de la visión espiritual e intelectual. Amen ustedes el arte por el arte y todo lo demás vendrá dado por añadidura. Esta devoción a la belleza y la creación de cosas hermosas es la piedra de toque de todas las grandes naciones civilizadas. La filosofía puede enseñarnos a soportar con ecuanimidad las desgracias de nuestros vecinos, y la ciencia concluir que el sentido moral es una mera secreción de glucosa, pero el arte hace que la vida de cada ciudadano sea un sacramento y no una especulación, el arte es lo que hace que la vida de la raza entera sea inmortal. Pues la belleza es lo único que el tiempo no puede dañar. Las filosofías se derrumban como castillos de arena y los credos se suceden unos a otros como las hojas secas en otoño, en cambio lo que es bello nos alegra en todo momento y es una posesión para la eternidad. Siempre habrá guerras, ejércitos que se enfrentarán, hombres que combatirán en campos de batalla pisoteados o en ciudades sitiadas y naciones que se alzarán en rebeldía. Pero estoy convencido de que el arte, al crear un ambiente intelectual común a todos los países podría, si no proteger el mundo con las alas plateadas de la paz, al menos crear tal hermandad entre los hombres que no acudieran a matarse unos a otros por el capricho o la locura de algún rey o ministro como hacen en Europa. La fraternidad no vendrá de manos de Caín, ni la libertad se traicionará a sí misma al abrazar la anarquía, pues los odios nacionales son siempre más fuertes allí donde la cultura es más débil. ¿Cómo habría de hacer tal cosa? Decía Goethe cuando le reprochaban que no escribiera contra los franceses, como hacía Kourner. ¿Cómo iba yo, para quien solo la barbarie y la cultura tienen importancia, a odiar a una nación que es una de las más cultas de la Tierra y a la que debo gran parte de mi propia cultura? También habrá siempre imperios poderosos mientras la ambición personal y el espíritu de la época sean una misma cosa, pero el arte, al menos, es el único imperio que los enemigos de una nación no pueden arrancarle mediante conquista, sino solo por la sumisión. El dominio de Grecia y Roma no ha concluido todavía, por más que los dioses de unos hayan muerto y las águilas de los otros estén fatigadas. Y nosotros, en nuestro renacimiento, estamos intentando crear un dominio que perdure en Inglaterra cuando sus leopardos amarillos se hayan cansado de la guerra y la rosa de su escudo ya no esté teñida de rojo con la sangre de la batalla, y también ustedes, al absorber con la generosidad de un gran pueblo este espíritu artístico, crearán riquezas que no han creado todavía, aunque su país sea una red de ferrocarriles y sus ciudades el puerto de los navíos del mundo entero. Soy consciente, claro está, de que la presciencia divina y natural de la belleza, que constituye el legado inalienable de los griegos y los italianos, no es herencia nuestra. Para que ese espíritu de arte dominante y conformador nos proteja de rudas y ajenas influencias, las razas del norte debemos volvernos hacia esa tensa conciencia de nuestra época que, al ser la piedra de toque de nuestro arte romántico, debe convertirse en la fuente de toda o casi toda nuestra cultura. Me refiero a esa curiosidad intelectual del siglo XIX que busca siempre el secreto de la vida que perdura en las formas de la cultura más antiguas y caducas y toma de cada una de ellas lo que es útil para el espíritu moderno, de Atenas sus maravillas sin sus idolatrías, de Venecia su esplendor sin sus pecados. El mismo espíritu está siempre calculando su propia fuerza y debilidad, contando lo que debe a Oriente y a Occidente, a los olivos de Kaalanasi a las palmeras del Líbano, a Getsemaní y al jardín de Proserpina. Y, sin embargo, las verdades del arte no pueden enseñarse, tan solo son reveladas a aquellas naturalezas que han llegado a ser receptivas a todas las impresiones bellas mediante el estudio y la adoración de la belleza. Y de ahí la enorme importancia que se da a las artes decorativas en nuestro renacimiento inglés, de ahí esa maravilla de diseño que nos llega de la mano de Edward Burney Jones, todo ese entramado de los tapices, todo ese colorido de las vidrieras y ese precioso trabajo del barro y el metal que debemos a William Morris, el mayor artesano que ha conocido Inglaterra desde el siglo XIV. Así, en unos años no habrá nada en nuestras casas que no haya producido deleite a su creador y no procure goce a su dueño. Los niños, como los de la ciudad perfecta de Platón, crecerán en un, ambiente sencillo de cosas bellas. Cito del pasaje de la República. Un ambiente sencillo de cosas bellas, donde la belleza, que es el espíritu del arte, llegará a los ojos y los oídos como un soplo de viento fresco que trae la salud desde una planicie despejada, e, insensible y gradualmente, atraerá el alma del niño a la armonía con todo conocimiento y sabiduría, de forma que amará lo que es bello y bueno y odiará lo que es malo y feo pues ambas cosas van siempre unidas antes de saber por qué, y luego, cuando llegue la razón, le besará en la mejilla como a un amigo. He ahí lo que Platón pensaba que el arte decorativo podía hacer por una nación, intuyendo que el secreto no sólo de la filosofía, sino de toda existencia armoniosa, puede estar eternamente oculto para cualquiera cuya infancia haya transcurrido en un ambiente feo y vulgar, y que la belleza de la forma y el color incluso, como él dice, de las más humildes vasijas de la casa, encontrarán su camino hasta los rincones más recónditos del alma e impulsarán al muchacho de manera natural a buscar esa divina armonía de la vida espiritual de la que el arte era el símbolo y la garantía material. Sin duda, este amor por las cosas bellas será para nosotros el preludio a todo conocimiento y sabiduría, sin embargo, hay momentos en que la sabiduría se convierte en una carga y el conocimiento en un pesar, pues del mismo modo que todo cuerpo arroja una sombra, toda alma alberga su escepticismo. En esos momentos espantosos de desesperación y desacuerdo, a dónde dirigiremos nuestros pasos si no es a esa casa de la belleza donde encontramos siempre un poco de olvido y una gran alegría, esa cita divina, como la llamaba la antigua herejía italiana, la ciudad divina donde podemos refugiarnos, aunque sea por un breve momento, de las divisiones y los terrores del mundo y de la propia elección del mundo. Esa es la Caan Salesian des Arts que constituye la clave de la poesía de Gautier, el secreto de la vida moderna entrevisto, como tantas otras cosas de nuestro siglo, por Goethe. Recordarán lo que les dijo a los alemanes, basta con que tengáis el valor, afirmó, de estar a la altura de vuestras impresiones, estad dispuestos a dejaros deleitar, conmover, elevar e incluso instruir e inspirar por algo grande. El valor de estar a la altura de nuestras impresiones, sí, he ahí el secreto de la vida artística, pues pese a que se ha definido el arte como una huida de la tiranía de los sentidos, en realidad es una huida de la tiranía del alma. Aunque sólo revelará sus verdaderos secretos a quienes lo adoren por encima de cualquier otra cosa, de lo contrario será tan incapaz de ayudaros como la Venus mutilada del Lublo fue ante la naturaleza romántica pero escéptica de Jaena. Y, de hecho, creo que sería imposible exagerar los beneficios que podríamos obtener si adoptáramos la más sencilla de las normas sobre decoración y sólo nos rodearan objetos que deleitaron a quien los creó y procuraran idéntico deleite a quien hubiera de utilizarlos. Conseguiríamos al menos una cosa, no hay prueba más segura para un gran país que lo cerca que está de sus propios poetas, pero entre los cantores de nuestros días y los obreros a quienes cantan parece extenderse un abismo cada vez más profundo, un abismo que las burlas y las mofas no pueden atravesar, pero que salvan las alas luminosas del amor. Y creo que la presencia en nuestras casas de objetos nobles e imaginativos es la semilla y la preparación de dicho amor. Y no sólo en lo que se refiere a esa expresión literaria directa del arte mediante la cual, a partir del frasco rojo y negro de vino o aceite, un niño griego podía conocer el leonino esplendor de Aquiles, la fuerza de Héctor, la belleza de París y el portento de Helena mucho antes de poner el pie en la concurrida plaza del mercado, o en el teatro de mármol, o mediante la cual un niño italiano del siglo XV podía conocer la castidad de Lucrecia y la muerte de Camila a partir de un umbral tallado. O un cofre pintado. Pues el bien que obtenemos del arte no es lo que aprendemos de él, sino lo que llegamos a ser gracias a él. Su verdadera influencia estará en procurar al espíritu ese entusiasmo que constituye el secreto del helenismo, acostumbrarlo a exigir del arte todo lo que el arte puede hacer al reorganizar los hechos de la vida, ya sea proporcionando la interpretación más espiritual de nuestros momentos más apasionados o la expresión más sensual de aquellos pensamientos más apartados de los sentidos, acostumbrándolo a amar las cosas de la imaginación por sí mismas, y a desear la belleza y la elegancia en todo. Pues quien no ama el arte por encima de todas las cosas, no ama nada, y quien no necesita del arte en todo, es que no lo necesita en nada. No me entretendré en lo que seguro que les habrá deleitado de nuestras grandes catedrales góticas. Me refiero a cómo el artista de esa época, artesano también de la piedra y el cristal, encontró los mejores motivos para su arte, siempre a mano y siempre hermosos, en la labor diaria de los artífices que veía a su alrededor, como en esas preciosas vidrieras de sea artra donde el tintorero está ante su tina, el alfarero se sienta en el torno y el tejedor trabaja en el telar, auténticos artesanos y trabajadores manuales gratos de contemplar, y no como el engreído y soso tendero de nuestra época. Que lo ignora todo de la tela o el vaso que vende, excepto que está cobrando el doble de su valor y que nos toma por idiotas por comprarlos. No puedo dejar de señalar, aunque sea de pasada, la inmensa influencia que las artes decorativas de Grecia e Italia ejercieron en sus artistas, la una enseñando al escultor esa contención en el diseño que es la gloria del Partenón, y la otra conservando siempre la fidelidad de la pintura en su condición pictórica primaria en esa nobleza del color que constituye el secreto de la Escuela de Venecia, aunque prefiero, al menos en esta conferencia, detenerme en el efecto que las artes decorativas ejercen sobre la vida de la gente y en sus efectos sociales y no meramente artísticos. Hay dos grandes tipos de gente en el mundo, dos grandes credos, dos diferentes naturalezas, aquellos para quienes el fin de la vida es la acción y aquellos para quienes la finalidad de la vida es el pensamiento. Para estos últimos, que buscan la experiencia y no los frutos de la misma, que arden con una de las pasiones de este mundo de vivos colores, que encuentran la vida interesante no por su secreto, sino por sus situaciones, por sus pulsaciones y no por su propósito, la pasión por la belleza que engendran las artes decorativas les resultará más grata que cualquier entusiasmo político o religioso, cualquier entusiasmo por la humanidad, cualquier éxtasis o pesar amoroso. Pues el arte se revela a quien se compromete en primer lugar a no conceder sino la mayor calidad a cada momento y en virtud sólo de cada momento. Así sucede con quienes consideran que la finalidad de la vida es el pensamiento. En cuanto a los otros, los que sostienen que la vida es inseparable del trabajo, este movimiento debería serles especialmente caro, pues si nuestros días son estériles sin la industria, la industria sin arte es pura barbarie. Entre nosotros siempre habrá carpinteros y aguadores. Después de todo, la maquinaria moderna no ha aligerado tanto la labor del hombre, pero dejemos al menos que el cubo que hay junto al pozo sea hermoso y sin duda eso aligerará la labor diaria, dejemos que la madera adopte una forma agraciada y un diseño elegante y dejará de ser una carga y se convertirá en un motivo de alegría para el carpintero. Pues que es la decoración sino una expresión de la alegría del trabajador en su trabajo. Y no sólo alegría, lo cual es sin duda una gran cosa, pero no basta, sino la oportunidad de expresar su propia individualidad, que, al ser la esencia de la vida, es también la fuente del arte. He intentado, recuerdo que me dijo una vez William Morris, que todos mis trabajadores sean artistas, y cuando digo artistas me refiero a hombres. Para el trabajador, sea manual o no, el arte ya no es una túnica purpúrea tejida por un esclavo y echada sobre el cuerpo pálido de un rey leproso para ocultar y adornar el pecado de su lujuria, sino más bien la expresión noble y hermosa de una vida que tiene parte de noble y de hermosa. Así que hay que buscar al obrero y proporcionarle, dentro de lo posible, un ambiente adecuado, pues no debemos olvidar que la verdadera prueba y virtud de un trabajador no es su seriedad ni su industriosidad, sino su aptitud para el diseño, y que. El diseño no es el fruto de una fantasía ociosa, es el resultado estudiado de un cúmulo de observaciones y costumbres placenteras. De nada sirven todas las enseñanzas del mundo si no se rodea al trabajador de influencias felices y cosas hermosas. Es imposible que tenga ideas acertadas sobre el color si no ve sin adulterar los bellos colores de la naturaleza, es imposible que exprese actos e incidentes hermosos a menos que vea los que el mundo le aporta. Para cultivar la compasión es preciso hallarse entre seres vivos y reparar en ellos, y para cultivar la admiración hace falta estar entre cosas bellas y contemplarlas. El acero toledano y la seda genovesa no hicieron sino dar fuerza a la opresión ilustre al orgullo, como dice el señor Raskin, les corresponde a ustedes crear un arte hecho por la gente para alegrar a la gente y también para deleitar el corazón de la gente, un arte que sea la expresión de su gozo vital. No hay, en la vida vulgar nada tan vil, ni tan trivial, que no pueda ennoblecerlo vuestro toque, nada hay en la vida que no pueda santificar el arte. Supongo que algunos de ustedes habrán oído hablar de dos flores relacionadas con el movimiento estético en Inglaterra, y de las que se dice les aseguro que equivocadamente que son el alimento de algunos jóvenes estetas. Pues bien, permítenme aclararles que el motivo por el que nos gustan los lirios y los girasoles, a pesar de lo que pueda decir el señor Gilbert, no es ninguna moda por el vegetarianismo. Sino que esas dos flores tan encantadoras son en Inglaterra los dos modelos de diseño más perfectos, y los más adaptados naturalmente al arte decorativo, la belleza alegre y leonina de la una y la preciosa delicadeza de la otra procuran al artista una alegría total y absoluta. Hagan ustedes lo mismo, que no haya flor en sus prados cuyos zarcillos no engalanen sus almohadas, ni hoja en sus bosques titánicos que no preste su forma al diseño, ni ramillete de escaramujo o rosas silvestres que no viva eternamente en un arco tallado, en una ventana o en una cornisa de mármol, y que no haya pájaro en el aire que no preste el portento iridiscente de su color y la exquisita curva de sus alas en vuelo para hacer más primorosa la delicadeza de un sencillo adorno. Todos pasamos nuestra existencia buscando el secreto de la vida. Pues bien, el secreto de la vida está en el arte. La decadencia de la mentira. Una observación. Diálogo. Personajes, Cyril y Vivian. Escenario, la biblioteca de una casa de campo en Nottinghamshire. Cyril entrando por la puerta acristalada de la terraza, mi querido Vivian, no te pases el día encerrado en la biblioteca. Hace una tarde preciosa. El aire es exquisito. Hay una neblina sobre el bosque como las flores purpúreas del ciruelo. Vayamos a tumbarnos en la hierba, fumemos unos cigarrillos y disfrutemos de la naturaleza. Vivian, disfrutar de la naturaleza. Me alegra decir que he perdido por completo esa facultad. La gente dice que el arte nos hace amar la naturaleza más de lo que la amábamos antes, que nos revela sus secretos y que, después de estudiar cuidadosamente a Kourou y a Constable, vemos cosas que antes escapaban a nuestra observación. La experiencia me dice que, cuanto más estudiamos el arte, menos nos interesa la naturaleza. Lo que nos muestra verdaderamente el arte es la falta de diseño de la naturaleza, su curiosa tosquedad, su extraordinaria monotonía, su estado totalmente inacabado. La naturaleza tiene buenas intenciones, claro, pero, como dijo una vez Aristóteles, no puede ponerlas en práctica. Cuando contemplo un paisaje no puedo sino fijarme en todos sus defectos. No obstante, es una suerte que la naturaleza sea tan imperfecta, pues de lo contrario no tendríamos arte. El arte es nuestra enérgica protesta, nuestro valeroso intento de poner a la naturaleza en su sitio. En cuanto a la variedad infinita de la naturaleza, no es más que un mito. No se da en la propia naturaleza. Reside en la imaginación, o el capricho, o en la voluntaria ceguera de quien la contempla. Ciril, bueno, tampoco hace falta que contemples el paisaje. Puedes tumbarte en la hierba a fumar y charlar. Vivian, pero la naturaleza es muy incómoda. La hierba es dura, áspera y húmeda y está llena de insectos negros y espantosos. Hasta el más torpe de los artesanos de Maurice podría fabricar un asiento más cómodo que ninguno que pudiera hacer la naturaleza. La naturaleza palidece ante el mobiliario de, la calle que de Oxford ha tomado el nombre, como lo enunció de manera infame ese poeta que tanto te gusta. Aunque no me quejo. Si la naturaleza hubiese sido cómoda, la humanidad nunca habría inventado la arquitectura, y me gustan más las casas que el campo abierto. En una casa, siempre se tiene la sensación de estar ante las proporciones correctas. Todo está supeditado a nosotros, concebido para nuestro uso y disfrute. El propio egoísmo, tan necesario para el sentido correcto de la dignidad humana, es resultado de vivir bajo techo. Al aire libre uno se vuelve abstracto e impersonal. Pierde totalmente su individualidad. Además, la naturaleza es tan indiferente, tan desagradecida. Siempre que paseo por la finca tengo la sensación de que le importo tan poco como el ganado que pase en la ladera o la bardana que florece en la cuneta. Nada hay más evidente que el hecho de que la naturaleza odia a la inteligencia. Pensar es lo menos saludable del mundo, y la gente muere de eso tanto como de otras enfermedades. Por suerte, al menos en Inglaterra, el pensamiento no es contagioso. Nuestro espléndido físico como pueblo se debe a nuestra estupidez nacional. Solo espero, por nuestro bien, que podamos mantener muchos años este gran baluarte histórico, aunque me temo que empezamos a estar más educados de la cuenta, ahora se dedican a la enseñanza todos los que eran incapaces de aprender, hasta ahí ha llegado nuestro entusiasmo por la educación. Con que vuelve a tu fatigosa e incómoda naturaleza, y deja que siga corrigiendo estas galeradas. Cyril, estás escribiendo un artículo. No me parece muy coherente con lo que acabas de decir. Vivian, ¿y quién quiere ser coherente? Los zoquetes y los doctrinarios, los aburridos que llevan amargamente sus principios a la acción y a la reduxio ad absurdum de la práctica. Yo, no. Al igual que Emerson, he grabado la palabra. Capricho, en el dintel de mi biblioteca. Además, mi artículo es, en realidad, una saludable y valiosa advertencia. Si me hiciesen caso, podría producirse un nuevo renacimiento del arte. Cyril, ¿de qué trata? Vivian, pienso titularlo, la decadencia de la mentira. Protesta. Cyril, la mentira. Creía que los políticos se ocupaban de conservar esa tradición. Vivian, te aseguro que no. Nunca se alzan más allá del nivel de la tergiversación. Y condescienden a demostrar, discutir y argumentar. ¿Qué diferencia con el temperamento del verdadero mentiroso, con sus afirmaciones francas y audaces, su soberbia y responsabilidad, su saludable desdén natural por cualquier demostración? Al fin y al cabo, ¿qué es una buena mentira? Sencillamente la que es evidente en sí misma. Si alguien tiene tan poca imaginación que necesita aportar pruebas en defensa de una mentira, más le valdría decir la verdad de inmediato. No, los políticos no mienten. Tal vez pudiera decirse algo en favor de la abogacía. El manto del sofista ha caído sobre sus miembros. Su fingida vehemencia y su falsa retórica resultan encantadores. Pueden hacer que la peor causa parezca la mejor, como si acabaran de salir de las escuelas leontinas y se sabe que han arrancado a jurados reticentes veredictos absolutorios para sus clientes, incluso cuando, como ocurre a menudo, eran clara e inconfundiblemente inocentes. Pero son partidarios de lo prosaico y no reparan en apelar a los precedentes. A pesar de sus logros, la verdad acaba por salir a la luz. Incluso los periódicos han degenerado. Hoy son absolutamente fiables. Se nota. Al recorrer sus columnas. Lo que sucede es siempre lo ilegible. Me temo que no se puede decir mucho a favor del abogado o el periodista. Además, lo que defiendo es la mentira en el arte. ¿Quieres que te lea lo que llevo escrito? Podría hacerte mucho bien. Ciril, desde luego, siempre que me des un cigarrillo. Gracias. A propósito, ¿a qué revista piensas enviarlo? Vivian, a la Retrospective Review. Creo que ya te conté que los elegidos le habían dado nuevos bríos. Ciril, ¿quiénes son esos elegidos? Vivian, oh. Los hedonistas cansados, claro. Es un club al que pertenezco. Tenemos que llevar rosas marchitas en el ojal de la solapa cuando nos reunimos, y profesar una especie de culto a Domiciano. Me temo que tú no podrías ser miembro. Te gustan demasiado los placeres sencillos. Ciril, supongo que me rechazarían por mis instintos animales. Vivian, probablemente. Además, eres un poco viejo. No admitimos a nadie de edad corriente. Ciril, bueno, imagino que debéis de aburriros mucho mutuamente. Vivian, desde luego. Es uno de los objetivos del club. En fin, si prometes no interrumpirme demasiado, te leeré mi artículo. Ciril, soy todo oídos. Vivian leyendo con voz muy clara, la decadencia de la mentira. Protesta, una de las causas principales a las que puede atribuirse el carácter particularmente vulgar de casi toda la literatura de nuestro tiempo es sin duda la decadencia de la mentira considerada como arte, ciencia y placer social. Los historiadores antiguos nos dieron ficciones deliciosas en forma de hechos, el novelista moderno nos ofrece hechos aburridos bajo la forma de la ficción. El diario de sesiones se está convirtiendo rápidamente en su ideal tanto en el método como en el modo. Tiene su tedioso documento humain, su mísero y minúsculo coin de la creación que escudriña con su microscopio. Puede vérsele en la Biblioteca Nacional Francesa, o en el Museo Británico, buscando desvergonzadamente sus temas. Ni siquiera tiene el valor de copiar las ideas ajenas, sino que insiste en inspirarse en la vida para todo, y por fin, entre enciclopedias y vivencias personales, fracasa estrepitosamente, después de sacar sus tipos del círculo familiar o inspirarse en la señora de la limpieza, y de adquirir un montón de información útil de la que nunca, ni siquiera en sus momentos más meditativos, acierta a liberarse del todo. Es imposible exagerar la pérdida que causa a la literatura en general este falso ideal de nuestro tiempo. La gente habla con tanta frivolidad del mentiroso nato, como del poeta nato. Pero en ambos casos se equivoca. La mentira y la poesía son artes que, como intuyó Platón, están relacionadas entre sí y requieren un estudio cuidadoso y una devoción desinteresada. De hecho, tienen su técnica, igual que las artes más materiales de la pintura y la escultura tienen los sutiles secretos de la forma y el color, los misterios del oficio y sus métodos artísticos y deliberados. Igual que se reconoce al poeta por su música, se puede reconocer al mentiroso por el ritmo de sus frases, y en ninguno de los dos casos basta con la mera inspiración del momento. En eso, como en todo, la práctica precede a la perfección. Pero en nuestros días, así como la moda de escribir poesía se ha extendido demasiado y de ser posible debería ponerse lecoto, la moda de mentir ha caído casi en el descrédito. Muchos jóvenes se inician en la vida con un don natural de la exageración que, cultivado en un ambiente adecuado y comprensivo, o mediante la imitación de los mejores modelos, podría llegar a ser algo grande y maravilloso. Pero, por lo general, acaban quedándose en nada. O bien cae en la descuidada costumbre de la precisión. Cyril, mi querido amigo. Vivian, por favor, no me interrumpas a mitad de frase. O bien cae en la descuidada costumbre de la precisión, o empiezan a frecuentar la compañía de los enterados y la gente de edad. Ambas cosas son igual de fatales para su imaginación, como lo serían para la de cualquiera, y al poco tiempo desarrollan una facultad enfermiza y nada saludable de decir la verdad, empiezan a comprobar las afirmaciones que se hacen en su presencia, no dudan en contradecir a gente mucho más joven, y a menudo terminan escribiendo novelas tan parecidas a la vida misma que es imposible que nadie se las crea. Y no es este un ejemplo aislado, sino uno entre muchos. Y, si no se hace algo para impedir, o al menos modificar, nuestra monstruosa adoración a los hechos, el arte se volverá estéril y la belleza desaparecerá de la faz de la Tierra. Incluso el señor Robert Louis Stevenson, ese delicioso maestro de la prosa delicada y fantasiosa, se ha dejado corromper por ese vicio moderno, que no merece otro calificativo. Es posible despojar una historia de su realidad al intentar hacerla demasiado verídica, y la flecha negra es tan poco artística que no contiene ni un solo anacronismo del que pueda jactarse su autor, mientras que la transformación del Dr. Jekyll se parece peligrosamente a la descripción de un experimento en la revista The Lancet. En cuanto al señor Reader Haggard, que sin duda tiene, o tuvo una vez, dotes de auténtico mentiroso, ahora está tan asustado de que lo tilden de genio que, cuando nos cuenta algo verdaderamente maravilloso, se siente obligado a inventar una reminiscencia personal y a incluirla en una nota al pie a modo de cobarde confirmación. El resto de nuestros novelistas no son mucho mejores. El señor Henry James cultiva la ficción como si fuese un deber penoso y desperdicia su pulcro estilo literario, sus frases acertadas y su sátira ágil y cáustica con motivos mezquinos e imperceptibles, puntos de vista. Es cierto que el señor Hall Kaine apunta a lo grandioso, pero escribe a voz en grito. Es tan ruidoso que apenas se entiende nada de lo que dice. El señor James Payne es aficionado al arte de ocultar cosas que no vale la pena encontrar. Persigue lo evidente con el entusiasmo de un detective corto de miras. A medida que uno va pasando páginas, el suspense del autor. Se vuelve casi insoportable. Los caballos del faetón del señor William Black no se remontan hacia el sol. Tan solo espantan al cielo nocturno con efectos violentamente cromolitográficos. Al verlos llegar, los campesinos se enrocan en el dialecto. La señora Ola Fahant parlotea agradablemente sobre vicarios, partidos de tenis en el césped, la domesticidad y otras cosas fatigosas. El señor Marion Crawford se ha inmolado en el altar del colorido local. Es como esa señora de una comedia francesa que no para de hablar de Le Bousil de Italie. Además, ha adquirido la mala costumbre de repetir obviedades morales. Se pasa el día diciéndonos que ser bueno es ser bueno, y que ser malo es ser perverso. De vez en cuando casi resulta edificante. Robert L. Smith es, por supuesto, una obra maestra, pero una obra maestra del genre en New York, un género literario al parecer muy apreciado por el pueblo inglés. Un pensativo amigo nuestro dijo una vez que le recordaba esas conversaciones que tienen lugar en las casas de las familias no ritualistas mientras toman un caldo. No hay duda de que un libro así solo podía producirse en Inglaterra, el hogar de las ideas desaprovechadas. En cuanto a la gran y cada vez más numerosa escuela de los novelistas para quienes el sol siempre se alza en el istendi, lo único que puede decirse acerca de ellos es que la vida les parece cruda y la dejan sin cocer. En Francia, aunque no se haya publicado nada tan deliberadamente tedioso como Robert L. Smith, las cosas no están mucho mejor. El señor Guy de Maupassant, con su mordaz ironía y su vívido estilo, despoja a la vida de los pocos harapos que aún la cubren y nos muestra una herida infectada y purulenta. Escribe escabrosas tragedias en las que todo el mundo parece ridículo y comedias amargas en las que uno no puede reírse por culpa de las lágrimas. El señor Soula, fiel al elevado principio literario que expuso en uno de sus pronunciamientos sobre la literatura L.O.M. de Genie N.A. Llamáis de Esprit, está decidido a demostrar que, aunque carezca de genio, al menos sabe ser aburrido. Y vaya si lo consigue. Aunque energía no le falta. De hecho, a veces, como en Germinal, hay en su obra algo casi épico. Sin embargo, dicha obra es mala de principio a fin, y no por motivos morales sino artísticos. Desde el punto de vista ético todo es como debería ser. El autor es totalmente sincero, y describe las cosas tal como ocurren. ¿Qué más puede desear cualquier moralista? No coincidimos con la indignación moral de nuestro tiempo contra el señor Soula. Es sólo la indignación de Tartufo al verse descubierto. En cambio, desde el punto de vista del arte, ¿qué podemos decir a favor del autor de la taberna, Nana y Potbowille? Nada. El señor Raskin describió una vez a los personajes de las novelas de George Elliot diciendo que eran como esa gente de la peor ralea que viaja en el ómnibus de Pentambil, pero los personajes del señor Soula son mucho peores. Tienen vicios aburridos y virtudes aún más aburridas. La historia de sus vidas carece totalmente de interés. ¿A quién le importa lo que les ocurra? En literatura hacen falta distinción, encanto, belleza y capacidad imaginativa. No queremos que nos aflijan y asqueen con un relato de la vida de las clases bajas. El señor Doudé es mejor. Tiene ingenio, un toque ligero y un estilo divertido. Pero hace poco que ha cometido un suicidio. Literario. A nadie puede interesarle ya de lo bello, con su Ilfaut Lutterpore Leart, o Balmahour, con su eterno estribillo sobre el ruiseñor, o el poeta de Jack, con sus Mous Cruels, ahora que hemos sabido por sus 20 años de vida literaria que todos esos personajes se sacaron directamente de la vida real. La impresión que nos da es que han perdido de pronto toda su vitalidad y las pocas cualidades que tuvieron alguna vez. Las únicas personas reales son las que no han existido nunca, y si un novelista es lo bastante vulgar para inspirarse en la vida real, debería al menos fingir que son creaciones y no jactarse de que sean copias. La justificación de un personaje en una novela no es que otras personas sean como él, sino que el autor es lo que es. De lo contrario, la novela no es una obra de arte. En cuanto al señor Paul Bourgett, el maestro del romance y Choló Hicke, comete el error de imaginar que los hombres y las mujeres de nuestros días pueden ser analizados infinitamente en una serie innumerable de capítulos. Lo cierto es que lo único interesante de la gente de la buena sociedad y el señor Bourgett raras veces el del Foubourg Saint Germain, excepto para venir a Londres es la máscara que lleva cada uno de ellos, no la realidad que se oculta detrás de la máscara. Es una confesión humillante, pero todos estamos hechos igual. En Falstaff hay algo de Hamlet, y en Hamlet no poco de Falstaff. El caballero gordo tiene sus momentos melancólicos y el joven príncipe tiene sus momentos de humor grosero. En lo que nos distinguimos de los demás es en las cosas puramente accidentales, en el vestir, en los modales, en el tono de voz, en las opiniones religiosas, en la apariencia personal, en las costumbres y otras cosas por el estilo. Cuanto más analiza uno a la gente, más desaparecen las razones para analizarlos. Antes o después, se topa uno con ese hecho terrible y universal llamado naturaleza humana. De hecho, como cualquiera que haya trabajado entre los pobres sabe muy bien, la hermandad entre los hombres no es sólo el sueño de un poeta, sino una realidad de lo más deprimente y humillante, y, si un escritor insiste en analizar a las clases superiores, lo mismo podría escribir sobre cerilleras o vendedoras ambulantes. En cualquier caso, mi querido Cyril, no te entretendré más con este asunto. Admito que las novelas modernas tienen muchas cosas buenas. Me limito a insistir en que, como género, son ilegibles. Cyril, no cabe duda de que es una acusación muy grave, aunque debo decir que algunas de tus críticas me parecen bastante injustas. Me gustan The Dempster, y A Doutor of Hate, y Lady Saipal, y M. R. Isaacs, y, en cuanto a Robert Ellsmear, he de decir que me encanta. Aunque no me parece una obra seria. Como formulación de los problemas a los que se enfrenta el cristiano sincero, es ridícula y anticuada. Es como literature and dogma de Arnold, pero sin la literatura. Y va tan por detrás de su época como las evidencias de Paley, o el método de exégesis bíblica de Colenso. No se me ocurre nada menos impresionante que el desdichado protagonista cuando anuncia solemnemente un amanecer que alboreó hace ya tiempo y tan carente de significado como cuando se propone seguir con el antiguo negocio con otro nombre. No obstante, contiene varias caricaturas inteligentes y muchas citas deliciosas, y la filosofía de Green edulcora agradablemente la amarga píldora de la ficción del autor. No puedo sino expresar mi sorpresa de que no te hayas referido a dos novelistas que te pasas la vida leyendo, Balzac y George Meredith. No irás a negarme que los dos son realistas. Vivian, ah, Meredith. ¿Quién podría definirle? Su estilo es un caos iluminado por el destello del rayo. Como escritor lo ha dominado todo, excepto el lenguaje, como novelista es capaz de cualquier cosa, menos de contar una historia, como artista es todo, menos claro. Hay un personaje de Shakespeare creo que Touchstone que habla de alguien que trepa sobre su propio ingenio, y me parece que eso podría servir como base para criticar el método de Meredith. Pero, sea lo que sea, no es un realista. Más bien diría que es un hijo del realismo, que ha reñido con su padre. Por elección deliberada se ha hecho romántico. Se ha negado a doblar la rodilla ante Baal, y, después de todo, aunque su inteligencia no se hubiese revelado contra las ruidosas afirmaciones del realismo, su estilo sería suficiente en sí mismo para mantener la vida a una prudente distancia. Eso le ha permitido plantar en torno a su jardín un seto lleno de espinas y maravillosas rosas rojas. En cuanto a Balzac, era una sorprendente combinación de temperamento artístico y espíritu científico. Sus discípulos han heredado sólo lo último. La diferencia entre un libro como La taberna, de Soula, y Las ilusiones perdidas, de Balzac, es la que hay entre un realismo nada imaginativo y una realidad imaginativa. Todos los personajes de Balzac, dijo Baudelaire, están dotados del mismo vitalismo que lo animaba él. Todas sus ficciones están tan profundamente coloreadas como sus sueños. Cada inteligencia es un arma cargada de voluntad hasta la boca. Hasta sus marmitones están tocados por el genio. La lectura continuada de Balzac reduce a nuestros amigos de carne y hueso a sombras y a nuestros conocidos a sombras de sombras. Sus personajes tienen una especie de existencia ferviente y orgullosa. Nos dominan y desafían cualquier escepticismo. Una de las mayores tragedias de mi vida es la muerte de Lucien de Rubén Pré. Es un dolor del que nunca he podido recuperarme del todo. Me obsesiona en mis momentos de asueto. Lo recuerdo cuando me río. Pero Balzac no es más realista de lo que pudiera ser lo Howl Bain. Creaba vida, no la copiaba. Admito, no obstante, que concedía demasiada importancia a la modernidad de la forma y que, en consecuencia, no hay ningún libro suyo que, como obra maestra artística, pueda compararse a Salambo o a Esmand, o a The Cloister and Dejarzo a El Vizconde de Bragelonne. Ciril, así que te opones a la modernidad de la forma, no. Vivian, sí. Es un precio enorme por un resultado muy pobre. La mera modernidad de la forma tiene siempre algo de vulgar. Es inevitable. El público cree que, puesto que él se interesa por lo que tiene a su alrededor, el arte debería interesarse también, y tomarlo como asunto. Pero el hecho mismo de que el público se interese por esas cosas, hace que dejen de ser aptas para el arte. Lo único bello, como dijo no sé quién, es lo que no nos concierne. En cuanto algo nos resulta útil o necesario, o nos afecta de algún modo, sea para bien o para mal, o despierta nuestra simpatía, o forma parte. Vital del ambiente en que vivimos, queda fuera de la verdadera esfera del arte. Deberíamos ser más o menos indiferentes respecto a los sujetos de éste. Al menos, no deberíamos tener preferencias, ni prejuicios, ni sentimientos partidistas. Los pesares de Ecuba constituyen un motivo admirable para una tragedia, porque Ecuba no significa nada para nosotros. No se me ocurre, en la historia de la literatura, nada más penoso que la carrera artística de Charles Reade. Escribió un libro magnífico, de Cloyster and de Haarth, tan superior a Rahamala, como lo es Rahamala a Daniel Daraanda, y desperdició el resto de su vida en un absurdo intento de ser moderno y atraer la atención del público sobre el estado de las prisiones y la gestión de los manicomios privados. Charles Dickens ya era bastante deprimente cuando se esforzaba en despertar nuestra compasión por las víctimas de las leyes de pobreza, pero Charles Reade, un artista, un erudito, un hombre con una auténtica intuición de la belleza, quejándose y protestando por los abusos de la vida moderna como un vulgar escritor de panfletos o un periodista sensacionalista, es un espectáculo para hacer llorar a los ángeles. Créeme, querido Cyril, la modernidad de la forma y la modernidad del asunto son una equivocación. Hemos confundido la librea de la época con la túnica de las musas, y nos pasamos el día en las órdidas callejuelas y los horribles suburbios de nuestras ciudades, cuando deberíamos estar en la falda de la colina con Apolo. Desde luego somos una raza decadente y hemos vendido nuestra primogenitura por un plato de hechos. Cyril, algo de razón tienes, y no hay duda de que por mucho que nos divierta leer una novela puramente moderna, rara vez obtenemos ningún placer artístico al releerla. Y tal vez sea esa la prueba mejor de lo que es literatura y lo que no. Si uno no puede disfrutar leyendo un libro una y otra vez, es que no vale la pena leerlo. Pero. ¿Qué me dices de la vuelta a la vida y la naturaleza? Es la panacea que recomienda todo el mundo. Vivian, te leeré lo que digo al respecto. El pasaje aparece después en el artículo, pero ya puestos te lo leeré ahora. El grito más popular de nuestro tiempo es, volvamos a la vida y a la naturaleza. Ellos recrearán el arte para nosotros, harán que corra la sangre por sus venas, aligerarán sus pies y fortalecerán sus manos. Pero ahí, nos equivocamos en nuestros amables y bienintencionados esfuerzos. La naturaleza siempre va por detrás de su tiempo. Y, en cuanto a la vida, es el solvente que corró el arte, el enemigo que devasta su casa. Cyril, ¿a qué te refieres con eso de que la naturaleza siempre va por detrás de su época? Vivian, bueno, tal vez suene un poco críptico. A lo que me refiero es a lo. Siguiente, si por naturaleza nos referimos a un instinto sencillo y natural en contraposición a la cultura y a la conciencia, las obras producidas bajo esa influencia siempre son caducas, anticuadas y pasadas de moda. Es posible que un toque de naturaleza nos emparente a todos, pero dos destruirán cualquier obra de arte. Sí, por. El contrario, consideramos la naturaleza como una colección de fenómenos externos al hombre, solo descubriremos en ella aquello que le aportemos. Ella no tiene nada que decir. Wordsworth fue a la región de los lagos, pero nunca fue un poeta lacustre. Encontró en las piedras los sermones que él mismo había escondido. Se dedicó a moralizar sobre la región, pero su mejor obra la escribió cuando regresó, no a la naturaleza, sino a la poesía. La poesía le dio, la odamia, sus sonetos más hermosos y la gran, oda. La naturaleza le dio, Marta Rey, y, Peter Bell, y la dedicatoria a la pala del señor Wilkinson. Cyril, creo que es una opinión discutible. Me inclino más a creer en él, impulso del bosque primaveral, aunque, por supuesto, el valor artístico de dicho impulso depende por completo del temperamento que lo reciba, de modo que el regreso a la naturaleza significaría solo el avance de una gran personalidad. Imagino que estarás de acuerdo. En cualquier caso, prosigue con tu artículo. Vivian leyendo, el arte empieza con la decoración abstracta, con una obra puramente placentera e imaginativa que trata de lo que es irreal e inexistente. Esa es la primera fase. Luego la vida se fascina con esa nueva maravilla y pide ser admitida en el círculo encantado. El arte adopta la vida como parte de su materia prima, la recrea y modifica en formas nuevas, es totalmente indiferente a los hechos, inventa, imagina, sueña y conserva entre él y la realidad la impenetrable barrera del estilo bello, del tratamiento decorativo o ideal. En la tercera etapa, la vida se pone al mando y expulsa al arte al desierto. He ahí la verdadera decadencia, y eso es lo que estamos padeciendo ahora. Tomemos el ejemplo del teatro inglés. Al principio, mientras estuvo en manos de los monjes, el arte dramático fue abstracto, decorativo y mitológico. Luego puso a la vida a su servicio y, utilizando algunas de sus formas externas, creó una raza totalmente nueva de seres cuyas penas eran más terribles que ningún otro pesar que nadie hubiera conocido, cuyas alegrías eran más intensas que las de cualquier amante, que poseían la ira de los titanes y la calma de los dioses, y que tenían pecados monstruosos y maravillosos y virtudes no menos monstruosas y maravillosas. A todos ellos les dio un lenguaje distinto al que se usa normalmente, un lenguaje de resonante musicalidad y ritmo dulce, con la elegancia de sus solemnes cadencias y la delicadeza de sus ritmos fantasiosos, adornado con palabras maravillosas y enriquecido con una adicción elevada. Revistió a sus hijos de extraños ropajes y les dio máscaras, y, a su llamada, el mundo antiguo se alzó de su tumba de mármol. Un nuevo César recorrió las calles de Roma, y otra Cleopatra remontó el río hasta Antioquía con velas purpúreas y remos movidos al son de las flautas. Los viejos mitos, sueños y leyendas volvieron a cobrar forma y sustancia. La historia se reescribió por completo y apenas hubo un dramaturgo que no reconociera que el objeto del arte no era la simple verdad sino la belleza compleja. No les faltaba razón. El arte es una forma de exageración, y la selección, que constituye el espíritu mismo del arte, no es sino una forma intensificada de énfasis. Pero la vida no tardó en hacer añicos la perfección de la forma. Incluso en Shakespeare se vislumbra ya el principio del fin. Se intuye en la progresiva eliminación del verso blanco de las últimas obras, en la predominancia concedida a la prosa y en la importancia exagerada que se da a la caracterización. Los numerosos pasajes en Shakespeare en los que el lenguaje resulta extraño, vulgar, exagerado, afectado e incluso obsceno, se deben a que la vida exigía un eco de su propia voz y rechazaba la intervención de ese estilo bello que es el único medio a través del cual debería poder expresarse. Shakespeare no es, ni mucho menos, un artista intachable. Le gusta demasiado retratar directamente la vida y copiar su lenguaje natural. Olvida que cuando el arte renuncia al instrumento de la imaginación renuncia a todo. Goethe dice en alguna parte, Inderbes Rancung Zeigtsicherst der Maistar, el maestro se revela trabajando dentro de unos límites, y la limitación y la verdadera condición del arte es el estilo. Pero no nos extendamos más sobre el realismo de Shakespeare. La tempestad es la más perfecta de las palinodias. Lo único que queríamos señalar era que las magníficas obras isabelinas y jacobinas llevaban en su seno el germen de su propia disolución y que, si utilizar la vida como materia prima les dio parte de su fuerza, utilizarla como método artístico les contagió todas sus debilidades. El resultado inevitable de la sustitución de un método creativo por otro imitativo, y del abandono de la forma imaginativa, es el melodrama inglés. Los personajes de esas obras hablan en el escenario exactamente igual que hablarían fuera de él, no tienen ni espíritu ni aspiraciones, están tomados directamente de la vida real y reproducen su vulgaridad hasta el más minucioso detalle, adoptan el porte, los modales, la vestimenta y el acento de la gente real, pasarían desapercibidos en un vagón de tercera. Y, no obstante, ¿qué fatigosas resultan esas obras? Ni siquiera consiguen producir la sensación de realidad que pretenden y que constituye la única razón de su existencia. Como método, el realismo es un completo fracaso. Lo que es cierto en el caso del teatro y la novela no lo es menos en el de las artes decorativas. La historia de dichas artes en Europa es el relato de la lucha entre el orientalismo, con su franco rechazo de la imitación, su amor por la convención artística y su desagrado ante la representación real de cualquier objeto de la naturaleza, y nuestro propio espíritu imitativo. Allí donde ha dominado el primero, ya sea en Bizancio, Sicilia o España gracias a un verdadero contacto, o en el resto de Europa por la influencia de las cruzadas, hemos tenido arte bello e imaginativo en el que las cosas visibles de la vida se transmutan en convenciones artísticas, y las cosas que la vida no tiene se inventan y modelan a su antojo. En cambio, allí donde hemos vuelto a la vida y la naturaleza, nuestras obras siempre han sido vulgares, comunes y carentes de interés. Los tapices modernos, con sus efectos aéreos, sus perspectivas complicadas, sus amplias extensiones de cielos vacíos y su realismo fiel y laborioso, carecen totalmente de belleza. Las vidrieras alemanas son absolutamente detestables. En Inglaterra estamos empezando a tejer alfombras aceptables, pero sólo porque hemos vuelto al método y el espíritu orientales. Nuestras esteras y alfombras de hace. Veinte años, con sus verdades solemnes y deprimentes, su inane adoración a la naturaleza y sus sórdidas reproducciones de objetos visibles, se han convertido, incluso para los filisteos, en motivo de risa. Un musulmán cultivado nos dijo una vez, vosotros, los cristianos, estáis tan ocupados malinterpretando el cuarto mandamiento que nunca se os ha ocurrido aplicar artísticamente el segundo. Tenía toda la razón, y la verdad del asunto se reduce a esto, la verdadera escuela del arte no es la vida, sino el arte. Y ahora deja que te lea otro pasaje que, en mi opinión, zanja por completo el asunto. No siempre fue así. Es innecesario hablar de los poetas, porque, con la desdichada excepción del señor Wordsworth, no cabe duda de que han sido fieles a su elevada misión y todo el mundo admite que son poco de fiar. Pero en las obras de Heródoto, quien, a pesar de los superfluos y egoístas intentos de los eruditos a la Violeta por comprobar sus historias, puede llamarse con justicia el padre de las mentiras, en los discursos de Cicerón y las biografías de Suetonio, en las mejores obras de Tácito, en la historia natural de Plinio, en el Periplus de Anno, en todas las crónicas antiguas, en las vidas de los santos, en Fruasarti en Sir Thomas Mallary, en los viajes de Marco Polo, en Olaus Magnus, y en Aldrovandi, y en Conrad Licostenes, con su magnífico prodigiorum et ostentorum cronicon, en la autobiografía, de Ben Banuto Uchalini, en las memorias, de Casanova, en el diario del año de la peste, de Defoe, en la vida del doctor Johnson, de Basuel, en los despachos de Napoleón y en las obras de nuestro Carlyle, cuya revolución francesa es una de las novelas históricas más fascinantes que jamás se han escrito, los hechos ocupan el lugar subordinado que les corresponde o se descartan sin más. Por tediosos. Ahora todo es distinto. Los hechos no sólo se han abierto un hueco en la historia, sino que usurpan el dominio de la fantasía y han invadido el reino de la ficción. Su toque gélido se percibe en todas partes. Están vulgarizando a la humanidad. El brutal mercantilismo de Norteamérica, su espíritu materialista, su indiferencia por el lado poético de las cosas y su falta de imaginación y de ideales elevados e inalcanzables, se deben sobre todo a que el país haya adoptado como héroe nacional a un hombre que, según su propia confesión, era incapaz de contar una mentira, y no es exagerado decir que la historia de George Washington y el cerezo ha hecho más daño y en un plazo más corto que ningún otro cuento moral. Ciril, amigo mío. Vivian, te aseguro que así es, y lo más gracioso es que la historia del cerezo es un mito. En cualquier caso no vayas a creer que desespero totalmente del futuro artístico de Norteamérica o nuestro país. Escucha. No me cabe la menor duda de que antes de que concluya el siglo habrá de producirse un cambio. Aburrida por la tediosa y moralizante conversación de quienes carecen tanto de ingenio para exagerar como de genio para inventar, hastiada de las personas inteligentes cuyos recuerdos están siempre basados en la memoria y cuyas afirmaciones están invariablemente limitadas por la probabilidad y pueden ser corroboradas por cualquier filisteo, la sociedad, antes o después, tendrá que volver a su líder perdido, el mentiroso cultivado y fascinante. Ignoramos quién fue el primero que, sin haber participado jamás en la violenta partida de caza, contó al cavernícola, al atardecer, como había arrancado al megaterio de la oscuridad purpúrea de su caverna de jaspe, o como había matado al mamut en singular combate para arrancarle los colmillos dorados, y ninguno de nuestros antropólogos modernos, a pesar de toda su ciencia presuntuosa, ha tenido el valor de decirnoslo. Fuese cual fuese su nombre y su raza, sin duda fue el verdadero fundador de las relaciones sociales, pues el objetivo del mentiroso no es otro que cautivar, entretener y deleitar. Es la base de la sociedad civilizada, y sin el una cena, aunque sea en las mansiones más ilustres, es tan aburrida como una conferencia en la Royal Society, un debate en la sociedad de autores o una de las comedias del señor Burnan. Y no sólo la sociedad le dará la bienvenida. El arte, tras escapar de la prisión del realismo, correrá a saludarle, y besará sus falaces y hermosos labios, sabiendo que sólo él está en posesión del gran secreto de todas sus manifestaciones, el secreto de que la verdad es entera y totalmente una cuestión de estilo, mientras que la vida la previsible, aburrida e insulsa vida humana, cansada de repetirse a sí misma en beneficio del señor Herbert Spencer, los historiadores científicos y los recopiladores de estadísticas en general, le seguirá humildemente y tratará de reproducir, a su manera sencilla e indocta, algunas de las maravillas de las que habla. No hay duda de que habrá críticos que, al igual que cierto escritor en la Saturday Review, censurarán solemnes al narrador de los cuentos de hadas por su deficiente conocimiento de la historia natural, calibrarán las obras imaginativas por su propia falta de toda facultad imaginativa y alzarán horrorizados las manos manchadas de tintas y algún honrado caballero que no haya ido más allá de los tejos de su jardín, escribe un libro de viajes fascinante, como Sirion Mandaville, o si, como hizo. El gran Raleigh, escribe una historia universal, sin saber nada del pasado. Para excusarse, buscarán cobijo bajo el escudo de quien hizo mago a próspero y le dio a Calibán y a Ariel como criados, de quien oyó a los tritones soplar sus caracolas en los arrecifes de coral de la Isla Encantada, y a las hadas canturrear en un bosque cerca de Atenas, de quien llevó a los reyes fantasmas en lúgubre procesión por los neblinosos paramos escoceses y ocultó a Écate en una caverna con las tres brujas. Invocarán a Shakespeare, como siempre, y citarán ese pasaje tan trillado en que el arte ofrece un espejo a la naturaleza, olvidando que este desafortunado aforismo sirve precisamente para que Hamlet demuestre a los presentes que sus opiniones artísticas son totalmente descabelladas. Cyril, Ejem. ¿Otro cigarrillo, por favor? Vivian, mi querido amigo, digas lo que digas, no es más que una mera expresión escénica y no representa las verdaderas opiniones de Shakespeare sobre el arte más de lo que los parlamentos de Yago puedan representar su verdadera opinión sobre la Moral. Pero déjame llegar al final del pasaje. El arte encuentra su propia perfección dentro y no fuera de sí mismo. No debe juzgársele según un patrón de apariencia externo. Es un velo más que un espejo. Tiene flores jamás vistas en bosque alguno, pájaros que no hay en ningún campo. Hace y deshace muchos mundos y puede arrancar a la luna del cielo con un hilo escarlata. Suyas son las formas más reales que los hombres vivos y suyos son los grandes arquetipos de las que todo lo existente no es más que una copia incompleta. Para él la naturaleza carece de leyes y uniformidad. Puede obrar milagros a voluntad y cuando convoca a monstruos del abismo, le obedecen. Puede pedir al almendro que florezca en invierno y cubrir de nieve los trigales maduros. A sus órdenes, la escarcha posa su dedo plateado sobre la boca ardiente de junio, y los leones alados salen de sus madrigueras en las colinas lidias. Las dríades se asoman entre las ramas al verlo pasar y los pardos faunos sonríen extrañamente cuando se les acerca. Lo adoran dioses con cara de halcón y los centauros galopan a su lado. Ciril, me gusta. Me parece estar viéndolo. Es el final. Vivian, no. Hay otro párrafo, pero es puramente práctico. En él sugiero varios métodos con los que podría resucitarse el arte perdido de la mentira. Ciril, bueno, antes de que me lo leas, querría hacerte una pregunta. ¿A qué te refieres al decir que la previsible, aburrida e insulsa vida humana tratará de reproducir las maravillas del arte? Entiendo tu objeción a que se considere el arte como un espejo porque eso reduciría el genio a un mero espejo roto. Pero no irás a decirme en serio que crees que la vida imita al arte y que la vida es el espejo y el arte la realidad. Vivian, por supuesto que sí. Por paradójico que pueda parecer, y las paradojas siempre son peligrosas, no deja de ser cierto que la vida imita al arte mucho más que el arte a la vida. Todos hemos visto en estos tiempos en Inglaterra como cierta belleza curiosa y fascinante, inventada y recalcada por dos pintores imaginativos, ha influido tanto en la vida que siempre que uno va a una exposición privada o a un salón artístico encuentra aquí los ojos místicos del sueño de Rossetti, el esbelto cuello marfileño, la mandíbula extrañamente recta, el cabello suelto y sombrío que tanto amaba, allí la dulce castidad de él, la escalera dorada, la boca florida y la cansada belleza del laus amoris, la libidez del rostro de Andrómeda, las manos finas y la ágil belleza de la Vivian de él, el sueño de Merlin. Y siempre ha sido así. Un gran artista inventa un tipo, y la vida se esfuerza en copiarlo y reproducirlo bajo una forma popular, igual que un editor emprendedor. Ni Holbein ni Van Dyck encontraron en Inglaterra lo que nos han legado. Trajeron consigo sus tipos, y la vida, con su marcada facultad imitativa, se dedicó a proporcionar al maestro sus modelos. Los griegos lo comprendieron, merced a su agudo instinto artístico, y colocaron en la cámara nupcial estatuas de Hermes o de Apolo para que la novia diera a luz hijos tan bellos como las obras de arte que contemplaba en sus momentos de éxtasis o dolor. Sabían que la vida no sólo obtiene del arte espiritualidad, profundidad de juicio y paz. O tormento del alma, sino que también puede formarse a partir de las líneas y colores del arte y reproducir la dignidad de Fidias y la elegancia de Praxiteles. De ahí surgió su objeción al realismo. Les disgustaba por razones puramente sociales. Intuían que, inevitablemente, afea a la gente y no les faltaba razón. Intentamos mejorar la situación de la raza proporcionándole aire fresco, sol, agua limpia y esos horribles y austeros edificios donde se alojan las clases inferiores. Pero esas cosas sólo producen salud y no belleza. Para eso hace falta el arte, y los verdaderos discípulos del gran artista no son los imitadores de su taller, sino aquellos que llegan a ser como sus obras de arte, sean plásticas, como en época de los griegos, o pictóricas como en nuestro tiempo, en una palabra la vida es el único y el mejor alumno del arte. Lo mismo que ocurre con las artes visuales, sucede con la literatura. El ejemplo más obvio y vulgar es el caso de esos muchachos medio estúpidos que, después de leer las aventuras de Jack Sierdo Dick Terpin, saquean el puesto de una pobre vendedora de manzanas, entran a robar de noche en una confitería y asustan a los ancianos que vuelven a casa de la city abordándoles en callejuelas con antifaces negros y revólveres descargados. Este interesante fenómeno que ocurre siempre tras la aparición de una nueva edición de cualquiera de los libros a los que acabo de referirme, suele atribuirse a la influencia de la literatura sobre la imaginación. Pero es un error. La imaginación es esencialmente creativa y siempre busca formas nuevas. El muchacho bandido es sencillamente el resultado inevitable del instinto imitativo de la vida. Es un hecho, ocupado, como suelen estarlo los hechos, en reproducir la ficción, y lo que vemos en él se repite a mayor escala en la vida entera. Schopenhauer ha analizado el pesimismo que caracteriza el pensamiento moderno, pero Hamlet lo inventó. El mundo se ha vuelto triste porque una marioneta se puso melancólica. El nihilista, ese extraño mártir carente de fe, que va a la picota sin entusiasmo y muere por algo en lo que no cree, es un producto puramente literario. Lo inventó Turgenev y lo perfeccionó Dostoyevsky. Robespierre surgió de las páginas de Rousseau igual que El palacio del pueblo surgió del Debris de una novela. La literatura siempre se anticipa a la vida. No la copia, sino que la moldea a voluntad. El siglo XIX, tal como lo conocemos, es en gran parte una invención de Balzac. Nuestros Lucien de Rubén Pré, nuestros Rastignac y de Marseille hicieron su primera aparición en el escenario de la comedia humana. Nosotros no hacemos más que llevar a la práctica con notas a pie de página y añadidos innecesarios el capricho, la fantasía o la visión creativa de un gran novelista. Una vez pregunté a una señora que conocía íntimamente a Zachary, si se había inspirado en alguien para crear a Becky Siaarp. Me contestó que Becky era inventada, pero que la idea del personaje se la había dado una institutriz que vivía cerca de Kensington Square como dama de compañía de una anciana muy rica y egoísta. Le pregunté qué había sido de la institutriz y me respondió que, curiosamente, pocos años después de la publicación de la Feria de las Vanidades, se había fugado con el sobrino de la dama con quien vivía, y durante un tiempo había causado sensación en sociedad, muy al estilo de la señora Raudon. Crowley totalmente de acuerdo con sus métodos. Luego había caído en desgracia, se había marchado al continente y de vez en cuando se dejaba ver en Monte Carlo y otros lugares de juego. El noble caballero en quien se inspiró ese mismo gran sentimental para crear al coronel Nucamp falleció, unos meses después de que viera la luz la cuarta edición de The Nucamps, con la palabra, ad sum, en los labios. Poco después de que el señor Stevenson publicara su curioso relato psicológico de transformación, un amigo mío, llamado Heidi, se encontraba en el norte de Londres e, impaciente por llegar a una estación de ferrocarril, tomó lo que creyó que era un atajo, se perdió y acabó en un laberinto de calles sordidas y de aspecto siniestro. Nervioso, empezó a andar más deprisa cuando de pronto un niño salió corriendo de unas arcadas y se le metió entre las piernas, cayó el suelo y le hizo tropezar. Asustado y dolorido, el niño se puso a gritar y en unos segundos la calle se llenó de gente que salía de las casas como hormigas. Le rodearon y le preguntaron su nombre. Estaba a punto de dárselo cuando de pronto recordó el incidente con que empieza el relato del señor Stevenson. Se quedó tan aterrorizado por haber vivido personalmente esa escena terrible y tan bien escrita, y de haber hecho por accidente lo que el Heidi de ficción había hecho a propósito, que salió corriendo a toda velocidad. No obstante lo siguieron de cerca y por fin se refugió en la consulta de un médico cuya puerta estaba abierta y donde le explicó a un joven enfermero lo que le había sucedido. Por fin convenció a la turba de que se marchara pagándole una pequeña suma de dinero y en cuanto la calle quedó despejada se fue. Al salir reparó en el nombre que había grabado en la placa de latón de la consulta. Era, Yekal. O al menos debería haberlo sido. En ese caso la imitación fue, por supuesto, accidental. En el ejemplo siguiente la imitación fue consciente. En, justo después de salir de Oxford, conocí en una recepción en casa de un embajador a una mujer de exótica belleza. Nos hicimos muy amigos y pasamos mucho tiempo juntos. Y, no obstante, lo que me interesaba de ella no era tanto su belleza como su carácter, o más bien la absoluta vaguedad de su carácter. Parecía no tener personalidad, sino sólo la capacidad de adoptar muchas diferentes. A veces se dedicaba por completo al arte, convertía su salón en un estudio y pasaba dos o tres días a la semana en museos y galerías pictóricas. Luego le daba por ir a las carreras, llevar ropa típica de los aficionados a los caballos y no hablar más que de apuestas. Abandonó la religión por el mesmerismo, el mesmerismo por la política y la política por las melodramáticas emociones de la filantropía. De hecho era una especie de proteo, y sus transformaciones eran tan infructuosas como las de aquel portentoso dios marino cuando cayó en manos de Ulises. Un día empezó a publicarse un folletín por entregas en una revista francesa. En esa época yo tenía afición a los folletines y recuerdo muy bien mi sorpresa cuando llegué a la descripción de la protagonista. Se parecía tanto a mi amiga que le llevé la revista y ella se reconoció inmediatamente y pareció quedarse fascinada por el parecido. Debería aclararte que la historia era una traducción del relato de un autor ruso fallecido unos años antes. Por lo que el autor no había podido inspirarse en mi amiga. En fin, por decirlo brevemente, unos meses después viajé a Venecia, encontré la revista en el salón del hotel y la leí para saber que había sido de la protagonista. Era una historia muy triste, pues la joven terminaba fugándose con un hombre totalmente inferior a ella, y no solo en posición social, sino también en inteligencia y personalidad. Escribí a mi amiga esa tarde para contarle mis opiniones sobre Bellini, los admirables helados del Florian y el valor artístico de las góndolas, y añadí una posdata para advertirle que su doble se había comportado de manera muy estúpida. No sé por qué lo hice, pero recuerdo que temí que pudiera hacer lo mismo. Antes de que le llegase mi carta, se fugó con un hombre que la abandonó al cabo de seis meses. Volví a verla en, en París, donde estaba viviendo con su madre, y le pregunté si la historia había tenido algo que ver con sus actos. Me contó que había tenido el impulso irresistible de seguir paso a paso a la protagonista en su extraño y fatídico destino y que había sentido auténtico pavor al leer los últimos capítulos. Cuando se publicaron, pensó que su obligación era reproducirlos en la vida real, y así lo hizo. Fue un clarísimo ejemplo de ese instinto imitativo del que te hablaba y además muy trágico. No obstante, no quiero entretenerme más con ejemplos concretos. Las vivencias personales son un círculo vicioso y muy limitado. Lo único que quiero subrayar es el principio general de que la vida imita al arte mucho más que el arte a la vida, y estoy convencido de que, si lo piensas seriamente, verás que es cierto. La vida ofrece un espejo al arte y o bien reproduce un arquetipo extraño imaginado por un pintor o un escultor, o pone en práctica lo que se ha soñado en la ficción. Científicamente hablando, la base de la vida la energía de la vida, que diría Aristóteles no es más que el deseo de expresarse, y el arte siempre presenta varias formas a través de las cuales puede conseguirse dicha expresión. La vida se adueña de ellas y las utiliza aunque sea en perjuicio propio. Hay jóvenes que se han suicidado porque Roya lo hizo, y que se han quitado la vida porque Huertzhar también se la quitó. Piensa en lo que debemos a la imitación de Cristo o a la de César. Ciril, ciertamente, es una teoría muy curiosa, pero para completarla tendrías que demostrar que la naturaleza, igual que la vida, es una imitación del arte. ¿Estás dispuesto? Vivian, mi querido amigo, estoy dispuesto a demostrar cualquier cosa. Ciril, entonces, la naturaleza imita al paisajista y le copia sus efectos. Vivian, desde luego. ¿A quién, si no a los impresionistas, debemos esas maravillosas nieblas parduzcas que se arrastran por nuestras calles, oscurecen la luz de las farolas y convierten las casas en sombras monstruosas? ¿A quién, si no a ellos y a su maestro, debemos las encantadoras nieblas plateadas que flotan sobre nuestro río y convierten en vagas formas el puente elegantemente curvo y las gabarras mecidas por el agua? El extraordinario cambio que se ha producido en el clima de Londres en los últimos diez años se debe totalmente a esa escuela artística. Veo que sonríes. Considera la cuestión desde un punto de vista científico o metafísico y verás. Que tengo razón. Pues que es al cabo la naturaleza. No es una madre que nos haya dado a luz. Es creación nuestra. Cobra vida en nuestro cerebro. Las cosas existen porque las vemos. Y lo que vemos y cómo lo vemos depende de las artes que nos hayan influenciado. Contemplar una cosa es muy distinto de verla. Uno no ve nada hasta que no repara en su belleza. Entonces, y sólo entonces, cobra existencia. Hoy en día la gente ve nieblas no porque las haya, sino porque los poetas y los pintores le han enseñado el maravilloso encanto de dichos efectos. Es posible que haya habido nieblas en Londres desde hace siglos. Me atrevo a decir que así es. Pero nadie las vio y nada sabemos de ellas. No existieron hasta que el arte las inventó. Hay que reconocer que ahora se han llevado al exceso. Se ha convertido en el mero manierismo de una camarilla, y el realismo exagerado de su método causa bronquitis a los obtusos. Allí donde las personas cultivadas captan un efecto, los iletrados cogen un resfriado. Seamos, pues, compasivos y pidamos al arte que vuelva sus maravillosos ojos hacia otra parte. En realidad, ya lo ha hecho. Esa luz brillante y temblorosa que se ve hoy en Francia con sus extraños manchurrones malva y sus incansables sombras violetas es su último capricho y, en conjunto, la naturaleza lo reproduce de manera admirable. Donde antes nos ofrecía Kourou y Dauvigny, ahora nos da exquisitos monet y fascinantes pasáharou. De hecho, hay momentos ciertamente raros, aunque pueden observarse de vez en cuando, en los que la naturaleza se vuelve absolutamente moderna. Por supuesto, no siempre es de fiar. La verdad es que está en una mala situación. El arte crea un efecto único e incomparable y después pasa a ocuparse de otras cosas. La naturaleza, en cambio, olvida que la imitación puede ser una forma de insulto, y sigue repitiendo el efecto hasta que acaba hastiándonos. Nadie verdaderamente cultivado, por ejemplo, alaba hoy la belleza de una puesta de sol. Están pasadas de moda. Pertenecen a una época en la que Turner era el último grito en cuestiones artísticas. Admirarlas es un claro indicio de provincianismo del carácter, por más que sigan teniendo su público. Ayer por la tarde, la señora Arandall insistió en que me acercara a la ventana y contemplara un cielo, espléndido, como lo llamó ella. Por supuesto, tuve que complacerla. Es una de esas filisteas absurdamente guapas a las que no se les puede negar nada. ¿Y qué fue lo que vi? Tan solo un Turner de segunda, un Turner de una mala época, con los peores defectos del pintor subrayados y exagerados. Por supuesto, estoy dispuesto a admitir que la vida a menudo comete el mismo error. Produce René falsos y copias de Bautrin, igual que la naturaleza nos ofrece un día un dudoso Quip y otro un más que cuestionable Roseau. Aún así, cuando hace estas cosas, la naturaleza resulta más irritante, pues nos parece estúpida, obvia e innecesaria. Un Bautrin falso puede ser delicioso, pero un Quip dudoso es insoportable. De todos modos, no quisiera ser demasiado exigente con la naturaleza. Preferiría que el canal de la mancha, sobre todo en Hastings, no se pareciera con tanta frecuencia a un Henry Moore, gris perla con luces amarillas, pero seguro que, cuando el arte sea más variado, también lo será la naturaleza. Que imita al arte no creo que pueda negarlo ni su peor enemigo. Es lo único que la mantiene en contacto con el hombre civilizado. He conseguido demostrar mi teoría de forma satisfactoria. Cyril, la has demostrado de manera insatisfactoria, que es aún mejor. Pero, aún admitiendo ese extraño instinto imitativo en la vida y la naturaleza, sin duda reconocerás que el arte expresa el temperamento de su época, el espíritu de su tiempo y las condiciones morales y sociales que lo rodean y bajo cuya influencia se producen. Vivian, por supuesto que no. El arte nunca expresa nada que no sea a sí mismo. En ese principio se basa mi nueva estética, y es esa vital relación entre la forma y la sustancia, en la que tanto insiste el señor Peitar, la que convierte a la música en el arquetipo de todas las artes. Por supuesto, las naciones y los individuos, con esa saludable vanidad natural que constituye el secreto de la existencia, siempre tienen la impresión de que las musas hablan de ellos y tratan de encontrar en la serena dignidad del arte imaginativo un espejo de sus turbias pasiones, olvidando que el cantor de la vida no es Apolo Sinomarsias. Alejado de la realidad, y apartando la mirada de las sombras de la cueva, el arte revela su propia perfección, y la multitud asombrada que observa cómo se abren los pétalos de la incomparable rosa cree que le están contando su propia historia y que su espíritu ha hallado su expresión en una forma nueva. Pero no es así. El arte más elevado rechaza la carga del espíritu humano y saca mayor provecho de un medio nuevo o un material desconocido que de cualquier entusiasmo por el arte, cualquier pasión elevada o gran despertar de la conciencia humana. Se desarrolla según su propio plan. No simboliza época alguna. Las épocas son sus símbolos. Incluso quienes defienden que el arte es representativo de una época, un lugar y un pueblo, no pueden sino admitir que cuanto más imitativo es el arte, menos representa el espíritu de su época. Los malvados rostros de los emperadores romanos nos miran desde el repulsivo pórfido y el jaspe moteado en que les gustaba trabajar a los artistas realistas de aquel tiempo y creemos poder adivinar en esos labios crueles y esas mandíbulas sensuales el secreto de la ruina del imperio. Pero no fue así. Los vicios de Tiberio no podían destruir esa civilización suprema, como tampoco podían salvarla las virtudes de los santo Uninous. Cayó por otras razones menos interesantes. Las sibilas y los profetas de la Capilla Sistina pueden servir para interpretar ese nuevo nacimiento del espíritu libre que llamamos Renacimiento, pero que nos dicen los palurdos borrachos y los campesinos pendencieros del arte holandés del alma de Holanda. Cuanto más abstracto e ideal es el arte, mejor revela el temperamento de la época. Si queremos entender una nación a través de su arte, estudiemos su música o su arquitectura. Cyril, en eso estoy de acuerdo contigo. El espíritu de una época puede expresarse mejor en las artes abstractas e ideales, puesto que el propio espíritu es abstracto e ideal. Por otro lado, si queremos apreciar el aspecto visible de una época, su apariencia, por así decirlo, debemos recurrir a las artes imitativas. Vivian, no lo creo. Después de todo, lo que nos ofrecen las artes imitativas no son más que los diversos estilos de los artistas concretos, o de ciertas escuelas artísticas. Supongo que no creerás que la gente de la Edad Media guardaba el menor parecido con las figuras de las vidrieras medievales, las esculturas en piedra o madera medievales, la forja medieval, los tapices o los manuscritos mineados. Probablemente fuesen gente de aspecto normal, sin nada grotesco, notable o descabellado en su apariencia. La Edad Media, como la conocemos a través del arte, es sólo una forma de estilo, y no hay razón por la que un artista con ese estilo no pudiera aparecer en el siglo XIX. Ningún gran artista ve las cosas como son en realidad. Si lo hiciera, dejaría de ser un artista. Tomemos un ejemplo de nuestros días. Sé que te gustan los objetos japoneses. ¿De verdad imaginas que los japoneses, tal como se representan en su arte, existen en realidad? En ese caso es que no has entendido lo más mínimo el arte japonés. Los japoneses son la creación intencionada de ciertos artistas individuales. Si comparas una estampa de Hokusai o de Okei, o de cualquiera de los grandes pintores de aquel país, con un caballero o una dama japonesa de verdad, verás que no hay el menor parecido entre ellos. La gente de verdad que vive en Japón no es muy distinta de los ingleses normales, es decir, es extremadamente vulgar y no tiene nada de extraordinario. De hecho todo Japón es una pura invención. No existe ese país, ni ese pueblo. Uno de nuestros pintores más fascinantes viajó hace poco al país del crisantemo con la descabellada esperanza de ver a los japoneses. Lo único que vio y tuvo ocasión de pintar fueron unos cuantos farolillos y unos abanicos. No logró descubrir a sus habitantes, tal como demuestra claramente su preciosa exposición en la galería Doudesguel. Ignoraba que los japoneses son, como he dicho, tan solo una forma de estilo, un exquisito capricho del arte. Y por eso, cuando uno quiere ver un efecto japonés, no viaja a Tokio como un turista cualquiera, sino que se queda en casa y se empapa de la obra de ciertos artistas japoneses, y luego, después de absorber el espíritu de su estilo y captar su visión imaginativa, va a sentarse una tarde en el parque o a pasear por Piccadilly, y, si no ve allí un efecto absolutamente japonés, es que no lo verá en ninguna parte. Oh, por volver a hablar del pasado, tomemos otro ejemplo de los antiguos griegos. ¿Crees que el arte griego nos dice cómo eran los griegos? ¿Acaso piensas que las mujeres atenienses eran como esas figuras dignas y elegantes de los frisos del Partenón, o como esas diosas maravillosas que se sientan en los pedimentos triangulares de dicho edificio? A juzgar por su arte, así era. Pero lee a una autoridad como, por ejemplo, Aristófanes. Descubrirás que las mujeres atenienses se emperifollaban mucho, llevaban zapatos de tacón, se teñían el pelo de amarillo, se maquillaban y abusaban del colorete, y eran exactamente iguales que cualquier mujer estúpida de nuestros días caída en desgracia o víctima de la moda. El hecho es que contemplamos el pasado solo a través del arte, y el arte, por suerte, nunca nos dice la verdad. Cyril, ¿pero qué me dices de los retratos modernos de los pintores ingleses? ¿No irás a negarme que son como la gente a quien pretenden representar? Vivian, desde luego. Se parecen tanto que, dentro de cien años, nadie los creerá. Los únicos retratos creíbles son aquellos que apenas tienen nada del retratado y si mucho del artista. Los dibujos de Holbein de los hombres y mujeres de su época nos parecen absolutamente reales. Pero eso es solo porque Holbein obligó a la vida a aceptar sus condiciones y sus límites, a reproducir su arquetipo y a mostrarse como él quería. Lo que nos hace creer en algo es solo el estilo. La mayoría de nuestros pintores modernos están condenados a caer en el más absoluto de los olvidos. No pintan lo que ven. Pintan lo que ve el público y el público nunca ve nada. Cyril, bueno, después de esto, estoy deseando oír el final de tu artículo. Vivian, será un placer. Aunque no sé si servirá de algo. El nuestro es sin duda el siglo más aburrido y prosaico que se pueda imaginar. Pero si hasta el sueño nos ha engañado y ha cerrado las puertas de marfil y abierto las de hueso. Los sueños de las grandes clases medias de este país, recogidos por el señor Miers en dos gruesos volúmenes, y en las actas de la sociedad psíquica, son lo más deprimente que he leído en mi vida. No hay ni siquiera entre ellos una pesadilla que valga la pena. Son aburridos, sordidos y tediosos. En cuanto a la Iglesia, no se me ocurre nada mejor para la cultura de un país que la presencia en ella de un cuerpo de individuos cuya obligación es creer en lo sobrenatural, llevar a cabo milagros diarios y mantener con vida esa facultad creadora de mitos tan esencial para la imaginación. Pero en la Iglesia de Inglaterra uno triunfa no por su capacidad para creer, sino por la de no creer. La nuestra es la única iglesia en la que el escéptico ocupa un lugar en el altar y se considera a santo Tomás el apóstol ideal. Muchos clérigos venerables, que se pasan la vida haciendo admirables obras de caridad, viven y mueren desapercibidos y desconocidos, pero basta con que algún estudiante mediocre de cualquier universidad suba al púlpito y exprese sus dudas sobre el arca de Noé, el burro de Balaam o Jonás y la ballena, para que medio Londres acuda en tropel a escucharle y se quede boquiabierto de admiración ante su soberbio intelecto. El avance del sentido común en la Iglesia de Inglaterra es ciertamente lamentable. Supone en realidad una degradante concesión a la forma más baja de realismo. Y además es estúpido. Emana de una absoluta ignorancia de la psicología. El hombre puede creer lo imposible, pero nunca lo improbable. Pero más vale que te lea el final de mi artículo. Lo que debemos hacer, lo que en todo caso constituye nuestra obligación, es resucitar el antiguo arte de la mentira. Por supuesto, los aficionados pueden hacer una gran labor en los círculos familiares, los almuerzos literarios y los test de media tarde para educar al público. Pero esa es meramente la faceta frívola y elegante de la mentira, parecida a la que probablemente se oyera en las cenas cretenses. Hay muchas otras formas, por ejemplo, mentir para conseguir alguna ventaja personal con un propósito moral, como suele decirse está un poco mal visto en nuestros tiempos, pero era muy popular en el mundo antiguo. Atenea se ríe cuando Ulises le dice sus palabras astutas y arteras, como lo expresó el señor William Morris, y la gloria de la mendacidad ilumina el pálido ceño del héroe intachable de la tragedia de Eurípides y coloca entre las nobles mujeres del pasado a la joven novia de una de las odas más exquisitas de Horacio. Después, lo que al principio había sido sólo un instinto natural, se elevó a una ciencia consciente. Se desarrollaron complicadas normas para guiar a la humanidad, y se formó una importante escuela literaria para estudiar la cuestión. De hecho cuando uno recuerda el excelente tratado filosófico de Sánchez sobre esta cuestión, no puede sino lamentar que a nadie se le haya ocurrido publicar una edición barata y resumida de las obras de ese gran casuista. Un breve manual titulado Cuando y cómo mentir, si se publicara de forma atractiva y no demasiado cara, sería sin duda un éxito de ventas y resultaría muy práctico para mucha gente seria y se suda. La mentira para mejorar a la juventud, que constituye la base de la educación familiar, sigue practicándose entre nosotros y sus ventajas están expuestas de un modo tan admirable en los primeros libros de la República de Platón que no vale la pena detenerse en ellas. Es una forma de mentira para el que todas las buenas madres están de sobra capacitadas, aunque todavía podría mejorarse y por desgracia la junta escolar la ha pasado por alto. Mentir por un salario mensual es, por supuesto, práctica bien conocida en Fleet Street, y la profesión de escritor y líder político tiene sus ventajas, aunque se la tenga por una ocupación aburrida, y, ciertamente, no vaya mucho más allá de una especie de oscuridad ostentosa. La única forma de mentira irreprochable es la mentira por la mentira, cuya expresión más elevada es, como ya hemos señalado, la mentira en el arte. Igual que quienes aprecian menos a Platón que a la verdad no pueden cruzar el umbral de la academia, quienes no aman a la belleza más que a la verdad jamás conocerán el altar más íntimo del arte. El sólido e impasible intelecto británico yace en las arenas del desierto como la esfinge en el maravilloso cuento de Flower, mientras la fantasía, la chimere, baila en torno a él y le llama con su voz falsa y aflautada. Puede que ahora no la oiga, pero sin duda algún día, cuando todos estemos mortalmente aburridos de la vulgaridad de la ficción moderna, la escuche y procure tomar prestadas sus alas. Y cuando alboree ese día, o se tiña de rojo ese atardecer, ¿cuál no será nuestro regocijo? Los hechos se considerarán deshonrosos, la verdad llorará encadenada y lo fabuloso y la capacidad de maravilla volverán del exilio. El aspecto del mundo cambiará ante nuestra atónita mirada. Behemoth y Leviatán surgirán del océano y nadarán en torno a las galeras de altas poupas, como hacían en los preciosos mapas de las épocas en que todavía eran legibles los libros de geografía. Los dragones vagarán por los desiertos y el Fénix alzará el vuelo desde su nido de fuego. Atraparemos al basilisco y veremos la joya que hay en la cabeza del sapo. El hipógrifo ronzará la dorada avena en nuestros establos y sobre nuestras cabezas volará el pájaro azul cantando cosas hermosas e imposibles, cosas bellas que nunca ocurren, que no son y que deberían ser. Pero antes de que eso suceda tenemos que cultivar el arte perdido de la mentira. Ciril, en tal caso habrá que cultivarlo cuanto antes. Aunque, para no cometer errores, querría que me indicaras brevemente cuáles son las doctrinas de la nueva estética. Vivian, pues se las aquí brevemente explicadas, el arte sólo se expresa a sí mismo. Tiene vida independiente, igual que el pensamiento, y se desarrolla según sus propias normas. No tiene por qué ser realista en una época realista, ni espiritual en una época de fe. Lejos de ser fruto de su época, suele estar en oposición directa con ella, y la única historia que conserva para nosotros es la de su propio progreso. A veces vuelve sobre sus pasos y renace en alguna forma antigua, como sucedió antaño con el movimiento arcaizante del último arte griego y ocurre hoy con el movimiento pre-rafaelita. En otras épocas se anticipa totalmente a su tiempo y produce obras que no es posible entender, apreciar y disfrutar hasta pasado un siglo. En ningún caso reproduce su tiempo. Pasar del arte de una época a la época misma es el gran error de los historiadores. La segunda doctrina es la siguiente, todo el arte malo procede de la vuelta a la vida y la naturaleza y de elevar ambas cosas a ideales. La vida y la naturaleza pueden utilizarse a veces como parte de la materia prima del arte, pero antes de que le sean de verdadera utilidad deben transformarse en convenciones artísticas. En cuanto el arte renuncia a su medio imaginativo renuncia a todo. Como método, el realismo es un completo fracaso y las dos cosas que todo artista debería evitar son la modernidad de la forma y la modernidad del asunto. Para quienes vivimos en el siglo XIX, cualquier siglo excepto el nuestro constituye un asunto válido desde el punto de vista artístico. Lo único bello es lo que no nos concierne. Por citarme a mí mismo, Ecuba constituye un asunto tan apropiado para una tragedia porque su desdicha nos es indiferente. Además, sólo el arte moderno pasa de moda. El señor Soula quiso pintar un retrato del segundo imperio. ¿A quién le interesa hoy el segundo imperio? Está pasado de moda. La vida va más deprisa que el realismo, en cambio el romanticismo se adelanta siempre a la vida. La tercera doctrina es que la vida imita al arte mucho más que el arte a la vida, lo cual es resultado no sólo del instinto imitativo de ésta, sino del hecho de que su objetivo consciente es encontrar un modo de expresión, y de que el arte ofrece ciertas formas hermosas mediante las cuales puede poner en práctica dicha energía. Es una teoría que nunca se había enunciado antes, pese a ser extremadamente fructífera y arrojar una luz totalmente nueva sobre la historia del arte. Como corolario, se deduce que la naturaleza también imita al arte. Los únicos efectos que puede mostrarnos son los que hemos visto antes en la poesía o la pintura. He ahí el secreto del hechizo de la naturaleza y la explicación de sus debilidades. La revelación final es que la mentira, la expresión de cosas falsas y bellas, constituye el verdadero objetivo del arte. Pero de eso creo haber hablado ya suficientemente. Y ahora salgamos a la terraza donde, el lechoso pavo real se inclina como un fantasma, mientras la estrella vespertina, inunda de plata el atardecer. Al caer el sol, la naturaleza ofrece un efecto sugerente y maravilloso no carente de encanto, aunque puede que su uso principal sea ilustrar citas de poetas. Vamos. Ya. Hemos hablado demasiado. El retrato del señor W. H. I. Había cenado con Erskine en su preciosa casita de Berdke y Juok, y estábamos en la biblioteca fumando un cigarrillo y tomando café, cuando la conversación derivó hacia la cuestión de las imposturas literarias. Ahora no recuerdo cómo salió a relucir un asunto tan curioso, pero sé que discutimos largamente sobre Macpherson, A.I. Arland y Chattartan, y que, a propósito de este último, insistí en que las supuestas imposturas eran meramente el resultado de un deseo artístico de representación perfecta, en que no teníamos derecho a discutirle al artista bajo qué condiciones escoge presentar su obra y en que todo el arte es hasta cierto punto una falsificación, un intento de desarrollar la propia personalidad. En un plano imaginativo lejos de las trabas, accidentes y limitaciones de la vida real, por lo que censurar a un artista por falsificar algo era confundir un problema ético con uno estético. Erskine, que era bastante mayor que yo, y me había estado escuchando con la divertida deferencia de quien ha cumplido ya los cuarenta, me puso de pronto la mano en el hombro y preguntó. ¿Qué opinaría de un joven que tuviera una extraña teoría sobre cierta obra de arte y que, convencido de estar en lo cierto, recurriera a una falsificación para demostrarla? Ah, eso sería muy diferente, respondí. Erskine guardó silencio unos momentos y contempló las finas volutas grises que se alzaban de su cigarrillo. Sí, dijo, muy diferente. Había un no sé qué en su tono de voz, tal vez un leve tinte de amargura, que despertó mi curiosidad. ¿Acaso conoce a alguien que haya hecho algo parecido? Exclamé. Sí, respondió, arrojando el cigarrillo al fuego, un gran amigo mío, Cyril Graham. Un hombre fascinante, alocado y despiadado. En cualquier caso, me dejó el único legado que he heredado en mi vida. ¿Qué legado? Pregunté riéndome. Erskine se levantó de su asiento, fue a una vitrina taraceada que había entre dos ventanas, la abrió, volvió y me mostró un cuadrito con un marco isabelino antiguo y un poco deslustrado. Era un retrato de cuerpo entero de un joven vestido a la usanza de finales del siglo XVI, estaba de pie al lado de una mesa, con la mano derecha apoyada en un libro abierto. Aparentaba unos 17 años y, aunque claramente afeminado, era de una belleza extraordinaria. De hecho, de no haber sido por la ropa y el pelo corto, uno habría dicho que su rostro, de ojos soñolientos y melancólicos y delicados labios escarlatas, era el de una joven. Por su estilo, y sobre todo por el tratamiento de las manos, el cuadro recordaba a una de las últimas obras de François Clouet. El jubón de terciopelo negro con sus puntas maravillosamente doradas y el fondo azul pavo real contra el que resaltaba de manera tan agradable y al que debía el valor luminoso de sus tonos, eran del estilo de Clouet, y las dos máscaras de la tragedia y la comedia, que colgaban de manera un tanto solemne del pedestal de mármol, tenían ese toque severo, tan diferente de la sencilla elegancia de los italianos, que el maestro flamenco no perdió ni siquiera en la corte francesa, y que ha sido. Siempre una característica del espíritu nórdico. —Es precioso, exclamé, pero ¿quién es este joven tan agraciado cuya belleza? Ha conservado tan felizmente el arte. Es el retrato del señor WH. —dijo Erskine con una triste sonrisa. Puede que fuese un efecto casual de la luz, pero me dio la impresión de que sus ojos estaban inundados en lágrimas. —El señor WH. —repetí. —¿Quién era el señor WH? —no lo recuerda. Respondió, fíjese en el libro sobre el que descansa su mano. Veo que hay algo escrito en él, pero no acierto a leerlo, repliqué. —Inténtelo con esta lupa, dijo Erskine, con aquella triste sonrisa todavía en los labios. Cogí la lupa, acerqué un poco el quinqué y empecé a leer la enrevesada caligrafía del siglo XVI. Al único generador de los siguientes sonetos. —Cielos. —exclamé, es el señor WH de Shakespeare. —Eso afirmaba Cyril Graham, murmuró Erskine. —Pero no se parece en nada a Lord Pembroke, repuse. —Conozco muy bien los retratos de Wilton. Me alojé allí hace unas semanas. —¿De verdad cree usted que los sonetos están dedicados a Lord Pembroke? —pregunto. —Desde luego, respondí. —Pembroke, Shakespeare y la señora Mary Fitton son los tres personajes de los sonetos, no cabe la menor duda. —Coincido con usted, dijo Erskine, pero no siempre fue así, antes pensaba que, en fin, supongo que llegué a creer en Cyril Graham y en su teoría. ¿Y qué teoría era esa? Pregunté contemplando el precioso retrato, que ya había empezado a fascinarme de un modo extraño. —Es una larga historia, murmuró, quitándome el retrato de entre las manos con cierta brusquedad, una historia muy larga, pero si le apetece oírla. Se la contaré. —Me encantan las teorías sobre los sonetos, exclamé, aunque no creo que llegue usted a convencerme. Ese asunto ha dejado de ser un misterio. De hecho, dudo que alguna vez lo fuese. Difícilmente podré convencerle, puesto que yo mismo no creo en ella, dijo Erskine riéndose, aunque tal vez le interese. —Desde luego, cuéntemela, respondí. Si es la mitad de fascinante que el retrato, seguro que me encantará oírla. —Bueno, dijo Erskine, encendiendo un cigarrillo. —Para empezar, le hablaré del propio Cyril Graham. Él y yo nos alojamos en el mismo edificio en Eaton. Yo era uno o dos años mayor, pero nos hicimos muy amigos y siempre jugábamos y trabajábamos juntos. Por supuesto, jugábamos más que trabajábamos, pero no puedo decir que lo lamente. Siempre es una ventaja no haber recibido una buena educación comercial y lo que aprendí en el patio de Eaton me ha sido tan útil como todo lo que me enseñaron en Cambridge. Debería añadir que los padres de Cyril habían muerto. Se ahogaron en un horrible accidente de navegación en la isla de White. Su padre había pertenecido al cuerpo diplomático y se había casado con la única hija del viejo Lord Crediton, que se convirtió en el tutor de Cyril tras la muerte de sus padres. No creo que Lord Crediton quisiera mucho a Cyril. Jamás llegó a perdonar a su hija que se casara con un hombre sin título. Era un aristócrata extravagante y chapado a la antigua que blasfemaba como un carretero y tenía los modales de un patán. Recuerdo haberlo visto el día de la entrega de notas. Soltó un gruñido, me dio un soberano y me aconsejó que no me convirtiera en un, condenado radical, como mi padre. Cyril tampoco le tenía mucho afecto y se alegraba de pasar casi todas las vacaciones con nosotros en Escocia. Nunca llegaron a entenderse. Cyril lo tenía por un salvaje y a su vez él pensaba que Cyril era afeminado. Y supongo que lo era en ciertos aspectos, aunque también era un jinete y un tirador de primera. De hecho, ganó un premio de florete antes de irse de Ethan. Pero era de trato lánguido, estaba obsesionado con su físico y sentía gran aversión por el fútbol, que, según decía, era un deporte solo apto para los hijos de las clases medias. Las dos cosas que más le gustaban eran la poesía y el teatro. En Ethan siempre estaba disfrazándose y recitando a Shakespeare, y cuando ingresó en Trinity apenas tardó un trimestre en hacerse socio del club de teatro aficionado. Recuerdo que siempre tuve celos de sus dotes interpretativas. Sentía una absurda devoción por él, supongo que por lo distintos que éramos en tantas cosas. Yo era un muchacho débil, más bien torpe, con los pies enormes y la cara llena de pecas. Las pecas se heredan en las familias escocesas como la gota en las inglesas. Cyril siempre decía que de las dos cosas prefería la gota, siempre concedió una absurda importancia al aspecto físico y una vez pronunció una conferencia en el círculo de debates para demostrar que era mejor tener buena presencia que ser buena persona. Desde luego, era muy apuesto. Aunque a la gente no le era simpático, los filisteos, los tutores de la facultad y los jóvenes que estudiaban. Para ingresar en la iglesia decían que era solo un chico agraciado, pero era mucho más que una cara bonita. Creo que era la persona más bella que he conocido, y la gracia de sus movimientos y el encanto de sus modales resultaban sencillamente insuperables. Fascinaba a todos los que valía la pena fascinar y a muchos que no lo merecían. A menudo se mostraba terco y petulante, y siempre me pareció poco sincero. Ello se debía, según creo, a su desenfrenado deseo de agradar. Pobre Cyril. Una vez le dije que se contentaba con triunfos demasiado mediocres, pero se limitó a mover la cabeza y sonreír. Estaba muy malcriado. Tengo para mí que toda la gente seductora lo está y que en eso consiste el secreto de su atractivo. En cualquier caso, dejé que le hable de las dotes interpretativas de Cyril. Ya sabrá que, al menos en mi época, no admitían a mujeres en el club de teatro aficionado. El caso es que a Cyril siempre le asignaban papeles femeninos, y cuando representaron como gustéis tuvo que interpretar a Rosalind. Fue una actuación maravillosa. Ríase si quiere, pero le aseguro que Cyril Graham ha sido la única Rosalind perfecta que he visto en mi vida. Sería imposible describir la belleza, la delicadeza y el refinamiento de su interpretación. Tuvo un enorme éxito y el espantoso teatrucho terminó abarrotado todas las noches. De vez en cuando releo la obra y no puedo evitar acordarme de Cyril, interpretó el papel con una gracia y una distinción tan extraordinarias que casi parecía escrito para él. El año siguiente se graduó y vino a Londres a preparar el examen de ingreso en el cuerpo diplomático. Pero no hizo nada. Pasaba las mañanas leyendo los sonetos de Shakespeare y las tardes en el teatro. Por supuesto, estaba deseando volver a pisar las tablas. Lord Crediton y yo hicimos cuanto estuvo en nuestra mano por disuadirle. Tal vez, si se hubiera dedicado a actuar, hoy seguiría con vida. Dar consejos es siempre una estupidez, pero dar buenos consejos es fatal. Espero que nunca cometa usted ese error. Si lo hace, se arrepentirá. En fin, por seguir con la historia, un día recibí una carta de Cyril en la que me pedía que fuese a verle esa misma tarde. Tenía un precioso apartamento en Piccadilly con vistas a Green Park, y, dado que yo iba a visitarle casi a diario, me extrañó que se hubiera tomado la molestia de escribir. Por supuesto, fui a verle y al llegar lo encontré muy agitado. Me dijo que había descubierto por fin el verdadero secreto de los sonetos de Shakespeare, que todos los críticos y eruditos habían seguido una pista equivocada y que él era el primero que, basándose en los propios versos, había descubierto quién era el señor WH. Estaba loco de alegría y hasta al cabo de un buen rato no accedió a contarme su teoría. Por fin sacó unas notas, cogió su ejemplar de los sonetos de la repisa de la chimenea, se sentó y me dio una larga conferencia sobre el asunto. Empezó señalando que el joven a quien Shakespeare dedicó esos poemas tan extrañamente apasionados debía de ser alguien vital para el desarrollo de su arte dramático, lo cual no podía afirmarse de Lord Pembroke, ni de Lord Southampton. De hecho, quienquiera que fuese, no podía haber sido de alta cuna, tal como. Demostraba con total claridad el soneto XXV, en el que Shakespeare se compara con quienes son favoritos de los poderosos y dice con franqueza. Que los favorecidos por los astros se jacten de sus títulos y honores. En tanto yo, privado de estos fastos, disfruto por ventura de otros dones. Y concluye el soneto felicitándose de la baja condición de aquel a quien tanto adora, me alegro, pues de amar y ser amado sin miedo de ser víctima o tirano. Cyril afirmaba que el soneto sería incomprensible si estuviese dedicado al conde de Pembroke o al de Southampton, que ocupaban una elevada posición social y tenían derecho a ser considerados poderosos, y, como prueba me leyó los sonetos XXV en los que Shakespeare afirma que su amor no es hijo bastardo de fortuna, ni es víctima de la sonriente pompa, y está lejos de surgir por accidente. Le escuché con gran interés, pues no creo que nadie hubiese reparado en ello antes, pero lo que siguió fue aún más curioso y me pareció suficiente para descartar a Pembroke. Sabemos por meres que los sonetos se escribieron antes de, y el soneto CIV nos informa de que la amistad de Shakespeare con el señor. W.H. duraba entonces ya tres años. Pues bien, Lord Pembroke, que nació en, no fue a Londres hasta que cumplió los 18 años, es decir, hasta, mientras que la relación de Shakespeare con el señor W.H. debió de empezar en, o a lo sumo en. Shakespeare, por tanto, no pudo conocer a Lord Pembroke hasta después de haber escrito los sonetos. Cyril señaló también que el padre de Pembroke no falleció hasta, mientras que a juzgar por el verso, y dale a tu hijo lo que tú tuviste, un padre, es evidente que el padre del señor W.H. estaba muerto en, Cyril también insistió mucho en que los retratos de Wilton representan a Lord Pembroke como un hombre moreno y atezado, mientras que el señor W.H. tenía el cabello trenzado en oro, en su rostro se encontraban el blanco del lirio y el vermellón profundo de la rosa y era rubio. Rubicundo y pálido y rubicundo, amén de muy hermoso. Además era absurdo imaginar que cualquier editor de la época y el prefacio lo escribió el editor hubiese osado dirigirse a William Herbert, conde de Pembroke como señor W.H., el caso de Lord Buckhurst, a quien llamaban señor Sackville, no es comparable, puesto que Lord Buckhurst, el primero que llevó ese título, era el señor Sackville cuando escribía en Espejo de Magistrados, mientras que a Pembroke, en vida de su padre, siempre se le conoció por Lord Herbert. Hasta aquí lo que se refiere a Lord Pembroke, cuyas pretensiones Cyril había echado por tierra con suma facilidad mientras yo lo miraba boquiabierto. Con Lord Southampton aún le resultó más fácil. Southampton se convirtió muy pronto en amante de Elizabeth Vernon, por lo que no hizo falta que lo forzaran a casarse, no era agraciado y no se parecía a su madre como el señor W.H., tú eres la viva imagen de tu madre y ella ve en ti el frescor de sus abriles, y por encima de todo se llamaba Henry, mientras que los juegos de palabras de los sonetos CXXXVXL2 dan a entender que el nombre de pila del amigo de Shakespeare era el mismo que el suyo, Will. En cuanto a las otras teorías de desafortunados comentaristas que afirman que lo de señor W.H. es una errata por señor W.S., refiriéndose a William Shakespeare, que se trataba del señor W.H. Hall, que el señor W.H. es el señor William Hattabay, que son las iniciales cambiadas de orden del señor Henry Willoughby, el joven poeta oxoniense, y que habría que poner un punto después de desea, de manera que el señor W.H. fuese el escritor y no el dedicatario, Cyril las descartó tan fácilmente que no. Vale la pena detallar sus razones, aunque recuerdo que no pude contener la risa cuando me leyó, gracias a Dios no en el idioma original, unos extractos de un comentarista alemán llamado Barnstow, que insistía en que el señor W.H. era el propio William. Ni por un instante quiso admitir que los sonetos fuesen meras sátiras de la obra de Dreytan y Leon Davis de Herford. En su opinión, y en la mía, eran poemas serios y trágicos, salidos de la amargura del corazón de Shakespeare y endulzados con la miel de sus labios. Aún menos estaba dispuesto a admitir que fuesen una mera alegoría filosófica, y que en ellos Shakespeare se estuviese refiriendo a su ser ideal, a la virilidad ideal, o al espíritu de la belleza, a la razón, al logos divino, o a la iglesia católica. Estaba convencido, como creo que nos ocurre a todos, de que los sonetos estaban dedicados a un individuo, en concreto a un joven cuya personalidad por uno u otro motivo parece haber inspirado una terrible alegría y una no menos terrible desesperación en el alma de Shakespeare. Después de despejar, por así decirlo, el camino, Cyril me pidió que apartara de mi imaginación cualquier idea preconcebida que pudiera haberme formado y que prestara oídos, libre de prejuicios, a su teoría. El misterio que planteó fue, ¿quién era ese joven de la época de Shakespeare al que, sin ser de noble cuna o siquiera de noble naturaleza, se dirigió en términos de adoración tan apasionada que no podemos sino admirarnos de tan extraña devoción, y casi tememos dar vuelta a la llave que abriría el misterio del corazón del poeta? ¿Quién era ese cuya belleza física fue tal que se convirtió en la piedra angular del arte de Shakespeare, en la fuente de su inspiración y en la mismísima encarnación de sus sueños? Considerarlo sólo el dedicatario de unos poemas amorosos equivalía a no entender el significado de los poemas, pues el arte del que Shakespeare habla en los sonetos no es el arte de los propios sonetos, que sin duda eran para él tan sólo pequeños acertijos, sino el arte del dramaturgo al que alude siempre, y aquel a quien dijo, tú en cambio eres todo mi arte ilustra con tu encanto a este ignorante, a quien prometió la inmortalidad, en tanto haya una boca que respira, que fue para él la décima musa y diez veces más eficaz que todo el que te invoque, sin duda, no era otro que el niño actor para quien creó a Viola y a Imayan, a Julieta y a Rosalind, y a Porcia, a Desdémona y a la mismísima Cleopatra. El niño actor de las obras de Shakespeare. Exclamé. Sí, respondió Erskine. He ahí la teoría de Cyril Graham, deducida como ha podido usted ver exclusivamente de los propios sonetos, y cuya aceptación no depende tanto de una prueba formal o demostrable como de una especie de sentido artístico y espiritual sin el cual, según decía, no podía discernirse el verdadero sentido de los poemas. Recuerdo que me leyó el hermoso soneto. ¿Cómo iba a hacerle falta, mientras vivas, buscar nuevos motivos a mi musa? Cuando es tan dulce el arte que tú inspiras que no hay papel vulgar que lo traduzca. Si hay algo de lo que hago que, a tus ojos sea digno de valor, date las gracias. Pues sólo un necio no haría el modo de darle forma al resplandor que irradias. Y que insistió en cómo corroboraba su teoría, de hecho, repasó cuidadosamente todos los sonetos y demostró, o creyó demostrar, que según la nueva explicación de su significado, todo lo que había parecido oscuro, perverso o exagerado, se volvía claro, racional y de la mayor importancia artística, pues ilustraba la idea que tenía Shakespeare de las verdaderas relaciones entre el arte del actor y el arte del dramaturgo. Por supuesto, es evidente que debió de haber en la compañía de Shakespeare algún maravilloso niño actor de gran belleza a quien confió la interpretación de sus nobles heroínas, pues Shakespeare era un empresario práctico además de un poeta imaginativo, y Cyril Graham había descubierto el nombre de dicho niño actor. Era Will, o, como él prefería llamarlo, Willy Hugues. El nombre de Pila lo encontró, claro, en los juegos de palabras de los sonetos CXXXVXL2, el apellido estaba, según él, oculto en el séptimo verso del soneto XX donde se describe al señor WH como, hombre afinado, a ti te admiran o estés. En la edición original de los sonetos afinado está impreso en mayúsculas y en cursiva, lo que, según aseguraba Cyril, demostraba claramente que había ahí un juego de palabras, su opinión se veía apoyada además por los sonetos en los que hace curiosos retruécanos con las palabras uso y usura y por versos como, tan grandes son tu encanto y su saber por supuesto me convenció en el acto y Willy Hugues se convirtió para mí en una persona tan real como el propio Shakespeare. La única objeción que puse a su teoría fue que el nombre de Willy Hugues no aparece en la lista de actores de la compañía de Shakespeare que se incluye en la primera edición en folio. Cyril, no obstante, insistió en que dicha ausencia no hacía sino corroborar su teoría, pues era evidente por el soneto LXXXV que Willy Hugues había dejado a Shakespeare para actuar en un teatro de la competencia, probablemente en alguna de las obras de Chapman. Por eso Shakespeare le decía en el gran soneto sobre Chapman, fue al ver cómo llenaba sus estrofas cuando las mías se volvieron flojas. La expresión cómo llenaba sus estrofas se refería claramente a la belleza del joven actor que daba vida y añadía encanto al verso de Chapman, lo mismo parece sugerirse en el soneto LXXXV. Cuando era solo yo quien te invocaba tu gracia era exclusiva de mi verso, ahora que mis líneas pierden gracia. Mi musa ha dado paso a otro más diestro. Y en el soneto anterior, donde Shakespeare dice, que al fin cogió mi juego cualquier pluma y se valió de ti para esparcirlo. El retruecano juego igual a jugues es evidente y la frase se valió de ti para esparcirlo significa gracias a tu ayuda como actor presentan al público sus obras. Hacía una noche espléndida y estuvimos casi hasta el amanecer leyendo y releyendo los sonetos. No obstante, al cabo de un rato, empecé a caer en la cuenta de que, antes de dar a conocer su teoría, era necesario encontrar alguna prueba objetiva de la existencia de aquel joven actor, Willy Jugues. Si pudiera demostrarse, no cabría la menor duda de que se trataba del señor WH, de lo contrario, su teoría acabaría yéndose al traste. Se lo dije sin tapujos a Cyril, a quien irritó sobremanera lo que llamó mi imaginación filistea, y le amargaron mucho mis objeciones. Sin embargo, le hice prometer que, por su propio interés, no haría público su descubrimiento hasta haber despejado todas las dudas. Pasamos semanas comprobando los registros de las parroquias de la City, los manuscritos a Jane Endulvic, la oficina del catastro, los libros del Lord Chamberlain. Cualquier cosa, en suma, donde pudiera haber una alusión a Willy Jugues. Por supuesto, no encontramos nada, y la existencia de Willy Jugues parecía volverse cada día más dudosa. Cyril estaba obsesionado y no hacía más que hablar una y otra vez del asunto, suplicándome que le creyera, pero yo había visto el fallo en su teoría y me negué a dejarme convencer hasta que la existencia de Willy Jugues, un niño actor de la escena Isabelina, hubiese quedado demostrada más allá de toda duda o cavilación. Un día Cyril se marchó de Londres para ir a casa de su abuelo, o eso pensé yo, pues luego supe por Lord Crediton que no había sido así, y unas dos semanas más tarde recibí un telegrama suyo invitándome a cenar en su apartamento a las ocho en punto. Cuando llegué me dijo, el único apóstol que no necesitaba pruebas era Santo Tomás, y fue el único que las tuvo. Le pregunté a qué se refería. Respondió que no sólo había logrado demostrar fehacientemente la existencia de un niño actor llamado Willy Jugues en el siglo XVI, sino que era el señor WH de los sonetos. No quiso decir más en ese momento, pero después de la cena sacó solemnemente el cuadrito que te he enseñado y me contó que lo había encontrado clavado en un viejo arcón que había comprado en una granja de Waurixir. Por supuesto, se había llevado consigo el arcón, que era auténtico y un hermoso ejemplo de artesanía isabelina, y en el centro del panel principal tenía talladas las iniciales WH. Aquel monograma había llamado su atención, aunque, según me dijo, hasta pasados unos días no se le ocurrió inspeccionar con cuidado su contenido. No obstante, una mañana reparó en que el lado derecho del arcón era más grueso que el otro, y, al mirarlo de cerca, vio que había un panel clavado en él. Al quitarlo, descubrió el cuadrito que ahora reposaba sobre el sofá. Estaba muy sucio y cubierto de moho, pero consiguió limpiarlo y, con gran alegría, descubrió que había encontrado por pura casualidad lo que estaba buscando. Ahí tenía un retrato auténtico del señor WH con la mano apoyada sobre la dedicatoria de los sonetos, en un rincón se leía el nombre del joven escrito con letras unciales doradas sobre el descolorido fondo WDPI o un, maese Will Hughes. En fin, ¿qué podía decir yo? Está claro por el soneto 47 que Shakespeare tenía en su poder un retrato del señor WH, y parecía más que probable que tuviésemos ante nuestros ojos el mismísimo banquete en el que invitaba a regalar su mirada, el cuadro que despierta al corazón y al ojo agrada. Ni por un momento se me ocurrió que Cyril Graham me estuviese engañando, o que estuviese tratando de demostrar su teoría con una falsificación. Pero es una falsificación. Pregunte. Pues claro, respondió Erskine. Una falsificación muy buena, pero una falsificación. En aquel momento me pareció que Cyril estaba muy tranquilo, aunque recuerdo que no hacía más que repetirme que él no necesitaba de aquella prueba y que su teoría se habría sostenido sin ella. Me burlé de él, le insistí en que sin ella toda la teoría se habría ido a pique y le felicité cordialmente por su maravilloso descubrimiento. Luego decidimos que el cuadro debería aparecer copiado o reproducido en facsímil en la portada de la edición de los sonetos que tenía pensando publicar Cyril. Los tres meses siguientes repasamos, verso por verso, todos los poemas hasta aclarar la última dificultad de sentido del texto. Un desafortunado día entré en una tienda de grabados de Howl Barnaby sobre el mostrador unos preciosos dibujos. Tanto me gustaron que los compré, y el propietario, un hombre llamado Rowlings, me contó que eran obra de un joven pintor llamado Edward Merton, un hombre muy inteligente, pero pobre como una rata. Días más tarde fui a ver a Merton, cuyas señas me habían proporcionado en la tienda, y encontré a un joven pálido e interesante, casado con una mujer bastante vulgar que, según supe después, era su modelo. Le dije lo mucho que admiraba sus dibujos y le pedí que me mostrara su obra. Mientras ojeábamos una carpeta llena de preciosos dibujos, pues Merton tenía un toque delicado y encantador, vi de pronto un esbozo del retrato del señor. WH. No había la menor duda. Casi parecía un facsímil, la única diferencia era que las máscaras de la tragedia y la comedia no pendían de la mesa de mármol, como en el cuadro, sino que estaban tiradas en el suelo a los pies del joven. ¿De dónde ha sacado esto? Pregunte. Él pareció muy confundido. Oh. No es nada. Ignoraba que estuviese en esta carpeta. No tiene ningún valor. Es lo que hiciste para el señor Cyril Graham, exclamó su mujer, si este caballero quiere comprarlo, véndeselo. Para Cyril Graham. Repetí. Pintó usted el cuadro para Cyril Graham. No sé a qué se refiere, respondió ruborizándose. En fin, fue muy desagradable. La mujer me lo contó todo. Le di cinco libras antes de irme. Ahora me avergüenzo, pero ya supondrá usted que estaba furioso. Fui directo al apartamento de Cyril y esperé allí tres horas hasta que llegó con aquella horrible mentira pintada en el rostro y le dije que había descubierto su impostura. Se puso muy pálido y dijo. Lo he hecho solo por ti. No había otra manera de convencerte. Eso no afecta a la verdad de la teoría. La verdad de la teoría. Exclamé, más vale no hablar de eso. Ni siquiera tú crees en ella. De lo contrario, no habrías recurrido a una falsificación para demostrarla. Intercambiamos varias palabras muy gruesas, tuvimos una terrible discusión. Supongo que fui injusto con él, y a la mañana siguiente estaba muerto. Muerto. Exclamé. Sí, se pegó un tiro con un revólver. Cuando llegué, pues su criado me mandó llamar enseguida, la policía ya estaba allí. Cyril había dejado una carta para mí, que sin duda había escrito presa de una gran agitación. ¿Qué decía en ella? Pregunte. Oh, que creía totalmente en Willy Hugues, que la falsificación del cuadro había sido solo una concesión que me había hecho y no invalidaba lo más mínimo su teoría, y que, para demostrarme hasta qué punto creía en ella, iba a ofrecer su vida en sacrificio al misterio de los sonetos. Era una carta descabellada sin pies ni cabeza. Recuerdo que acababa confiándome la teoría sobre la existencia de Willy Hugues y encomendándome la labor de darla a conocer al mundo y de desentrañar el secreto del corazón de Shakespeare. Es una historia muy trágica, dije, pero ¿por qué no ha llevado usted a cabo su deseo? Erskine se encogió de hombros. Porque es una teoría absurda de principio a fin, respondió. Mi querido Erskine, exclamé, levantándome del asiento, está usted totalmente equivocado. Es la única interpretación correcta de los sonetos de Shakespeare que se ha hecho. Es perfecta hasta el último detalle. Yo creo en la existencia de Willy Hugues. No diga usted eso, dijo solemne Erskine. La considero una idea funesta e intelectualmente indefendible. He estudiado a fondo la cuestión y le aseguro que es totalmente falaz. Resulta creíble hasta cierto punto y luego deja de serlo. Por el amor de Dios, amigo mío, no se deje seducir por Willy Hugues o acabará con el corazón roto. Erskine, respondí, su deber es dar a conocer esta teoría. Y, si no lo hace, lo haré yo. Al ocultarla, mancilla usted el recuerdo de Cyril Graham, el mártir más joven y espléndido de la literatura. Le suplico que le haga este último acto de justicia. Murió por ello, no deje que su muerte sea en vano. Erskine me miró atónito. Se ha dejado usted llevar por lo trágico de la historia, dijo. Olvida que una cosa no tiene por qué ser cierta solo porque alguien muera por ella. Yo sentía devoción por Cyril Graham. Su muerte fue un golpe terrible. Tardé años en recuperarme. No creo que la haya superado todavía. Willy Hugues. Es una idea absurda. Jamás existió tal persona. Y en cuanto a lo de dar a conocer su teoría, la gente cree que Cyril Graham se disparó por accidente. La única prueba de su suicidio era la carta que me escribió y nadie sabe de su existencia. Hasta el día de hoy, Lord Crediton sigue convencido de que su muerte fue accidental. Cyril Graham sacrificó su vida por una gran idea, respondí, y si no quiere usted contarlo de su martirio, dé a conocer al menos su fe. Su fe, dijo Erskine, estaba inspirada por algo falso e insensato que ningún estudioso de las obras de Shakespeare aceptaría ni por un instante. Todos se burlarían de su teoría. No cometa la insensatez de seguir por un camino que no le llevará a ningún sitio. Está usted dando por sentada la existencia de alguien cuya existencia es justo lo que debería demostrar. Además todo el mundo sabe que los sonetos están dedicados a Lord Pembroke. La cuestión está zanjada. No está zanjada, exclamé, retomaré la teoría allí donde la dejó Cyril Graham y demostraré al mundo que tenía razón. No sea absurdo. Dijo Erskine. Son ya más de las tres, así que vuelva a casa y no le dé más vueltas a lo de Willy Hugues. Lamento habérselo contado y haberle convertido a usted a una causa en la que no creo. Me ha dado la clave del mayor misterio de la literatura moderna, respondí, y no descansaré hasta que usted y el mundo entero reconozcan que Cyril Graham fue el mejor crítico de las obras de Shakespeare de nuestro tiempo. Estaba a punto de marcharme, cuando Erskine me llamó. Mi querido amigo, dijo, acepté mi consejo y no pierda usted el tiempo con los sonetos. Lo digo en serio. Después de todo, ¿qué nos dicen de Shakespeare? Tan solo que fue esclavo de la belleza. Es la condición que debe cumplir cualquier artista. Por un instante se hizo un extraño silencio. Luego Erskine se levantó y, mirándome con los ojos entreabiertos, dijo. Ah, cuánto me recuerda usted a Cyril. Él también decía esas cosas. Se esforzó en sonreír, pero había una nota de agudo patetismo en su voz que recuerdo tan bien como se recuerda el tono de un violín que nos ha subyugado especialmente o el roce de la mano de una mujer concreta. Los grandes acontecimientos de la vida a menudo nos dejan indiferentes, se borran de nuestra conciencia y, cuando tratamos de pensar en ellos, nos parecen irreales. Las flores escarlatas de la pasión parecen crecer en el mismo prado que las amapolas del olvido. Rechazamos el peso de su recuerdo y tomamos analgésicos para olvidarlas. Pero las cosas sin importancia, las minucias, se graban en nuestra memoria. El cerebro conserva las impresiones más fugaces y delicadas en una diminuta célula de marfil. Mientras volvía a casa pasando por ese té. Y Eames Park, el alba empezaba a despuntar en Londres. Sobre la lisa superficie del lago dormitaban los cisnes como plumas blancas caídas sobre un espejo de acero negro. El sobrio palacio parecía de púrpura contra el cielo verde pálido, y en el jardín de Stafford House empezaban a cantar los pájaros. Pensé en Cyril Graham y los ojos se me llenaron de lágrimas. 2. Eran más de las doce cuando desperté, y el sol se colaba a través de las cortinas de la habitación formando largos haces polvorientos de oro trémulo. Advertí a mi criado que no quería recibir visitas y, tras tomar una taza de chocolate y un petit pain, cogí de mi biblioteca mi ejemplar de los sonetos de Shakespeare y el facsímil del señor Tyler de la edición en cuarto y empecé a leerlos cuidadosamente. Todos los poemas parecían corroborar la teoría de Cyril Graham. Tuve la sensación de tener la mano sobre el corazón de Shakespeare y estar contando los latidos. Pensé en el maravilloso niño actor y me pareció ver su rostro en cada verso. Antes de eso, en los días en que creía en Lord Pembroke, si puede decirse así, debo admitir que siempre me había costado entender cómo el creador de Hamlet, Leary Othello podía haberse dirigido de forma tan apasionada y desusada a un simple aristócrata de su época. Junto a los demás estudiosos de Shakespeare, me había visto obligado a considerar los sonetos algo aparte y ajeno al desarrollo de Shakespeare como dramaturgo y probablemente indigno de la faceta intelectual de su naturaleza. Sin embargo, cuando empecé a comprender la realidad de la teoría de Cyril Graham, reparé en que las pasiones y los estados de ánimo que reflejaban eran absolutamente esenciales para la perfección de Shakespeare como artista teatral y sabelino y en que los poemas tenían precisamente su origen en esas peculiares condiciones teatrales. Recuerdo la alegría que me dio pensar que esos maravillosos sonetos, sutiles como una esfinge, dulces y musicales como el laud del brillante Apolo, que tiene por cuerdas sus cabellos, ya no estaban separados de las grandes energías estéticas de la vida de Shakespeare, sino que formaban una parte esencial de su actividad dramática y nos revelaban parte del secreto de su método. Haber descubierto el nombre del señor WH tenía una importancia relativa, cualquier otro podría haberlo hecho. En cambio, haber averiguado su profesión era una revolución en la crítica. Recuerdo que dos sonetos me llamaron particularmente la atención. En el primero el L.I. y Shakespeare felicita a Willie Hugues por la versatilidad de sus dotes interpretativas y sus muchos papeles, que iban, como sabemos, de Rosa Linda Julieta y de Beatrice a Ofelia, y le dice. ¿De qué estás hecho tú, de qué sustancia, que puedes conformar mil y unas sombras? Cada uno es de una forma que no cambia, en cambio tú eres de una y de mil formas. Versos que serían incomprensibles si no fuesen dirigidos a un actor, pues la palabra, sombra, tenía, en época de Shakespeare, un significado técnico relacionado con los escenarios. Los mejores son meras sombras, dice Teseo a propósito de los actores en Sueño de una noche de verano, la vida no es sino una sombra errante, un mal actor que se desgañita un instante en el escenario, clama Macbeth en un momento de desesperación, y hay muchas alusiones similares en la literatura de la época. Este soneto evidentemente pertenecía a la serie en la que Shakespeare se refería a la naturaleza del arte del actor, y al extraño y peculiar temperamento que es tan esencial para el perfecto actor teatral. ¿Cómo es posible?, pregunta Shakespeare a Willie Hugues, que tengas tantas personalidades, y luego pasa a señalar que su belleza es tal que parece hacer realidad cualquier forma o capricho y encarnar cualquier sueño de la imaginación creativa, una idea ampliada en el soneto que va a continuación donde, empezando por el elegante pensamiento, o, cuanto más reluce la beldad si la verdad con su dulzor la adorna, Shakespeare nos invita a reparar en cómo la sinceridad en la interpretación, la verdad de la representación visible en el escenario, acrecienta la belleza de la poesía y da vida a su hermosura y realidad a su forma ideal. Y, no obstante, en el soneto XVI, Shakespeare anima a Willie Hugues a abandonar el escenario y su artificialidad, su vida irreal de rostros maquillados y disfraces, sus influencias y sugerencias inmorales y su distanciamiento del mundo real de nobles acciones y afirmaciones sinceras. ¿Por qué ha de sufrir en la corrupción? Y honrar con su presencia a la ignominia, y que el pecado goce del favor. ¿Qué otorga su graciosa compañía? ¿Por qué debe imitarlo el falso arte? Sacar de su alma viva copia muerta. O la belleza ruin querer buscarle rosas de sombra si su rosa es cierta. Puede parecer raro que un dramaturgo tan grande como Shakespeare, que consiguió la perfección como artista y una absoluta humanidad en el plano ideal de la escritura y la interpretación teatral, haya escrito en tales términos sobre el teatro, pero debemos recordar que, en los sonetos CX y CXI, Shakespeare nos dice que él también estaba harto del mundo de los títeres y avergonzado de haber sido un, bufón a la vista de todos. El soneto CXI es particularmente amargo. Regaña de mi parte a la fortuna, la diosa responsable de mis faltas, pues sólo supo darme con largura. Medios mundanos y maneras vastas. Como la tiña tiñe al tintorero. Así mi oficio me ha teñido el nombre y a veces tiñe mi temperamento, desea, por piedad, que me recobre. Y hay por doquier otros muchos indicios de lo mismo, bien conocidos por cualquier estudioso de Shakespeare. Había una cuestión que me dejaba perplejo al leer los sonetos, y hasta pasados unos días no logré dar con la verdadera interpretación, que el propio Cyril Graham parecía haber pasado por alto. No acertaba a entender por qué Shakespeare concedía tanta importancia a que su joven amigo contrajera matrimonio. Él mismo se había casado joven y el resultado había sido la infelicidad, y no era lógico que pidiera a Willie Hugues que cometiera el mismo error. El niño que interpreta Arousalind no tenía nada que ganar de la vida de casado o de las pasiones de la vida real. Los primeros sonetos con sus extrañas súplicas al amor filial parecían ofrecer una nota discordante. La explicación al misterio me llegó de pronto y la encontré en la curiosa dedicatoria. Recuérdese que dicha dedicatoria dice así. Al único generador de los siguientes sonetos. El señor WH. Toda la felicidad y esa eternidad. Prometida por. Nuestro inmortal poeta. Le desea. Con sus mejores votos el aventurado. Que los da a la luz tt. Algunos eruditos han supuesto que la palabra, generador, se refiere sólo a quien procuró los sonetos a Thomas Thorpe, el editor, pero casi nadie opina ya así, y todas las autoridades en la materia están de acuerdo en que debe entenderse en el sentido de quien los inspiró, y que la metáfora está tomada de la vida real. Entonces caí en que Shakespeare utiliza la misma metáfora en todos los poemas y eso me puso sobre la pista. Por fin hice mi gran descubrimiento. El matrimonio que Shakespeare propone a Willie Hughes es el, matrimonio con su musa, una expresión claramente formulada en el soneto L'XXI y donde, amargado por la marcha del niño actor para quien había escrito sus mejores papeles y cuya belleza de hecho los había inspirado, inicia su queja diciendo, tú nunca te casaste con mi musa. Los hijos que le pide que engendre no son hijos de carne y hueso, sino los hijos inmortales de la fama imperecedera. Todo el ciclo de los primeros sonetos son una mera invitación de Shakespeare a Willie Hughes a subir a los escenarios y hacerse actor. Qué estéril e inútil, afirma, sería tu belleza si no la utilizaras. Cuando un asedio de cuarenta inviernos te surque el bello prado de trincheras. Tu atuendo, que ahora es ostentoso y nuevo, será un guiñapo que ya no interesa. Y cuando te pregunten dónde yace el esplendor de tus lozanos años. No digas que en tus ojos espectrales, pues sonará a artificio o a descaro. Debes crear algo en el arte, eres, padre y señor de la obra que yo acopio, préstame atención para que, pueda alumbrar estrofas indelebles, y crearás personajes a tu propia imagen en el mundo de ficción del escenario. Esos hijos que engendrarás. Continúa, no se marchitarán, como los niños mortales, sino que vivirás en ellos y en mis obras, haz, por nosotros, otro igual, es justo que la belleza viva en ti o lo tuyo. No temas renunciar a tu ser para prestar a otro tu semejanza, entrégate y dibuja con tus dotes el modo en que tu vida se prolongue. Puede que yo no esté versado en astrología, pero las, estrellas pertinaces, de tus ojos, me dicen que, si siembras tu linaje, triunfan la verdad y la belleza. ¿Qué importan los otros? Que aquellos que natura desatiende, los bastos, fieros, zafios, se supriman. Tu caso es distinto. La naturaleza, te talló como su emblema imprime más, no dejes que se muera. Recuerda también que pronto se va la belleza. Su efecto es frágil como una flor, y como la flor vive y muere. Piensa en el, invierno y sus corrientes, y en el. Frío eterno de la muerte vacua, y, si no te has destilado, tu verano, endulza una vasija, busca donde incrementar tu erario y no enterrarlo. Pero si ni siquiera las flores mueren realmente. Cuando las rosas se marchitan. Se hacen aromas de su dulce muerte, y tú, que eres, mi rosa, no perecerás sin dejar tu forma en el arte. Pues el arte tiene el secreto mismo de la alegría. Serás diez veces más feliz que ahora al verte reflejado en otros diez. No te hacen falta los, aderezos bastardos, el rostro pintado y los absurdos disfraces de otros actores, las trenzas doradas de los muertos, propiedad de los sepulcros, no tienes por qué apartarlos. En ti, como en las horas sacras del pasado, en el todo es verdad, sin falsedades, no hará de un verde ajeno su verano. Todo lo que necesitas es, copiar lo que en ti está escrito, actuar en la escena como en la vida real. Todos los poetas antiguos que han escrito sobre, hidalgos lánguidos y damas muertas, han estado soñando con alguien como tú, y, por tanto, sus elogios son augurios. De nuestro tiempo y aunque prefiguran tu aspecto y te hayan visto en el futuro, se quedan cortos ante tu valúa. Pues tu belleza parece cosa de todas las épocas y todas las tierras. Tu sombra me visita cada noche, pero quiero verla a la luz del día, quiero verte en el escenario. Una mera descripción tuya no basta. Si yo pudiera describir tus ojos. Y enumerar de aún a tus veldades dirían, miente el poeta, ningún rostro reúne tales dotes celestiales. Es necesario que, algún hijo tuyo, alguna creación artística que te encarne, y a la que tu imaginación de vida, se presente ante los ojos atónitos del mundo. Tus propios pensamientos son hijos tuyos, descendencia del sentido y el espíritu, de Ilse expresión y tu mente, verá volver un día a los retoños, ya grandes, que salieron de su vientre. Mis pensamientos también son mis, hijos. Tú los engendraste y mi cerebro es, allí donde nacieron. Pues esta gran amistad nuestra es como un matrimonio, el, matrimonio sincero de dos almas. Reuní todos los versos que parecían corroborar esta idea y me causaron una gran impresión y me confirmaron lo completa que era en realidad la teoría de Cyril Graham. También vi que era fácil separar los versos en los que Shakespeare habla de los sonetos y aquellos en los que habla de sus obras dramáticas. Esa era una cuestión que los críticos habían pasado por alto hasta los días de Cyril Graham. Y que, sin embargo, era de las más importantes en toda la serie de poemas. Shakespeare se mostraba más o menos indiferente acerca de los sonetos. No quería que su fama descansara en ellos. Eran, según decía, su, musaleve, y estaban pensados, como nos dice Meres, para circular sólo entre unos cuantos escogidos. En cambio era muy consciente del elevado valor artístico de sus obras de teatro y demostraba una noble confianza en su genio como dramaturgo. Cuando le dice a Willy jugues. Mas no se nublará tu estío eterno ni perderá la gracia que posee. Ni te tendrá la muerte por trofeo. Si eternos son los versos donde creces. Habiendo quien respire y pueda ver, todo esto sigue vivo y tú también. La expresión, versos eternos, alude claramente a una obra que debió de enviarle, igual que los dos versos finales indican su confianza en la probabilidad de que sus obras se sigan representando siempre. Cuando se dirige a la musa dramática sonetos C y C y encontramos el mismo sentimiento. Oh, musa, ¿dónde ha sido que te olvidas de hablar de aquello que te da sustancia? Malgastas tu furor en cancioncillas vulgares que al brillar a ti te opacan. Grita, y luego procede a reprochar a la señora de la tragedia y la comedia su. Desdoro a la verdad teñida de belleza, y dice. Tu excusas tu mudez en que él no tiene necesidad de halagos, tu procura. Que viva su memoria y lo veneren. Más tiempo que a los oros de su tumba. Haz tus deberes, musa, yo te enseño a que su estampa viva en el recuerdo. No obstante, tal vez sea en el soneto LV donde Shakespeare da a esa idea su expresión más cumplida. Imaginar que las, indestructibles rimas, del segundo verso se refieren al propio soneto supondría confundir por completo la intención de Shakespeare. Tuve la sensación de que lo más probable, por el carácter general del soneto, era que se refiriera a una obra concreta, y que dicha obra no fuese otra que Romeo y Julieta. Ni el mármol ni los regios monumentos son más indestructibles que estas rimas, tú brillarás en ellas cuando el tiempo. Desgaste, Bill, las piedras que ahora brillan. Y si la guerra tumba las estatuas y las murallas ceden a la horda. Ni el fuego atroz ni Marte con su espada impedirán que viva tu memoria. Harás frente a la muerte y al olvido y aumentarás tu crédito a los ojos de la posteridad, que sin respiro hace rodar el mundo ante su trono. Pues hasta que en el juicio te levantes tú vivirás aquí y en los que se amen. También era muy sugerente reparar en que, aquí como en todas partes, Shakespeare promete a Willy Hugues la inmortalidad en una forma atractiva a los ojos de los hombres, es decir en una forma espectacular, en una obra digna de ser contemplada. Pasé dos meses estudiando los sonetos, sin apenas salir a la calle y rechazando todas las invitaciones. Cada día me parecía descubrir algo nuevo, y Willy Hugues se convirtió para mí en una especie de presencia espiritual, una personalidad dominadora. También lo había retratado Shakespeare con su cabello dorado, su elegancia tierna como una flor, sus ojos soñolientos, sus miembros ágiles y delicados y sus manos blancas como un lirio, que me parecía verlo entre las sombras de mi habitación. Su mero nombre me fascinaba. Willy Hugues. Willy Hugues. ¿Qué musical sonaba? Sí, ¿quién, si no, podría haber sido el, señor dueña, de la pasión de Shakespeare, el señor de su pasión a quien estaba ligado en vasallaje, el delicado juguete de su gozo, la rosa del universo, el heraldo de la primavera, el atuendo ostentoso y nuevo, el niño encantador que es como dulce música, y cuya belleza era el mismísimo ropaje del corazón de Shakespeare, además de la piedra angular de su genio dramático? ¿Qué amarga resultaba ahora la historia de su deserción y su deshonra, una deshonra que él tornaba dulce y amable con la mera magia de su personalidad, pero que no por eso era menos deshonrosa? Aunque si Shakespeare le perdonó, ¿cómo no vamos a perdonarle también nosotros? No me interesaba dilucidar su pecado, ni, en el caso de que lo hubiera habido, el del gran poeta que tanto lo había amado. Soy el que soy, decía Shakespeare en un noble y desdeñoso soneto. Soy el que soy, y quienes crean verme en mis abusos, de hecho ven los suyos. Quizás se tuerzan ellos y yo acierte. No he de fiarme de su juicio impuro. La salida de Willy Hugues del teatro de Shakespeare fue una cuestión distinta y la investigué con mayor profundidad. Por fin llegué a la conclusión de que Cyril Graham se había equivocado al considerar que el dramaturgo rival del soneto LXXX era Chapman. Estaba claro que se refería a Marlow. En la época en que se escribieron los sonetos, que debió ser entre y, una frase como, su verso henchido a toda vela, no podría haberse aplicado a la obra de Chapman, por mucho que si pudiera decirse del estilo de sus últimas obras jacobitas. No, el poeta de quien Shakespeare hablaba en términos tan elogiosos era claramente Marlow, el himno que escribió en honor de Willy Hugues era el inacabado hero y leandro y aquel fantasma complaciente que le estiva el ingenio por las noches, era el mefistófeles de su doctor Fausto. Sin duda, Marlow estaba fascinado por la belleza y la elegancia del niño actor, y lo convenció con alguna artimaña para que dejara el teatro de Blackfriars y así pudiera interpretar el gabeston de su Eduardo II. Que Shakespeare tenía cierto derecho legal a retener a Willy Hugues en su compañía parece indudable, a juzgar por el soneto LXXXVI, donde dice. Adiós. Tú sabes bien lo que vales es más de lo que puedo permitirme, tu cédula te otorga libertades, según nuestros contratos eres libre. Pues cómo conservarte sin tu venia. ¿Acaso me merezco tu riqueza? Sin más aval que el ansia que me alienta, entiendo que caduque mi licencia. Tú te entregaste sin haber tasado ni tu valor ni el mío, que es escaso. Tu don, tras el error, es aún más caro y vuelve a ti, que puedes sopesarlo. Te tuve así como se tiene un sueño, te sueñas rey y te despiertas yermo. Pero, puesto que no podía retenerlo con amor, no quiso retenerlo por la fuerza. Willy Hugues se convirtió en miembro de la compañía de Lord Pembroke y tal vez interpretara el papel del delicado favorito del rey Eduardo en el patio descubierto de la Red Bull Tavern. Tras la muerte de Marlow, parece haber vuelto con Shakespeare, quien, a pesar de lo que pudieran pensar sus compañeros del teatro, no tardó en perdonar la ingratitud y la traición del joven actor. Que bien había dibujado Shakespeare su carácter. Willy Hugues era de esos. Que permanecen, aun cuando conmueven, tan fríos e insensibles como piedras. Podía fingir amor, pero no sentirlo, podía imitar la pasión sin hacerla realidad. Lo que otros corazones falsos callan acaba escrito en muecas, gestos, trazos, sin embargo Willy Hugues no era así. Dice Shakespeare en un soneto de alocada idolatría. En ti parece haber mandado el cielo. Que siempre hubiera amor en tu semblante y nunca el corazón o el pensamiento alteren la dulzura que repartes. En su, inconstancia, y su, falso corazón, era fácil distinguir esa falta de sinceridad que, hasta cierto punto, parece inseparable de la naturaleza artística, igual que ocurre con su afición a los halagos y con esas ansias por el reconocimiento inmediato que caracteriza a todos los actores. Y, no obstante, Willy Hugues fue más afortunado que otros actores y llegó a conocer cierta inmortalidad. Íntimamente relacionado con las obras de Shakespeare, habría de perdurar en ellas. Si mueres tu recuerdo estará a salvo. Y a mí no habrá en el mundo quien me llore, la tierra me reserva un hoyo inerte. Tú yaces en los ojos de los hombres. Mi verso fiel será tu monumento, lectura de los ojos que aún no existen. Y cuando estén, los que hoy suspiran, muertos no faltarán lenguas que te imiten. Nash, con su lengua insidiosa, había arremetido contra Shakespeare por, poner la eternidad en labios de un actor, refiriéndose, evidentemente, a los sonetos. Pero para Shakespeare el actor era un compañero consciente y deliberado, que daba forma y sustancia a la imaginación del poeta, y que aportaba al arte dramático elementos de un noble realismo. Su silencio podía ser tan elocuente, y su gesto tan expresivo, como sus palabras, y en los terribles momentos de agonía titánica y de un dolor casi olímpico, en que el pensamiento va más allá de cualquier formulación en palabras, cuando el alma, enferma de angustia, balbucea o calla y el ropaje del habla se rasga y se hace jirones por una pasión tempestuosa, el actor podía convertirse, siquiera por un instante, en un artista creativo, y accionar con su mera presencia y personalidad esos resortes de la lástima y el terror a los que apela la tragedia. Ese reconocimiento total del arte y del poder del actor era una de las características que distinguían el arte romántico del clásico y, en consecuencia, una de las cosas que debemos a Shakespeare, quien, afortunado en tantos sentidos, tuvo también la fortuna de encontrar a Richard Burbay y crear a Willy Hugues. Con qué placer se demora al describir la influencia que ejercía Willy Hugues sobre su público, los, mirones, como él los llama, con qué deleite de la imaginación analiza todo su arte. Incluso en, Lamento de una amante, nos habla de sus dotes como actor y nos dice que su naturaleza era tan impresionable respecto a la cualidad de las situaciones dramáticas que podía adquirir astutamente, cualquier forma, rubor en llamas, aguas plañideras o exangüe palidez, y más tarde explica totalmente su sentido cuando nos dice que Willy Hugues podía engañar a la gente pues. Si hay penar, solloza. Se ruboriza si el lenguaje es vasto. O cuando hay drama va y se pone blanco. Nunca nadie había señalado que el pastor de tan bucólica pastoral, cuya, juventud y talento, se describe con frases tan sutiles y apasionadas, no era otro que el señor. W.H. de los sonetos. Y, no obstante, no hay duda de que así es. No solo ambos muchachos tienen la misma apariencia, sino que sus naturalezas y temperamentos también son idénticos. Cuando el falso pastor susurra a la joven inconstante. En todos los agravios que me imputan actuó la sangre y nunca la conciencia, en ellos no hubo amor, son faltas mutuas. Cuando dice de sus amantes. Quizá dañé, mas ni una me dañó, su corazón, no el mío, fue vasallo, y yo reiné como amo soberano. Cuando nos habla de los, lúcidos sonetos, que una de ellas le había enviado, y exclama con orgullo infantil, los tiernos corazones que he quebrado vaciaron en mi pozo sus torrentes, es imposible no reparar en que es Will y Hugues quien nos habla. Ciertamente, Shakespeare le había enviado, lúcidos sonetos, joyas que, para él, eran meras vagatelas, aunque, cada gema gemía o sonreía en consecuencia, y vació la dulce fuente de su canción en el pozo de la belleza. También era evidente que en ambos casos se alude a un actor. La ninfa traicionada nos habla del, falso resplandor, de las mejillas de su amado, del, trueno de su corazón tramposo, y de. Sus prácticas ajenas y fingidas, de quien, sino de un actor, podría decirse que, para él, sus palabras eran artificios, o que. Trocaba el llanto en risa y en plañido la risa, con facundia y sin esfuerzo, embelesando a todos al momento. El juego de palabras del último verso es el mismo utilizado en otros sonetos y continúa en la estrofa siguiente del poema cuando se nos habla del joven que. Reinaba de esta guisa en corazones de jóvenes y viejos de ambos sexos, que eran aquellos que, para abarruntar lo que deseaban, usaban sus razones y palabras, punto. Si, el adonis de mejillas sonrosadas del poema de Venus, el falso pastor de. Lamento de una amante, el, tierno patán, el, bello egoísta, de los sonetos, no era sino un joven actor, y mientras leía sus diversas descripciones, comprendí que el amor que le profesaba Shakespeare era el amor de un músico por un delicado instrumento que disfruta tocando, el amor de un escultor por un raro y exquisito material que le sugiere nuevas formas y modos de expresión plástica. Pues todo arte tiene su medio, su material, sea el de las palabras rítmicas, o el del color placentero, o el del sonido dulce y sutilmente dividido, y, como ha señalado uno de los más fascinantes críticos de nuestro tiempo, es a las cualidades características e inherentes a cualquier material a las que debemos el elemento sensual en el arte, con todo lo que es esencialmente artístico en él. ¿Qué diremos entonces del material que requiere el arte dramático para su presentación perfecta? ¿Qué del actor, que es el único medio a través del cual puede revelarse verdaderamente el arte dramático? Sin duda, en esa extraña mímica de la vida por parte de los vivos, que es el modo y el método del arte teatral, hay elementos sensuales de belleza que ningún otro arte posee. Desde cierto punto de vista, los actores del escenario aromado con azafrán son los instrumentos más completos y satisfactorios del arte. No hay pasión en el bronce, ni movimiento en el mármol. El escultor debe renunciar al color y el pintor a la turgencia de la forma. La poesía épica transforma los actos en palabras, y la música las palabras en tonos. Sólo el arte dramático, por citar esa aguda frase de Gervinus, utiliza todos los medios al mismo tiempo, y, apelando al mismo tiempo al ojo y al oído, tiene a su disposición y a su servicio la forma, el color, el tono, el aspecto, la palabra, la agilidad de movimientos y el intenso realismo de la acción visible. Es posible que en dicha perfección del instrumento radique cierta debilidad del arte. Las artes más felices son las que utilizan un material alejado de la realidad, y evitan así el peligro de la absoluta identidad del medio y la materia, el peligro del realismo innoble y la imitación carente de imaginación. Sin embargo, el propio Shakespeare era actor y escribía para actores. Intuía las posibilidades ocultas de un arte que hasta la época sólo se había expresado con pompas y payasadas. Nos dejó las normas de interpretación más perfectas que jamás se han escrito. Creó papeles que sólo pueden revelársenos en el escenario, escribió obras que necesitan del teatro para plasmarse por entero, y nada tiene de raro que adorase a uno que era el intérprete de su visión, igual que él era la encarnación de sus sueños. No obstante, en su amistad se percibe algo más que el mero agradecimiento que siente el dramaturgo por quien le ayuda a conseguir sus fines. Ciertamente, se aprecia un sutil elemento de placer, si no de pasión, y un noble fundamento para una camaradería artística. Pero no era eso lo único que nos revelaban los sonetos. Había algo más. Estaban también el alma y el lenguaje del neoplatonismo. El temor al Señor es la base de la sabiduría, afirmó el solemne profeta hebreo. La base de la sabiduría es el amor, fue el generoso mensaje de los griegos. Y el espíritu del Renacimiento, teñido ya de helenismo en tantos aspectos, capturó el sentido de esa frase, adivinó su secreto y trató de elevar la amistad a la alta dignidad del ideal antiguo, a fin de convertirla en un factor vital de la nueva cultura y un modo consciente de desarrollo intelectual. Ense publicó la traducción de Marsilio Ufficino de El banquete de Platón y ese maravilloso diálogo, tal vez el más perfecto y el más poético de todos los diálogos platónicos, empezó a ejercer una extraña influencia sobre la gente, y a colorear sus palabras, pensamientos y formas de vida. En sus sutiles insinuaciones del sexo en el alma, en las curiosas analogías que traza entre el entusiasmo intelectual y la pasión física del amor, en el sueño de la encarnación de la idea en una forma viviente y hermosa, y de una auténtica concepción espiritual con un parto y un nacimiento, había algo que fascinó a los poetas y eruditos del siglo XVI. A Shakespeare, desde luego, le fascinó y es evidente que leyó el diálogo, si no en la traducción de Ufficino, de la que llegaron muchos ejemplares a Inglaterra, tal vez en la traducción francesa del héroe a la que Joachim Dubélai contribuyó con tan elegantes versiones métricas. Cuando le dice a Willy Hugues, que todo el que te invoque pueda alumbrar estrofas indelebles, está pensando en la teoría de Diotima de que la belleza es la diosa que preside el nacimiento y saca a la luz del día los oscuros conceptos del alma, cuando nos habla del matrimonio sincero de dos almas, y exhorta a su amigo a engendrar hijos que el tiempo no pueda destruir, no hace sino repetir las palabras con que la profetisa nos dice que, los amigos están casados por un vínculo aún más próximo. Que el de quienes conciben niños mortales, pues su descendencia es más bella e inmortal. También Edward Blount, en su dedicatoria de Hero y Leandro, habla de las obras de Marlowe diciendo que son sus, hijos legítimos, surgidos, de su cerebro, y, cuando Bacon afirma que, las obras mejores y de mayor mérito proceden de hombres solteros y sin hijos, que tanto en sus medios como en sus afectos se han casado con su público, está parafraseando un pasaje de El banquete. La amistad, sin duda, no habría podido desear mejor garantía de su permanencia o su vigor que la teoría platónica, o la creencia, como sería mejor llamarla, de que el verdadero mundo era el mundo de las ideas, y de que dichas ideas adoptaban formas visibles y se encarnaban en el hombre. Sólo cuando se comprende la influencia del neoplatonismo en el Renacimiento es posible entender el verdadero significado de las frases y palabras amorosas con que los amigos acostumbraban a interpelarse en la época. Había una especie de transferencia mística de las expresiones de la esfera física a otra esfera espiritual, apartada de los apetitos groseros, y en la que el alma era Dios. El amor sin duda había entrado en el jardín de los olivos de la nueva academia, pero seguía llevando la misma túnica flamígera y tenía en sus labios las mismas palabras de pasión. Miguel Ángel, el, espíritu más elevado de Italia, como se le ha llamado, se dirige al joven Tamasou Cavalieri en términos tan fervientes y apasionados que algunos han pensando que esos sonetos debían de estar dedicados a una noble dama, la viuda del marqués di Pescara, cuya mano blanca habían besado mientras agonizaba los labios del gran escultor. Pero se los escribió a Cavalieri y la interpretación literal es la correcta, y esto lo sabemos no sólo porque Miguel Ángel juegue con su nombre, igual que hace Shakespeare con el de Willy Hugues, sino por el testimonio directo de Barchi, que conocía bien al joven y de hecho nos dice que poseía, además de una belleza incomparable, tanto encanto, tales habilidades y unos modales tan graciosos que merecía, y sigue mereciendo, ser más amado cuanto más se le conoce. Por extraños que puedan parecernos hoy esos sonetos, si se interpretan correctamente, nos sirven para comprobar con qué intensidad y fervor religioso adoraba Miguel Ángel la belleza intelectual, y cómo, por tomar prestada una frase del señor Saeimandes, perforó el velo de la carne y buscó la idea divina que encerraba. En el soneto escrito para Luigi del Riccio tras la muerte de su amigo Cechino Braxi, podemos rastrear también, como señala el señor Saeimandes, la concepción platónica del amor como algo puramente espiritual y de la belleza como una forma que encuentra la inmortalidad en el alma del amado. Cechino era un muchacho que murió a los 17 años, y cuando Luigi pidió a Miguel Ángel que le hiciera un retrato, el pintor le respondió, «Sólo puedo hacerlo dibujándote a ti, en quien él vive todavía. Puesto que el amado en el amante se refleja, y que el arte sin el obrar no puede. A ti debo tallarte, si he de darlo al mundo». La misma idea se expresa en el noble ensayo de Montaigne sobre la amistad, una pasión que él coloca por encima del amor que sienten los hermanos, o del de un hombre por una mujer. Nos dice, y cito la traducción de Florio, un libro que Shakespeare conocía, que, la amistad perfecta, es indivisible, que, domina el alma y allí reina soberana, y que, la interposición de una belleza espiritual despierta en el amado el deseo de una concepción espiritual. Habla de, una belleza interior, difícil de ver y de descubrir, que se revela sólo a los amigos. Llora la muerte de Etienne de la Boétie, con triste pesar y un amor inconsolable. El erudito Hubert Langet, el amigo de Malangzani de los jefes de la Iglesia Reformada, le cuenta al joven Philip Sidney que lleva consigo su retrato para poder contemplarlo y que al hacerlo su apetito, se acrecienta y no disminuye, y Sidney le responde, «La mayor esperanza de mi vida, aparte de las eternas bendiciones del cielo, será siempre el disfrute de la verdadera amistad, y en eso vos ocuparéis un lugar señalado». Después visitaría a Sidney en Londres un tal Giordano Bruno, que andando el tiempo habría de morir quemado en Roma, por el pecado de ver a Dios en todas las cosas, y que acababa de triunfar en la Universidad de París. Sus labios no hacían más que repetir las palabras. A filosofía e necesario amore, y había algo en su personalidad extraña y ardiente que hacía que la gente pensara que había descubierto el nuevo secreto de la vida. Ben Janssen, al escribir a uno de sus amigos, firma, «Tu sincero enamorado», y dedica su noble elegía a Shakespeare, «En recuerdo de mi amado». En Afexian Itseer Richard Barnfield tañe en suaves siringas virgilianas la historia de su afecto por un joven isabelino de la época. De todas las églogas, Abraham Fraunze escoge traducir la segunda, y los versos de Flair dedicados a Maes WC muestran la fascinación oculta en el mero nombre de Alexis. No es raro, por consiguiente, que Shakespeare se dejara influir por un espíritu que tanto influyó en su época. Hubo críticos, como Hallam, que lamentaron que se hubiesen escrito los sonetos y que llegaron a ver en ellos algo peligroso e incluso ilícito. Para responderles, habrían bastado las nobles palabras de Chapman. No hay peligro para quien conoce la vida y la muerte, ni hay ley que su saber exceda, ni es lícito que bajo otra ley se incline. Pero era evidente que los sonetos no necesitaban semejante defensa y que quienes habían hablado de, la locura de unos afectos excesivos y equívocos, no habían sabido interpretar ni el lenguaje ni el espíritu de esos grandes poemas, tan íntimamente relacionados con la filosofía y el arte de su tiempo. Sin duda es cierto que dejarse llevar por una pasión tan absorbente supone renunciar a nuestra seguridad por la del amado, y sin embargo tal renuncia puede ser beneficiosa, como ciertamente. Lo fue para Shakespeare. Cuando pico de ella mirándola atravesó el umbral de la villa de Carey y se plantó ante Maarsilio Uficino con toda la gracia y belleza de su esplendorosa juventud, el anciano erudito creyó ver plasmado en él el ideal griego, y decidió consagrar el resto de sus días a traducir a Plotino, el nuevo Platón, en quien, como nos recuerda el señor Peitar, el elemento místico de la filosofía platónica se había llevado hasta los últimos límites de la visión y el éxtasis. Una amistad romántica con un joven romano de su época inició a Winkalman en los secretos del arte griego, y le enseñó el misterio de su belleza y el significado de su forma. En Willie Hugues, Shakespeare encontró no sólo un delicadísimo instrumento para representar su arte, sino la encarnación visible de su idea de la belleza, y no es exagerado decir que el movimiento romántico de la literatura inglesa está claramente en deuda con ese joven actor, cuyo nombre olvidaron recoger en sus crónicas los obtusos escritores de aquel tiempo. 3. Una tarde creí haber descubierto realmente a Willie Hugues en la literatura isabelina. En un vívido y extraordinario relato de los últimos días del gran conde de Essex, su capellán, Thomas Nell nos cuenta que, la noche antes de morir, el conde. Mandó llamar a William Hugues, que era su músico, para que cantara y tocara el virginal. «Tocad», dijo, «mi canción, Will Hugues, y yo cantaré con vos». Y así lo hizo alegremente, no como el quejoso cisne que llora su final, sino como una dulce alondra, elevando las manos y la mirada hacia Dios, y alzándose por los cielos cristalinos hasta alcanzar con la voz incansable las cumbres del cielo. Parecía indudable que el muchacho que tocó el virginal ante el padre agonizante de la estella de Sidney no fuese otro que el mismo Will Hugues a quien Shakespeare dedicó los sonetos y de quien nos dice que era como, dulce música. Sin embargo, Lord Essex murió en, cuando Shakespeare tenía 12 años, por lo que era imposible que su músico fuese el señor WH de los sonetos. No sería que el joven amigo de Shakespeare era hijo de aquel músico. Algo era haber descubierto que Will Hugues era un nombre isabelino. De hecho, el nombre Hugues parece haber estado relacionado siempre con la música y los escenarios. La primera actriz inglesa fue la encantadora Margaret Hugues, de quien se enamoró locamente el príncipe Rupert. ¿Acaso no es posible situar al niño actor de las obras de Shakespeare entre ella y el músico de Lord Essex? En, cierto Thomas Hugues representó en Graysing una tragedia basada en Eurípides titulada The Miss Four Chances of Artur, ayudado en la parte. De la pantomima por un tal Francis Bacon, que en aquel entonces era estudiante de leyes. Sin duda debía de tratarse de algún pariente cercano del muchacho de quien dijo Shakespeare, me quitas mis amores. Todos tuyos, el, efímero usurero, de. Virginal belleza, como él lo describe. Pero ¿dónde estaban las pruebas de aquellos vínculos? Ahí. No pude encontrarlas. Me parecía estar siempre al borde de la verificación definitiva, pero nunca lograba demostrarlo. Me pareció raro que nadie hubiese escrito una historia de los niños actores ingleses de los siglos XVI y XVII, y decidí acometer yo esa tarea e intentar dilucidar su verdadera relación con el teatro. La cuestión, sin duda, era muy interesante desde el punto de vista artístico. Aquellos muchachos fueron las delicadas siringas en las que nuestros poetas tañeron sus más dulces melodías, los graciosos recipientes en los que escanciaron el vino purpúreo de su canción. Y en cabeza de todos ellos, como es natural, estaba el joven a quien Shakespeare confió el cumplimiento de sus más exquisitas creaciones. Belleza como la suya no se ha visto nunca o casi nunca en nuestro tiempo, una belleza que parecía combinar el encanto de ambos sexos, y reunía, como nos dicen los sonetos, la gracia de Adonis y la hermosura de Helena. Además fue ingenioso y elocuente y de esos finos y curvos labios de los que se había burlado el satírico surgieron los llantos apasionados de Julieta y las alegres risas de Beatrice, las palabras como flores de perdita, y las canciones extraviadas de Ofelia. Pero, así como Shakespeare fue una especie de dios entre gigantes, Willy Hugues no fue más que uno de los numerosos muchachos maravillosos a quienes nuestro renacimiento inglés debía parte del secreto de su alegría, y mi impresión era que también merecían cierto estudio y reconocimiento. En un librito, con cubiertas de seda adamascada y bellas hojas de pergamino, un capricho mío de aquellos días, fui anotando toda la información que pude reunir sobre ellos, e incluso hoy hay algo que me atrae en el sucinto registro de sus vidas y en la mera mención de sus nombres. Me parecía conocerlos a todos, a Robin Armin, el aprendiz de herrero a quien Tarleton arrastró con artimañas a los escenarios, a Sandford, cuya interpretación de la cortesana flamantia presenció Lord Berlien Graysing, a Kooke, que interpretó a Agrippina en la tragedia de Sejanus, a Natfield, cuyo joven e imberbe retrato todavía se conserva en Dalwich, y que interpretó a la reina y cazadora bella y casta, en Cintias Revals, a Gil Carie, que disfrazado de ninfa de montaña cantó la canción de eco llorando a Narciso, a Paarsans, la salmacis del extraño auto sacramental de Tamerlán, a Will Ostler, que fue uno de los, niños de la capilla de la reina, y acompañó al rey Jacobo a Escocia, a George Vernon, a quien el rey obsequió con un manto de tela escarlata y una capa de terciopelo rojo, a Alic Gaff, que interpretó el papel de Cainis, la concubina de Vespasiano, en. Roman actor, de Massinghe, y, tres años después, a Acante, en Pixar, del mismo autor, a Barret, la heroína de la tragedia mesalina. De Richards, a Dicky Robinson, un. guapo mozo, según nos dice Ben Janssen, que fue miembro de la compañía de Shakespeare y era conocido por su gusto exquisito en el vestir y por su afición a las prendas femeninas, a Salatiel Peivi, cuya muerte trágica y prematura lloró ya Ansan en uno de los más dulces trenos de nuestra literatura, a Arthur Saville, que fue uno de los actores del Príncipe Carlos, e interpretó el papel femenino en una comedia de Maharmian, a Stephen Ammerton, un notable intérprete de papeles femeninos, cuyo rostro ovalado y pálido con sus ojos de pesados párpados y su boca sensual todavía nos contempla en una miniatura de la época, a Hart, que conoció su primer éxito en la tragedia de The Cardinal, y a quien, en un poema claramente basado en ciertos sonetos de Shakespeare, alguien que lo conoció describe como, belleza para los ojos y música para los oídos, y a Kinaston, de quien Betartan dijo que, los más juiciosos discuten si alguna mujer habría podido conmover mejor las pasiones, y cuyas manos blancas y cabello pajizo parecen haber retrasado varios años el acceso de las actrices a los escenarios. Los puritanos, con su tosca moral y su imaginación innoble, arremetieron contra ellos y contra la falta de decoro de que un niño se disfrazara de mujer y conociera las mañas y pasiones del sexo femenino. Gosson, con su voz chillona, Prín, a quien no tardarían en cortarle las orejas por sus muchas calumnias, y otros a quienes se les había negado el raro y sutil don de la belleza abstracta, dijeron de ellos cosas absurdas y viles en el púlpito y en sus panfletos. Para Francis Lentan, que escribió en, lo que él llama, actos vagos, gestos fingidos por un pobre niño con principescas vestiduras, no era sino una de las muchas. Tentaciones infernales. Que arrastran a los jóvenes a la mazmorra maldita más lujuriosa que el mismo demonio. Desde que fuese derrocado. Citaron el deuteronomio y recurrieron a la erudición mal entendida de la época. Ni siquiera en nuestro tiempo se han sabido apreciar las condiciones artísticas del teatro isabelino y jacobino. Una de las actrices más brillantes e intelectuales de este siglo se rió al pensar que un muchacho de 17 o 18 años pudiera interpretar a Imayan, a Miranda o a Rousalind. Como iba un joven, por más que ensayara y muchas dotes que tuviera, a evocar, siquiera vagamente, a esas nobles y bellas mujeres ante el público. Casi dan ganas de compadecer a Shakespeare, que tuvo que ver lo mal que se representaban y cómo se echaban a perder sus mejores creaciones. En su libro Shakespeare's Predicesars, el señor Jonathan Seymans también había hablado de que unos, gamberros, intentaran representar el patetismo de Desdémona o la pasión de Julieta. Estaban en lo cierto. Lo están. No lo creí entonces y sigo sin creerlo hoy. Quienes recuerden el montaje en Oxford de la Gamenón, la bella dicción y la dignidad marmorea de Clitemnestra, y la romántica e imaginativa interpretación de la locura profética de Cassandra, no podrán estar de acuerdo con Lady Martin y con el señor Seymans en sus críticas a las condiciones de la escena isabelina. De todos los motivos de curiosidad teatral utilizados por nuestros grandes autores, no hay ninguno más sutil o fascinante que el de la ambigüedad de los sexos. Esa idea, inventada, suponiendo que una idea artística pueda ser inventada, por Lily, y perfeccionada de un modo exquisito por Shakespeare, parece tener su origen, y la posibilidad de su representación en la vida real, en la circunstancia de que en el teatro isabelino, como en el griego, no se permitiera el acceso de las mujeres a los escenarios. Gracias a que Lily escribía para los niños actores de ST. Paul, hoy tenemos la confusión entre sexos y los complicados amores de Fillida y Galatea, gracias a que Shakespeare escribía para Willie Hugues, Rosalind se pone un jubón y unas calzas y se hace llamar Ganymedes, Viola y Julia se disfrazan de pages e Ima ya nuye vestida de hombre. Decir que sólo una mujer puede imitar las pasiones de una mujer, y que, por tanto, ningún niño puede interpretar a Rosalind, equivale a despojar al arte dramático de toda objetividad y a asignar al mero accidente del sexo algo que en realidad corresponde a la percepción imaginativa y la energía creativa. De hecho, si el sexo fuese un elemento en la creación artística, más bien podríamos decir que la deliciosa combinación de ingenio y aventura que caracteriza a tantas heroínas a que speareana se originó o incluso se debe al hecho de que los intérpretes de dichos papeles fuesen muchachos y jóvenes, cuya pureza apasionada, ágil fantasía y saludable desapego por el sentimentalismo tenía por fuerza que sugerir un nuevo tipo de feminidad. Esa misma diferencia de sexos entre el intérprete y el papel que representaba debía constituir, como señala el profesor Ward, una exigencia más para la imaginación de los espectadores, y tenía que alejarlos de la identificación excesivamente realista del actor con su role, que es uno de los puntos débiles de la crítica teatral moderna. También es preciso reconocer que debemos a los niños actores la introducción de esa preciosa lírica que adorna las obras de Shakespeare, de Kier, y tantos dramaturgos de la época, esos, fragmentos del canto de los pájaros o de los dioses, como dice el señor Swinburne. Pues la mayoría de esos muchachos procedían de los coros de las catedrales y las capillas reales de Inglaterra, donde, desde la más tierna infancia, habían aprendido a cantar himnos y madrigales y todo lo relativo al sutil arte de la música. Escogidos al principio por la belleza de sus voces, además de por su lozanía y su apostura, se les enseñaba también gesticulación, danza, elocución y cómo interpretar comedias y tragedias, tanto en inglés como en latín. De hecho, la interpretación teatral parece haber formado parte de la educación normal de la época, y no sólo la estudiaban los colegiales de Eaton y Westminster, sino también los estudiantes de las universidades de Oxford y Cambridge, algunos de los cuales terminaban después en los escenarios, como empieza a ser habitual también en nuestros días. Además, los grandes actores tenían sus pupilos y aprendices, vinculados a ellos por contratos legales, a quienes enseñaban los secretos de su profesión, y que eran tan valorados que leemos que Henslow, uno de los dueños del teatro Rose, compró a un muchacho llamado James Bristove por ocho piezas de oro. La relación entre maestros y pupilos parece haber sido cordial y afectuosa. Tarleton consideraba a Robin a Armin su hijo adoptivo y en un testamento datado el cuarto día de mayo del año de Nuestro Señor de Augustine Phillips, amigo y colega de Shakespeare, lega a uno de sus aprendices su manto púrpura, su espada y su daga, su oscuro frasquito, y muchas prendas costosas, y a otro una suma de dinero y muchos bellos instrumentos musicales, que le serán entregados al concluir los años consagrados a su aprendizaje. A veces, cuando algún osado actor secuestraba a un niño para llevarlo a los escenarios, se levantaba un clamor pidiendo una investigación. En, por ejemplo, cierto caballero de Norfolk llamado Henry Clifton se mudó a vivir a Londres para que su hijo, que tenía entonces 13 años, tuviera la oportunidad de asistir a un colegio para pobres, y por una petición que presentó ante la cámara estrellada, y que ha sacado recientemente a la luz el señor Greenstreet, sabemos que, una mañana de invierno, mientras el muchacho se dirigía tranquilamente al claustro de Christchurch, fue asaltado por James Robinson, Henry Evans y Nathaniel Giles. Y llevado al teatro de Blackfriars, entre una compañía de actores libertinos y disolutos, como los llama el padre, con intención de enseñarle a interpretar papeles en obras viles e interludios. Al enterarse de la suerte corrida por su hijo, Clifton corrió al teatro y exigió que se lo devolvieran, pero, los usodichos Nathaniel Giles, James Robinson y Henry Evans respondieron con arrogancia que tenían autoridad suficiente para secuestrar al hijo de cualquier noble del país, y entregando al joven colegial un, rollo de papel que contenía parte de una de las citadas obras e interludios, le ordenaron que lo aprendiera de memoria. No obstante, gracias a una orden emitida por Sirion Fortescue, el niño fue devuelto a su padre al día siguiente y al parecer el tribunal de la Cámara Estrellada suspendió o canceló los privilegios de Evans. El hecho es que, siguiendo un precedente establecido por Ricardo III, la reina Isabel había emitido una cédula autorizando a ciertas personas a poner a su servicio a cualquier niño que tuviera la voz hermosa y pudiera cantar para ella en la capilla real. Y su comisionado, Nathaniel Giles, al ver que podía sacar provecho con los dueños del teatro Globe, acordó proporcionarles muchachos apuestos y agraciados para interpretar papeles femeninos con la excusa de tomarlos para el servicio de la reina. Los actores, por tanto, tenían cierto respaldo legal, y es interesante subrayar que muchos de los chicos a quienes raptaron de sus colegios y hogares, como Salatiel Peavy, Natfield y Albe y Trasal, quedaron tan fascinados por aquel arte nuevo que se vincularon de forma permanente al teatro y se negaron a abandonarlo. En cierto momento dio la impresión de que las mujeres iban a reemplazar a los muchachos en los escenarios, y entre los bautizos conservados en los registros de S.T. Giles, Krilegate, aparece la siguiente anotación extraña y sugerente, comedia, de extracción humilde, hija de Alice Boker y William Johnson, uno de los actores. De la reina, de febrero de. Pero la niña en quien tantas esperanzas habían depositado murió a los seis años de edad, y cuando, más adelante, unas actrices francesas actuaron en Blackfriars, sabemos que las, silbaron y abuchearon y que les lanzaron objetos al escenario. Creo que, con lo que llevo dicho, no debemos lamentarlo lo más mínimo. La cultura esencialmente masculina del Renacimiento inglés encontró su expresión más completa a su manera y con su propio método. Recuerdo que en la época acostumbraba a preguntarme por la posición social y la vida que habría llevado Willy Hugues antes de conocer a Shakespeare. Mi investigación sobre los niños actores había despertado mi curiosidad hasta por el más mínimo de los detalles relativos a él. Habría estado en la silla tallada de algún coro dorado, leyendo un gran libro pintado con notas escarlatas y largos pentagramas negros. Sabemos por los sonetos lo clara y pura que era su voz y sus habilidades en el arte de la música. Nobles caballeros, como el conde de Lestard y Lord Oxford, tenían compañías de niños actores a su servicio como parte de los empleados domésticos. Cuando Lestard viajó a los Países Bajos en, llevó consigo a cierto Will descrito como, intérprete. Sería Willy Hugues. Habría actuado para Lestard en Kenalworth y fue allí donde lo vio Shakespeare por primera vez. O sería, como Robin a Armin, sólo un muchacho de extracción humilde con una rara belleza y fascinación. Era evidente, por los primeros sonetos, que cuando Shakespeare lo conoció, no tenía relación alguna con los escenarios y ya hemos explicado que no era de noble cuna. Empecé a pensar que no había sido un delicado niño del coro de una capilla real, ni un mimado favorito educado para cantar y bailar en las elegantes mascaradas de Lestard, sino un rubio muchacho inglés con quien Shakespeare se había cruzado en una de las ajetreadas calles de Londres o en los silenciosos prados de Windsor y al que había seguido tras reconocer las posibilidades artísticas que yacían ocultas en una forma tan bella y graciosa y adivinar con un rápido y sutil instinto que gran. Actor sería aquel chico si pudiera animarlo a subir a los escenarios. En esa época, el padre de Willy Hugues había muerto, como sabemos por el soneto XIII, y es posible que convencieran a su madre, cuya notable belleza se dice que había heredado, para que le permitiera convertirse en aprendiz de Shakespeare por la sencilla razón de que los muchachos que interpretaban papeles femeninos cobraban salarios muy sustanciosos, más incluso que los de los actores adultos. En cualquier caso, sabemos que llegó a ser aprendiz de Shakespeare y que se convirtió en un factor crucial en el desarrollo del arte del autor. Como norma, la capacidad de un niño actor para representar papeles femeninos en el escenario duraba como mucho unos años. Personajes como Lady Macbeth, la reina Canstance y Volumnia seguían, claro, al alcance de quienes tenían verdadero genio dramático y noble presencia. En esos casos la juventud no era imprescindible, ni siquiera deseable. Pero con Imayan, Perdita y Julieta era diferente. Te ha empezado a salir la barba y ruego a Dios que no te cambie la voz, le dice Hamlet Burlón al niño actor de la compañía ambulante que va a visitarle a Elsa Nour, y sin duda, cuando las barbillas. Se volvían ásperas y las voces graves, debía perderse gran parte del encanto y la gracia de la interpretación. De ahí la apasionada preocupación de Shakespeare por la juventud de Willy Hugues, su horror por la vejez y el desgaste de los años y su descabellada apelación al tiempo para que conservara la belleza de su amigo. Altera las cosechas a tu antojo. Y apura, tiempo raudo, como ansíes. La miel del ancho mundo y sus despojos, mas no cometas el infame crimen. De hollar la frente que amo con tus horas o rubricarla con tu antigua pluma. Libera de tu estigma a su persona, pues ha de ser de echado de hermosura. El tiempo parece haber escuchado las súplicas de Shakespeare, o tal vez Willy Hugues tuviese el secreto de la eterna juventud. Al cabo de tres años apenas ha cambiado. Tu para mí jamás podrás ser viejo pues en tus ojos hay, hay, aires dulces e intacta es tu belleza. Tres inviernos dejaron al verano sin sus bucles, tiñeron su raudal tres primaveras. De ocre otoñal y en tres junios ardientes quemaron tres abriles sus esencias desde que te encontré, y aún estás verde. Pasan más años y el esplendor de la juventud parece seguir acompañándole. Cuando en la tempestad, Shakespeare renuncia, por boca de próspero, al bastón de mando de su imaginación y pone su genio poético en las manos débiles y elegantes de Flair, es posible que la Miranda que se queda atónita a un lado no fuese sino el propio Willy Hugues, y en el último soneto que le dedicó su amigo, el enemigo temido no es el tiempo sino la muerte. Oh, niño de mi vida, que retrasas las horas, el espejo y la guadaña. Y en tanto tú floreces, por contraste, parecen marchitarse tus amantes. Natura, que se impone sobre el tiempo. Permite que no sufras sus efectos pues, mientras te retiene, ella aniquila los lóbregos minutos y la ruina. Más temela, juguete de su gozo. Por mucho que retenga su tesoro también Natura paga lo que debe. Y el saldo de esta cuenta es devolverte. 4. Hasta unas semanas después de haber empezado mi estudio no me aventuré a abordar el curioso grupo de sonetos XVI y CLI que tratan de la Dama Oscura que, como una sombra o un ave de mal agüero, se cruzó en el gran amor de Shakespeare y, durante una temporada, se interpuso entre él y Willy Hugues. Era evidente que se habían impreso en el orden equivocado y que deberían haberse insertado entre los sonetos 33 y XL. Hay razones artísticas y psicológicas para este cambio y espero que los futuros editores lo tengan en cuenta, pues sin él se da una impresión totalmente falsa de la naturaleza y el resultado final de tan noble amistad. ¿Quién era esa mujer de oscuras cejas y piel cetrina, con su boca amorosa, que hizo amor a mano, su ojo cruel, y su descaro, su extraña habilidad para tocar el virginal y su naturaleza falsa y fascinante? Un puntilloso erudito de nuestros días ha visto en ella un símbolo de la Iglesia católica, de esa novia de Cristo que es, negra pero hermosa. El profesor Mintou, siguiendo los pasos de Henry Brown, considera esos sonetos meros, ejercicios de estilo compuestos con un inmoral desprecio y desdén por lo vulgar. El señor Gerald Massey, sin ninguna prueba o probabilidad histórica, insistió en que iban dirigidos a la famosa Lady Rich, la estella de los sonetos de Sir Philip Sidney, la filoclea de su Arcadia, y en que no contenían ninguna revelación personal de la vida o amores de Shakespeare, pues se habían escrito en nombre y a petición de Lord Pembroke. El señor Tyler sugirió que aludían a una de las damas de honor de la reina Isabel, llamada Mary Fitton. Pero ninguna de estas explicaciones parecía resolver el misterio. La mujer que se interpuso entre Shakespeare y Willie Hughes era una mujer real, de cabello negro, casada y de mala reputación. Es cierto que Lady Rich tenía muy mala fama, pero su cabello era de, y lo fino de finísimo oro con curvos rizos que tocar soñaras, y sus hombros eran blancos como tórtolas. Se trataba, como le advirtió el rey Jacobo a Lord Monjoy, que a la sazón era el amante de ella, de, una mujer rubia con el alma negra. En cuanto a Mary Fitton, sabemos que en, cuando se descubrieron sus amores con Lord Pembroke, era soltera, y además cualquier teoría que relacionara a Lord Pembroke con los sonetos debía, como había demostrado Cyril Graham, descartarse por completo, por qué Lord Pembroke no había ido a Londres hasta después de que se escribiesen y de que Shakespeare se los hubiera leído a sus amigos. No obstante, lo que más me interesaba no era su nombre. Me contentaba con afirmar con el profesor Dowden que, tan curioso talismán no brillará ante los ojos de ningún buzo en el naufragio del tiempo. Lo que quería descubrir era la naturaleza de su influencia sobre Shakespeare, además de las características de su personalidad. Dos cosas eran seguras, que era mucho mayor que el poeta y que la fascinación que ejerció en un primer momento sobre él fue puramente intelectual. Al principio no sintió por ella ninguna pasión física. No te amo con mis ojos, nos dice. Tu voz tampoco arrulla mis oídos. Ni me estremecerás con tus moines, ni tienen sed mi olfato o mi apetito de disfrutar contigo de un convite. Ni siquiera la consideraba hermosa. Los ojos de mi amada no parecen dos soles, ni sus labios son corales. Sus pechos pardos no son blanca nieve, su pelo es negro y recio como alambre. Había momentos en que la detestaba, pues, lejos de contentarse con esclavizar el alma de Shakespeare, parece haber intentado cautivar los sentidos de Willy Hugues. Entonces Shakespeare clama. Pesar y alivio son mis dos amores. Y entrambos, como espíritus, me incitan, el ángel bueno es un esbelto joven. El malo, una mujer de negras tintas. La vil, por atraerme hasta el infierno, buscó llevarse el ángel de mi lado. Y hacer del santo un diablo y corromperlo, tentando su pureza con descaro. Luego la ve cómo es en realidad, la rada donde todos fondean, el, lugar común del mundo, la, más ruin, y, negra como noche endemoniada. Entonces escribe ese. Gran soneto sobre la lujuria, si en antros de impudicia se derrama. Del que Teodore Watts dice con razón que es el más grande jamás escrito. Y es también entonces cuando le ofrece su genio y su propia vida a cambio de que le devuelva a. Aquel que estimo. Para conseguirlo, se abandona a ella, finge estar dominado por una pasión devoradora y sensual, forja falsas palabras de amor, miente y le dice que le miente. Mi pensamiento y mi discurso mudan sin tino ni razón, como los locos. Juré y pensé que eras radiante y clara más eres negra noche endemoniada. Antes de que su amigo le traicione, prefiere traicionarlo él. Acepta mancillarse con tal de proteger su pureza. Conocía las debilidades de la naturaleza del niño actor, su afición a los agos y su desmesurada necesidad de sentirse admirado, y deliberadamente se dedicó a fascinar a la mujer que se había interpuesto entre ambos. Nuestros labios nunca pronuncian con impunidad la letanía del amor. Las palabras ejercen un poder místico sobre el alma, y la forma puede crear aquel sentimiento del que debería emanar. La sinceridad misma, la ardiente y momentánea falta de sinceridad del artista, es a menudo el resultado inconsciente del estilo y, en el caso de esos raros temperamentos que son exquisitamente susceptibles a las influencias del lenguaje, el uso de ciertas frases y formas de expresión puede agitar el pulso de la pasión, hacer que la sangre roja corra por las venas y transformar en una energía extraña y sensual lo que al principio era sólo un mero impulso estético y un deseo artístico. Eso, al menos, parece haberle sucedido a Shakespeare. Empieza fingiendo su amor, se disfraza de enamorado y sus labios pronuncian palabras de amor. ¿Qué más da? Sólo está actuando, no es más que una comedia en la vida real. De pronto, descubre que su alma ha prestado oídos a lo que su lengua ha dicho, y que los ropajes que se había puesto para disfrazarse son como una plaga ponzoñosa que roe su carne y de los que no puede desembarazarse. Luego llega el deseo, con sus muchas enfermedades, y la lujuria, que nos hace amar aquello que detestamos, y la vergüenza, con su rostro ceniciento y su sonrisa misteriosa. Está cautivado por esa mujer morena, pasa una temporada alejado de su amigo, y se convierte en él, ruin vasallo, de aquella a quien sabe malvada, perversa e indigna de su amor, o del de. Willy Jugues. ¿De qué poder, dice? Obtienen tus carencias. La fuerza para guiar mi corazón, logrando que a mi vista fiel le mienta. Y niegue que de día luce el sol. ¿Por qué son tan dotados tus defectos? Que incluso en la más ruin de tus maniobras hay tal potencia y tanto fundamento. Que lo peor de mí me sabe a gloria. Es consciente de su propia degradación, por fin, comprendiendo que su genio no es nada comparado con la belleza física del joven actor, corta de un tajo el vínculo que le une con ella y en este amargo soneto se despide. Si amarte es perjurio, como sabes, el tuyo, por jurarme amor, es doble, tras mancillar el tálamo, sembraste el nuevo amor de nuevas desazones. Más, yo que he roto veinte votos, puedo culparte a ti de dos. No es más perjuro que te hurlá con apremios deshonestos. Ya no confío en ti ni en lo profundo. De tu bondad, pues cuando me hice votos de tu tesón, tu amor y tu decencia, cegué, para alumbrarte más, mis ojos. Y los forcé a abjurar de lo que vieran, juré que eras radiante, más teñía. De negro la verdad con mi mentira. Su actitud con Willy Jugues demuestra al mismo tiempo el fervor y la abnegación del gran amor que le profesaba. Hay un conmovedor patetismo en el final de este soneto. Tu juventud y tu belleza explican que al ausentarme de tu corazón la libertad te induzca a la malicia pues donde vayas, va la tentación. Y es que tu gracia te hace apetecible y tu apostura invita a conquistarte. ¿Y qué hijo de mujer se le resiste? A un guiño de mujer sin dar combate. No vuelvas, ay de mí, a usar mi asiento y aplaca esa belleza descarriada. Que te hunde en el escándalo. Sabiendo que acabarás rompiendo dos palabras la de ella, que sucumbe a tu belleza. Y la de tu belleza traicionera. Pero aquí deja claro que su perdón era total y absoluto. No te lamentes más por tus acciones, la rosa tiene espinas, lodo, el lago, eclipses, las estrellas y los soles. Y el brote más meloso tiene un chancro. Los hombres tienen faltas y yo mismo al comparar la tuya, la consiento. Y al hacerlo me corrompe, pues estimo más leve tu pecado que el ajeno. A un tiempo tu abogado y contrincante, intento razonar tu dulce falta. E inició una demanda de tu parte. La lucha entre mi amor y mi odio es tanta que tengo que erigirme en auxiliar. Del reo que me arroba sin piedad. Poco después, Shakespeare dejó Londres para ir a Stratford Sonetos y, a su regreso, Willy Hugues parece haberse cansado de la mujer que por un tiempo lo había fascinado. Su nombre no vuelve a mencionarse en los sonetos, ni se alude a ella de ningún otro modo. Se ha borrado de sus vidas. Pero ¿quién era? Y, aun cuando su nombre no haya llegado hasta nosotros, había alguna otra alusión a ella en la literatura contemporánea. Mi impresión es que, pese a ser más educada que la mayoría de las mujeres de su tiempo, no era de origen noble, sino probablemente la disoluta mujer de algún provecto y acaudalado ciudadano. Sabemos que las mujeres de esa clase, que por aquel entonces empezaba a adquirir prominencia social, estaban extrañamente fascinadas por el nuevo arte de los escenarios. Acudían casi todas las tardes al teatro cuando se representaban las obras. Y de Actars Remonstrance no puede ser más elocuente sobre la cuestión de sus amores con los jóvenes actores. Cranley nos habla en su Amanda de una mujer que gustaba de imitar los disfraces de los actores y se presentaba un día entre, brocados, encajes y perfumes, tan deslumbrante como una condesa, y al día siguiente, vestida de luto, triste y negro, ora con el manto gris de una campesina ora con el, pulcro hábito de un ciudadano. Era una mujer peculiar, más mudable y caprichosa que la luna, y sus libros favoritos eran Venus y Adonis, de Shakespeare, Salmacis y Hermaproditus, de Beaumont. Panfletos amorosos y, canciones de amor y exquisitos sonetos. Dichos sonetos, que eran como, sus devocionarios, eran sin duda los de Shakespeare, pues la descripción parece encajar con la de la mujer de la que se enamoró Willy Hugues, y, por si nos quedara alguna duda al respecto, Cranley, tomando prestado el juego de palabras a que speareano, nos dice que en sus, formas extrañas como las de proteo. Cambia de color como el camaleón, punto. El libro de misceláneas de Manningham también incluye una clara referencia a la misma historia. Manningham era un estudiante en el Middle Temple, compañero de Sir Thomas Overbury y Edmund Coural, con quien parece haber compartido alojamiento, y su dayary se conserva todavía entre la colección de manuscritos Harley, en el Museo Británico. Es un pequeño libro en duodécimo, escrito con letra clara y bastante legible, que contiene numerosas anécdotas inéditas sobre Shakespeare, Sir Walter Raleigh, Spencer, Ben Janssen y otros. Las fechas, anotadas con el mayor cuidado, van del de enero de abril de, y, bajo el encabezamiento, de marzo de, Manningham nos dice que había oído contar a un miembro de la compañía de Shakespeare que la mujer de cierto ciudadano fue una tarde al teatro Globe, se enamoró de uno de los actores y, se encaprichó tanto de él que, antes de terminar la obra, concertó con él una cita para que fuese a visitarla esa misma noche, pero Shakespeare al, enterarse de su acuerdo, se adelantó a su amigo y llegó primero a la casa de la dama, se presentó antes y fue recibido por ella, tal como dice Manningham, con ciertas liberalidades del lenguaje que es innecesario reproducir aquí. Intuí que se trataba de una versión distorsionada de lo que cuentan los sonetos, la historia del encaprichamiento de la mujer morena por Willie Hugues y el descabellado intento por parte de Shakespeare de que lo amara a él en su lugar. No era, claro, necesario dar crédito a todos los detalles. Según el informante de Manningham, por ejemplo, el nombre del actor en cuestión no era Willie Hugues, sino Richard Burbay. No obstante, los cotilleos de taberna son proverbialmente poco fiables, y no hay duda de que Manningham incluyó a Burbay en la historia para justificar el absurdo chascarrillo sobre Guillermo el Conquistador y Ricardo III con que concluye la entrada de su diario. Burbay fue nuestro primer gran actor trágico, pero necesitaba todo su genio para contrarrestar los defectos físicos de su corta estatura y su corpulencia, y no es probable que fascinara a la mujer morena de los sonetos, ni que se dejara fascinar por ella. No había duda de que se estaba refiriendo a Willie Hugues, y de que el diario privado de un joven estudiante de leyes de la época corroboraba así curiosamente el increíble descubrimiento de Cyril Graham sobre el secreto del gran amor de Shakespeare. De hecho, considerado junto a Amanda, el libro de misceláneas de Manningham me pareció un sólido eslabón en la cadena deductiva, que proporcionaba a la nueva interpretación de los sonetos una firme base histórica, y el hecho de que el poema de Cranley no se publicara hasta después de la muerte de Shakespeare, parecía confirmar dicho punto de vista, pues no. Era probable que se hubiese atrevido a revivir el recuerdo de una historia tan amarga y trágica en vida del gran dramaturgo. Esa pasión por la mujer morena también me permitió fijar con mayor certidumbre la fecha de los sonetos. A juzgar por las pruebas internas, por las características del lenguaje, el estilo y otras cosas similares era evidente que pertenecían a la primera época de Shakespeare, la época de trabajos de amor perdidos y Venus y Adonis. Desde luego, están íntimamente relacionados con la primera. Ambas comparten el mismo delicado eufuismo, el mismo deleite por las frases imaginativas y las expresiones curiosas, la obstinación y la estudiada elegancia de la verbosidad elocuente intérprete de sus locuciones, Rosalind, la, blanca mujerzuela de cejas de terciopelo, con dos bolitas negras a guisa de ojos, nacida para, que sea morena la belleza, y cuyos, atractivos mudan la moda del día, es la dama morena de los sonetos, para quien el color negro es, heredero, de la belleza. Tanto en la comedia como en los poemas, encontramos esa filosofía, en parte sensual, que exalta el juicio de los sentidos, por encima de otros medios de conocimiento más lentos y fatigosos, y es posible que Verouné sea, como sugiere Walter Peitar, un reflejo del propio Shakespeare, cuando es capaz de tomar distancia y apreciar el primer periodo de su poesía. Aunque trabajos de amor perdidos no se publicó hasta, cuando apareció. Corregido y aumentado, por Cathbart Berby, no hay duda de que se escribió y representó mucho antes en los escenarios, probablemente, como apunta el profesor Dowden, entre y. De ser así, es evidente que Shakespeare tuvo que conocer a Willie Huguesen, y es posible que el joven actor fuese, después de todo, en su infancia músico de Lord Essex. En cualquier caso, está claro que el amor de Shakespeare por la dama oscura debió de consumirse antes de. En ese año apareció, editado por G. Adrian D'Ourel, ese fascinante poema, o conjunto de poemas, Willoughby e Hisavisa, del que el señor Swinburne dice que es el único libro contemporáneo que parece haber arrojado alguna luz sobre la misteriosa cuestión de los sonetos. En él se nos da noticia de un joven caballero del ST. John Scaliw, en Oxford, llamado Willoughby, que se enamora de una mujer tan, bella y casta, que la llama avisa, ya sea porque nunca había visto una belleza como la suya, o porque huía como un pajarillo de las trampas de su pasión, y levantaba el vuelo cada vez que él se aventuraba a rozar su mano. Deseoso de conseguir sus favores, consulta a su amigo W.S., que poco antes había sufrido una pasión parecida y estaba recuperándose de idéntico pesar. Shakespeare le anima a proseguir su asedio al castillo de la belleza, diciéndole que toda mujer debe ser cortejada y conquistada, asiste a esta, comedia amorosa, desde lejos, para ver, si habrá de tener un final más feliz con un nuevo actor que con el viejo, y, ahonda la herida con la afilada cuchilla de un concepto voluntarioso, con el interés puramente estético del artista en los humores y emociones ajenas. No es, sin embargo, necesario entrar más a fondo en este curioso pasaje sobre la vida de Shakespeare, pues lo único que me interesa subrayar es que Enya se había recuperado de su enamoramiento de la mujer morena y que hacía al menos tres años que conocía a Willy Hugues. Mi estudio de los sonetos estaba completo y, al colocar los referidos a la dama oscura en el orden y la posición adecuados, pude apreciar la unidad y perfección del conjunto. La obra, pues sin duda se trata de la tragedia de un alma apasionada y noble, se divide en cuatro actos o escenas. En la primera Sonetos y 32 Shakespeare invita a Willy Hugues a subir a los escenarios como actor y a poner al servicio del arte su portentosa belleza física y la exquisita gracia de su juventud, antes de que la pasión le arrebate la primera y el tiempo la segunda. Willy Hugues, al cabo de un tiempo, acepta convertirse en actor de la compañía de Shakespeare y pronto se convierte en el centro y la piedra de toque de su inspiración. De pronto, un mes de julio rojo como una rosa sonetos 33 L.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I., se presenta en el Globe una mujer morena de bellos ojos que se enamora perdidamente de Willy Hugues. Shakespeare, enfermo de celos y enloquecido por las dudas y las aprensiones, se esfuerza por fascinar a la que se ha interpuesto entre su amigo y él, y acaba subyugado y dominado por una mujer a quien tiene por malvada e indigna. Para ella el genio de un hombre no es nada comparado con la belleza de un niño. Willy Hugues se convierte por un tiempo en esclavo y juguete de su capricho, el segundo acto concluye con la partida de Shakespeare de Londres. En el tercer acto su influencia ha desaparecido. Shakespeare regresa a Londres y reanuda su amistad con Willy Hugues, a quien promete la inmortalidad en sus obras. Marlowe, al enterarse de la gracia y las dotes maravillosas del joven actor, recurre a una artimaña para que deje el Globe e interprete a Gaveston en la tragedia Eduardo II, y, por segunda vez, Shakespeare se separa de su amigo. El último acto sonetos Shakespeare nos cuenta el regreso de Willy Hugues a la compañía de Shakespeare. Las malas lenguas han mancillado la nibe a pureza de su nombre, pero el amor de Shakespeare resiste y sigue siendo perfecto. Tras decirnos cosas extrañas y maravillosas sobre el misterio de este amor y sobre el misterio de la pasión, los sonetos concluyen con un envoy de 12 líneas cuyo motivo es el triunfo de la belleza sobre el tiempo y de la muerte sobre la belleza. ¿Y cuál había sido el final de aquel que tan próximo había estado al alma de Shakespeare, y que con su presencia y pasión había hecho realidad el arte del escritor? Cuando estalló la guerra civil, los actores ingleses tomaron partido por su rey, y muchos, como Robinson, que fue cruelmente asesinado por el comandante Harrison durante la toma de Basinghouse, dieron su vida al servicio del rey. Es posible que algún tosco campesino encontrara el cadáver de Willy Hugues, con el cabello dorado, salpicado de sangre, y el pecho atravesado por varias heridas, en los pisoteados brezales de Maharshtan o en las lúgubres colinas de Nasebi. O que la peste, que era muy frecuente en Londres a principios del siglo XVII, y que muchos cristianos consideraban un castigo enviado a la ciudad por su afición a las, vanas obras de teatro y los espectáculos idólatras, hubiese contagiado al muchacho mientras. Actuaba y se hubiese arrastrado a su casa y muriera allí solo. Shakespeare estaba lejos, en Stratford, y aquellos que habían acudido en masa a verlo, los, mirones, a quienes, según nos dicen los sonetos, había descarriado, no os harían acercársele por miedo al contagio. En la época circuló una historia parecida sobre un joven actor, a la que se apresuraron a dar pábulo los puritanos en su intento de impedir el libre desarrollo del renacimiento inglés. No obstante, si dicho actor hubiese sido Willie Hugues, la noticia de su trágica muerte habría llegado a oídos de Shakespeare mientras yacía en New Place a la sombra del moral, y habría llorado al muchacho que tantas penas y alegrías le había causado, y cuya relación con su arte había sido tan íntima y vital, en una elegía tan dulce como la que escribió Milton sobre el rey Eduardo. Algo me hacía intuir que Willie Hugues había sobrevivido a Shakespeare y había cumplido hasta cierto punto las profecías que a propósito de él había hecho el poeta. Una noche comprendí de pronto el verdadero secreto de su final. Willie Hugues había sido uno de los actores ingleses que en, el año en que Shakespeare se retiró de los escenarios, cruzaron el mar para ir a Alemania y actuar ante el gran duque Enrique Julio de Brunswick, otro dramaturgo notable, y en la corte de ese extraño elector de Brandenburgo, tan enamorado de la belleza que se decía que había comprado por su peso en ámbar al joven hijo de un mercader griego y había ofrecido suntuosos desfiles en honor de su esclavo durante la terrible hambruna de cuando la gente moría de hambre en las calles y no llovió en siete meses. La biblioteca de Casal contiene hasta hoy un ejemplar de la primera edición del Eduardo II de Marlowe, el único existente, según nos dice el señor Bullen. ¿Quién pudo llevarlo a esa ciudad, sino el inspirador del personaje del favorito del rey? Sus manos blancas habían tocado una vez esas páginas sucias y amarillentas. También sabemos que Romeo y Julieta, una obra particularmente relacionada con Willie Hugues, se representó en Dresden, junto con Hamlet y el rey Lear y algunas obras de Marlowe, y sin duda fue a Willie Hugues a quien un miembro del séquito del embajador inglés llevó la máscara mortuoria de Shakespeare, un pálido testimonio de la muerte del gran poeta que tanto lo había amado. De hecho había algo peculiarmente adecuado en la idea de que el niño actor, cuya belleza había sido un elemento tan vital en el realismo y el atractivo del arte de Shakespeare, hubiera sido el primero en llevar a Alemania la semilla de la nueva cultura, y fuese a su manera el precursor de la Ufclarungo Ilustración del siglo XVIII, ese espléndido movimiento en el que, aunque lo iniciaran Les Inguierder y lo llevara a su perfección Goethe, desempeñó tan importante papel un joven actor. Friedrich Siroudar, que despertó la conciencia popular y, mediante las pasiones fingidas y los miméticos métodos de la escena, mostró la conexión íntima y vital entre la vida y la literatura. De ser así, y no había pruebas que indicaran lo contrario, no parecía improbable que Willie Hugues fuese uno de aquellos comediantes ingleses Mimikidamex Britannia, como se les llama en la vieja crónica que murieron asesinados en Nuremberg en un inesperado motín popular y a quienes enterraron secretamente en un pequeño viñedo de las afueras de la ciudad un puñado de jóvenes, que habían disfrutado con sus interpretaciones y algunos de los cuales habían soñado con ser iniciados en los misterios del nuevo arte. Sin duda, no podría haber lugar más apropiado para alguien de quien Shakespeare había dicho, tú representas todo mi arte, que aquel viñedo estramuros de la ciudad. Pues acaso no nació la tragedia de los pesares de Dionisio. No fue en los labios de los vendimiadores sicilianos donde se oyeron por vez primera las leves risas de la comedia. Más aún, no fueron las manchas rojas y purpúreas del vino espumoso en la cara y los pies las que sugirieron por vez primera el encanto y la fascinación del disfraz, así el deseo de ocultarse, la sensación del valor de la objetividad aparecen en los rudos inicios del arte. En cualquier caso, donde quiera que descanse, sea en el viñedo a las puertas de la ciudad gótica, o en algún oscuro cementerio londinense entre el ajetreo y el bullicio de nuestra gran ciudad, ningún pomposo monumento señala el lugar donde reposa. Su verdadera tumba, como supo ver Shakespeare, fue el verso del poeta, su verdadero monumento, la permanencia del drama. Lo mismo había ocurrido con otros cuya belleza había dado un nuevo impulso creativo a su época. El cuerpo marfileño del esclavo vitinio se pudre en el verde légamo del Nilo y las cenizas del joven ateniense están esparcidas por las colinas amarillentas de Cerameicus, pero Antinoo vive en la escultura y Cármides en la filosofía. V. Un joven isabelino, enamorado de una joven tan pálida que la llamó Alba, nos ha dejado por escrito la impresión que le produjo una de las primeras representaciones de trabajos de amor perdidos. A pesar de lo admirables que eran los actores y de que, según nos dice, actuaron, con astuto ingenio, en particular los que interpretaban a los enamorados, tuvo la sensación de que todo era, fingido, de que nada emanaba, del corazón, de que daba la impresión de que, no se les diera un ardite, y de que estaban ofreciendo, un espectáculo por pura diversión. Sin embargo, de pronto, esa fingida comedia de amoríos irreales se convirtió, mientras se hallaba entre el público, en la auténtica tragedia de su vida. Las impresiones de su propia alma parecieron cobrar forma y sustancia y moverse ante sus ojos. Su pesar tenía una máscara que sonreía, y sus penas se revistieron con alegres ropajes. Detrás del luminoso y cambiante espectáculo del escenario se vio a sí mismo reflejado en uno de esos espejos que lo distorsionan todo. Las palabras mismas que salían de los labios de los actores estaban sacadas de su dolor. Sus lágrimas de cocodrilo eran sus propias lágrimas. Casi todos hemos sentido algo parecido. Nos convertimos en enamorados cuando vemos Romeo y Julieta, y Hamlet nos transforma en estudiantes. La sangre de Duncan nos mancha las manos, nos alzamos contra el mundo con timón y, cuando. Lear deambula por el páramo, nos asalta el miedo a la locura. Nuestra es la blanca inocencia de Desdémona, y nuestro también es el pecado de Yago. El arte, incluso en su visión más amplia y vasta, en realidad no puede mostrarnos el mundo externo. Lo único que nos muestra es nuestra propia alma, el único mundo que conocemos de verdad. Y la propia alma, el alma de cada uno de nosotros, es un misterio. Se oculta melancólica en la oscuridad y la conciencia nada nos dice de sus actos. La conciencia, de hecho, es totalmente inapropiada para explicar el contenido de la personalidad. Es el arte, y sólo el arte, lo que nos descubre ante nosotros mismos. Asistimos con la mujer amada a una representación teatral, o nos sentamos a escuchar música en un jardín de Oxford, o paseamos con un amigo por las frescas galerías de la residencia papal en Roma, y, de pronto, comprendemos que tenemos pasiones que nunca habíamos soñado, pensamientos que nos asustan, placeres cuyos secretos nos han sido negados, penas que se ocultaban a nuestras lágrimas. El actor ni siquiera repara en nuestra presencia, el músico está pensando en la sutileza de la fuga o el tono de su instrumento, los dioses de piedra que nos sonríen de manera tan curiosa están hechos de piedra insensible. Pero han dado forma y sustancia a lo que había en nuestro interior, nos han permitido realizar nuestra personalidad, y nos domina una sensación de peligrosa alegría, un toque de excitación o de dolor, o esa extraña compasión por uno mismo que sentimos tan a menudo, que hacen que cambiemos. Una impresión parecida me habían producido los sonetos de Shakespeare. Mientras los leía y releía en el jardín o en mi habitación desde el opalescente amanecer hasta el marchito crepúsculo, me fue embargando la impresión de estar descifrando la historia de una vida que había sido mía, desentrañando el relato de unos amores que, sin yo saberlo, habían teñido de extraños y sutiles colores la textura misma de mi naturaleza. El arte, como ocurre a menudo, había ocupado el lugar de la vivencia personal. Me sentí como si me hubiesen iniciado en el secreto de esa apasionada amistad, ese amor por la belleza y esa belleza del amor, de los que habla Maarsilio Ufficino, y de la que los sonetos, en su significado más puro y noble, pueden considerarse la expresión más cumplida. Sí, lo había vivido todo. Había entrado en el teatro circular con su techo descubierto y los estandartes ondeando al viento, había visto el escenario tapizado de negro para una tragedia, o decorado con alegres guirnaldas para un espectáculo más luminoso. Los jóvenes galanes se habían presentado con sus pajes y habían ocupado sus asientos ante el pardo telón que colgaba de las columnas talladas con sátiros del fondo del escenario. Eran insolentes y elegantes con sus descabellados ropajes. Algunos llevaban rizos a la francesa, blancos jubones con bordados italianos de hilo dorado y largas calzas de seda azul o amarillenta. Otros iban de negro y llevaban enormes sombreros emplumados, según la moda española. Mientras jugaban a las cartas y exhalaban finas volutas de humo de las pipas que les encendían sus pajes, los aprendices que no habían ido a trabajar y los colegiales que hacían novillos se burlaban desde el patio abarrotado, y ellos se limitaban a sonreír. En los palcos laterales había mujeres enmascaradas. Una de ellas estaba esperando con ojos ansiosos y mordiéndose el labio a que se abriera el telón. Cuando la trompeta sonó por tercera vez, se inclinó hacia delante y vi su piel cetrina y su cabello negro como ala de cuervo. La reconocí. Había mancillado por un tiempo la gran amistad de mi vida. Sin embargo, algo en ella me resultaba fascinante. La obra de teatro cambiaba según mi estado de ánimo. Unas veces era Hamlet. Tyler interpretaba al príncipe, y muchos lloraban al ver enloquecer a Ofelia. Otras, Romeo y Julieta. Verba allí interpretaba a Romeo. No parecía un joven italiano, pero había musicalidad en su voz y una apasionada belleza en todos sus gestos. Vi como gustéis, Cimbelino y Noche de Reyes, y en todas ellas había un actor cuya vida estaba ligada a la mía, que hacía realidad mis sueños y daba forma a todos mis caprichos. ¿Con qué gracia se movía? Los ojos del público estaban fijos en él. Y, sin embargo, todo había ocurrido en este siglo. Nunca había visto a mi amigo, aunque llevaba conmigo muchos años y mi pasión por el pensamiento y el arte griego si, por supuesto, mis simpatías por el espíritu helénico se debían a su influencia. ¿Cuánto me había emocionado esa frase en mis días de Oxford? Entonces no había entendido por qué. Pero ahora lo sabía. Había habido una presencia a mi lado. Sus pies de plata habían hollado los sombríos prados de la noche y sus blancas manos habían apartado las temblorosas cortinas del amanecer. Había recorrido conmigo los grisáceos claustros, y cuando me sentaba a leer en mi habitación también estaba conmigo. ¿Y si no había sido consciente de ello? El alma tenía una vida propia, y el cerebro su propia esfera de actuación. Había algo en nuestro interior que no sabía nada de continuidad ni extensión, y que, sin embargo, como el filósofo de la ciudad ideal, asistía como espectador a todo el tiempo y toda la existencia. Tenía sentidos que despertaban, pasiones que nacían, éxtasis espirituales de contemplación, ardores de amor abrasador. Éramos nosotros los irreales, y nuestra vida consciente era la parte menos importante de nuestro desarrollo. El alma, el alma secreta, era la única realidad. ¿De qué modo tan curioso me había sido revelado? Un libro de sonetos, publicado hacía casi 300 años, escrito por una mano muerta en honor de un joven muerto, me había contado de pronto la historia de mi alma. Recordé que una vez en Egipto había presenciado la apertura de un sarcófago policromado descubierto en una de las tumbas de basalto de Tebas. Dentro yacía una joven amortajada con apretadas tiras de lino y con una máscara dorada sobre su rostro. Al agacharme para verla, vi que en una de las manos marchitas sujetaba un rollo de papiro amarillento cubierto de extraños caracteres. Cuánto deseaba ahora que alguien me lo hubiera leído. Podría haberme dicho algo más sobre el alma que se ocultaba en mi interior y que tenía misterios de pasión que yo ignoraba. Qué raro que supiéramos tan poco de nosotros mismos y que nuestra personalidad más íntima se nos ocultase de ese modo. ¿Acaso debíamos buscar en las tumbas nuestra vida real y en el arte la leyenda de nuestros días? Semana tras semana estudié aquellos poemas y cada nueva forma de conocimiento me parecía un modo de reminiscencia. Por fin, al cabo de dos meses, decidí apelar una vez más a Erskine para que hiciese justicia al recuerdo de Cyril Graham, y diera a conocer al mundo su maravillosa interpretación de los sonetos, la única que explicaba definitivamente el problema. Lamento decir que no conservo la carta, ni he podido dar con ella, pero recuerdo que repasé todos sus descubrimientos y que llené hojas y hojas de papel con una apasionada reiteración de las pruebas y argumentos que mi estudio me había sugerido. Tenía la impresión no sólo de estar devolviendo a Cyril Graham al lugar que le correspondía en la historia de la literatura, sino de estar rescatando el honor del propio Shakespeare del tedioso recuerdo de una vulgar intriga. Vertí en la carta todo mi entusiasmo y toda mi fe. De hecho, nada más enviarla, sufrí una curiosa reacción, fue como si hubiese renunciado a la capacidad de creer en la teoría de Willie Hughes acerca de los sonetos, como si hubiese perdido algo y la cuestión no pudiera serme más indiferente. ¿Qué había sucedido? Es difícil decirlo. Puede que, al encontrar la expresión perfecta para una pasión, se hubiese agotado la pasión misma. Las fuerzas emocionales, como las fuerzas físicas, tienen sus limitaciones. Puede que el mero esfuerzo de convencer a alguien de una teoría, implique cierta renuncia a nuestra capacidad de creer en ella. La influencia no es más que una transferencia de personalidad, un modo de ceder lo que nos resulta más precioso, y su ejercicio produce una sensación de pérdida que puede ser real. Todo discípulo se lleva algo de su maestro. O puede que me hubiese cansado de todo, que me hubiese hastiado la fascinación y que, consumido mi entusiasmo, solo quedara el juicio desapasionado de la razón. Fuese como fuere, no pretendo encontrar una explicación, pero de lo que no cabe duda es de que Willy Hugues se convirtió de pronto en un mero mito, un sueño ocioso, el capricho infantil de un hombre que, como les ocurre a casi todos los espíritus ardientes, deseaba más convencer a los otros que a sí mismo. Debo admitir que fue una amarga decepción. Había pasado por todas las fases de aquel gran idilio. Había vivido con él y había llegado a formar parte de mi naturaleza. ¿Por qué ahora me había abandonado? ¿Acaso había dado con algún secreto que mi alma deseaba ocultar? ¿O es que no hay permanencia en la personalidad? ¿Es que las cosas pasan fugaces y silenciosas por el cerebro sin dejar huella, como las sombras por un espejo? Estamos a merced de las impresiones que deseen producirnos el arte o la vida. Me daba la impresión de que así era. La primera vez que tuve esa sensación era de noche. Había enviado a mi criado a echar la carta al correo y estaba sentado junto a la ventana contemplando la ciudad dorada y azul. La luna no había salido todavía y no había más que una estrella en el firmamento, pero las calles estaban abarrotadas de luces que centelleaban y se movían a toda prisa, y las ventanas de Devans y Air House estaban iluminadas para agasajar a alguno de los príncipes extranjeros que visitaban Londres. Vi las libreas escarlatas de los carruajes reales y a la multitud que se agolpaba ante la sombría puerta del patio. De pronto, me dije, he estado soñando y mi vida estos últimos dos meses ha sido irreal. Willy Jugues no ha existido nunca. Una especie de grito ahogado de dolor me salió de los labios cuando empecé a comprender hasta qué punto me había engañado a mí mismo, y me tapé la cara con las manos embargado de un pesar que no había sentido desde niño. Instantes después, me levanté, fui a la biblioteca, cogí los sonetos y empecé a leerlos. Fue inútil. No me devolvieron lo que yo les había dado, ni me revelaron nada de lo que había creído descubrir en sus versos. Me habría dejado influir por la belleza del falso retrato. Me habría cautivado aquel rostro a los L y hasta el punto de volverme crédulo y hacerme tener fe. O sería que, como me había dado a entender Erskine, me habría dejado conmover por la trágica muerte de Cyril Graham. No supe decirlo. Ni siquiera hoy he llegado a entender el principio y el final de este extraño episodio de mi vida. En cualquier caso, como le había dicho cosas muy injustas y amargas a Erskine en mi carta, decidí ir a verle lo antes posible y disculparme por mi comportamiento. De modo que, a la mañana siguiente, fui a Verdeke y Juoc, donde lo encontré sentado en la biblioteca frente al falso retrato de Willy Hugues. — Mi querido Erskine. Grité. — He venido a disculparme. — A disculparse. Pregunto. — ¿Por qué? — Por mi carta, respondí. — No tiene por qué disculparse, afirmó. — Al contrario, me ha hecho un gran favor al probar que la teoría de Cyril Graham es totalmente creíble. Lo miré atónito. — ¿No irá a decirme que cree en la existencia de Willy Hugues? — Exclamé. — ¿Por qué no? — Repuso. — Lo ha demostrado usted. ¿Acaso cree que no sé valorar una prueba? — Pero si no hay ninguna prueba, gemí desplomándome en una silla. Cuando le escribí me dejé llevar por un tonto entusiasmo. — Me había conmovido la historia de la muerte de Cyril Graham, estaba fascinado por su teoría artística, cautivado por la sorpresa y la novedad de su idea. Ahora veo que la teoría se basa en una ilusión. La única prueba de la existencia de Willy Hugues es el cuadro que tiene usted ahí delante, y es falso. No se deje llevar por el sentimentalismo. Por muy novelesca que parezca la teoría de Willy Hugues, la razón nos dice lo contrario. — No le entiendo, dijo Erskine, mirándome perplejo. Su carta me ha convencido de que Willy Hugues es una realidad. ¿Por qué ha cambiado de opinión? ¿O es que se trata de una broma? No sabría explicárselo, repliqué, pero ahora entiendo que no hay nada que apoye la interpretación de Cyril Graham. Los sonetos no pueden estar dedicados a Lord Pembroke. Y probablemente no lo estén. Pero, por el amor de Dios, no pierda. Usted el tiempo en un absurdo intento de descubrir a un joven actor isabelino que jamás existió, ni haga de un fantasma el centro del gran ciclo de sonetos aquespearianos. Veo que no ha entendido la teoría, repuso él. Mi querido Erskine, grité. Que no la he entendido. Pero sí me parece haberla inventado. Sin duda, mi carta le habrá demostrado que no solo he investigado la cuestión, sino que he aportado todo tipo de pruebas. El único fallo de la teoría es que presupone la existencia de la persona cuya existencia es motivo de discusión. Si aceptamos que en la compañía de Shakespeare hubo un joven actor llamado Willy Hugues, es fácil convertirlo en el dedicatario de los sonetos. Pero sabemos que no había ningún actor llamado así en la compañía del Globe, así que es inútil seguir con la investigación. Pero si eso es justo lo que no sabemos, objetó Erskine. Es cierto que su nombre no aparece en la lista que se da en la primera edición en folio, pero, como apuntó Cyril, si recordamos que traicionó a Shakespeare para irse con un dramaturgo rival, es más una prueba a favor que en contra de la existencia de Willy Hugues. Además, y en eso tengo que reconocer que a Erskine no le faltaba razón, aunque en aquel momento me burlé de él, no hay razón por la que Willy Hugues no pudiera subir a los escenarios bajo un nombre falso. De hecho, es muy probable que lo hiciera. Sabemos que en la época había muchos prejuicios contra el teatro, y lo más lógico es que su familia insistiera en que adoptase un nombre plume. Como es natural, los editores de la primera edición en folio escribieron su nombre escénico, el nombre por el que mejor le conocía el público, pero los sonetos eran algo muy diferente, y en la dedicatoria el editor se dirige a él por sus iniciales. De ser así, y me parece la explicación más sencilla y razonable, la teoría de Cyril Graham estaría totalmente demostrada. Pero ¿y las pruebas? Exclamé, poniendo mi mano encima de la suya. No tiene usted ninguna. Es una mera hipótesis. ¿Y cuál de los actores de Shakespeare cree que fue Willy Hugues? El, guapo mozo, de quien nos dice Ben Janssen que le gustaba vestirse de mujer. No lo sé, respondió molesto. No he tenido tiempo de investigarlo. Pero estoy convencido de que mi teoría es correcta. Por supuesto que es una hipótesis, pero una hipótesis que lo explica todo, y si lo hubieran enviado a Cambridge a estudiar ciencias en lugar de a Oxford a perder el tiempo con la literatura, sabría que una hipótesis que lo explica todo es una certeza. Sí, ya sé que Cambridge es una especie de academia educativa, murmuré. Me alegro de no haber ido. Mi querido amigo, dijo Erskine, volviendo de pronto hacia mí sus agudos ojos verdes, usted cree en la teoría de Cyril Graham, cree en la existencia de Willy Hugues y sabe que los sonetos están dedicados a un actor, pero por alguna razón que se me escapa no quiere reconocerlo. Ojalá fuese así, repuse. Daría cualquier cosa por poder hacerlo. Pero no puedo. Es una teoría tan evanescente como el claro de luna, encantadora, fascinante, pero intangible. Cuando uno cree haberla demostrado, se le escapa entre los dedos. No, el corazón de Shakespeare sigue siendo, una vitrina a prueba de miradas, como él mismo dice en uno de los sonetos. Nunca conoceremos el verdadero secreto de la pasión de su vida. Erskine se levantó del sofá de un salto y empezó a ir y venir por la habitación. Ya lo conocemos, gritó, y el mundo también lo conocerá algún día. Nunca lo había visto tan alterado. No quiso dejarme marchar e insistió en que me quedara a pasar el día con él. Discutimos la cuestión durante horas, pero no hubo manera de convencerlo de que abandonara su fe en la interpretación de Cyril Graham. Afirmó que pensaba consagrar su vida a demostrar la teoría y que estaba decidido a hacer justicia al recuerdo de Cyril Graham. Le supliqué, me burlé de él, le rogué, pero no sirvió de nada. Por fin, nos despedimos, no exactamente enfadados, pero no cabe duda de que una sombra se cernía sobre nosotros. Él me consideraba frívolo y yo le tenía por loco. Cuando volví a visitarlo, su criado me dijo que se había ido a Alemania. Las cartas que le escribí quedaron sin respuesta. Dos años después, al entrar en mi club, el conserje me entregó una carta con un sello extranjero. Era de Erskine y la había escrito en el hotel de Angleterre, en Cannes. Cuando la leí, me quedé horrorizado, aunque no creí que estuviese tan loco como para llevar a cabo lo que había decidido. La carta decía que había intentado demostrar a toda costa la teoría de Willie Hugues y había fracasado, e igual que Cyril Graham había dado su vida por su teoría, él había decidido hacer lo mismo. Sus últimas palabras eran estas, Sigo creyendo en Willie Hugues, y, cuando reciba usted esta carta, habré muerto por la causa de Willie Hugues, por su causa y por la de Cyril Graham, a quien empujé a la muerte por mi frívolo escepticismo y mi superficial falta de fe. Usted comprendió la verdad y se negó a aceptarla. Ahora vuelve a usted, manchada con la sangre de dos personas, así que no le dé la espalda. Fue un momento espantoso. Me sentí tan desdichado que tuve náuseas, pero al mismo tiempo no creí que pudiera llevar a cabo su propósito. No se me ocurre peor forma de desaprovechar una vida que sacrificarla por una opinión teológica, pero. Morir por una teoría literaria. Me parecía imposible. Miré la fecha. La carta tenía una semana. Alguna desafortunada circunstancia me había impedido ir al club hacía unos días, de lo contrario habría llegado a tiempo de salvarlo. Tal vez no fuese demasiado tarde. Corrí a mis habitaciones, hice la maleta y salí esa misma noche en el tren correo de Charing Cross. El viaje fue insoportable, pensé que no llegaría nunca. Aún así, llegué y corrí al hotel de Angleterre. Era cierto. Erskine había muerto. Me contaron que lo habían enterrado dos días antes en el cementerio inglés. Había algo horrible y grotesco en aquella tragedia. Dije cosas descabelladas y la gente del vestíbulo me miró extrañada. De pronto, vi cruzar el vestíbulo a Lady Erskine vestida de luto. Al verme, se acercó, murmuró algo sobre su pobre hijo y estalló en lágrimas. La llevé al salón. Allí encontramos a un caballero anciano leyendo el periódico. Era el médico inglés. Hablamos mucho de Erskine, pero no dije nada de sus razones para cometer suicidio. Era evidente que no le había contado a su madre el motivo que lo había empujado a un acto tan absurdo y funesto. Por fin Lady Erskine se puso en pie y dijo. George dejó un recuerdo para usted. Se trata de algo que tenía en mucha estima. Iré a buscarlo. En cuanto se fue, me volví hacia el médico y le dije. ¿Qué golpe tan terrible debe de haber sido para Lady Erskine? No sé cómo puede soportarlo. Oh, hace meses que lo sabía, respondió. ¿Qué lo sabía desde hace meses? Exclamé. ¿Pero por qué no lo impidió? ¿Por qué no lo puso bajo vigilancia? Debía de estar fuera de sí. El médico me miró fijamente. No entiendo a qué se refiere, dijo. Caramba, grité, si una madre sabe que su hijo está pensando en suicidarse. Suicidarse. Respondió. El pobre Erskine no se suicidó. Murió de tuberculosis. Vino aquí a morir. En cuanto lo vi, supe que no tenía remedio. Tenía un pulmón casi deshecho y el otro estaba muy afectado. Tres días antes de morir, me preguntó si había esperanza. Le contesté con franqueza que no y que le quedaban unos pocos días. Escribió unas cartas y pareció resignarse, mantuvo la entereza hasta el final. Me levanté del asiento, fui a la ventana abierta y contemplé el paseo abarrotado de gente. Recuerdo que las sombrillas de colores y los alegres parasoles me parecieron enormes y absurdas mariposas que revoloteaban a la orilla de un mar de color azul metálico, y que el intenso aroma de violetas que llegaba del jardín me hizo pensar en ese maravilloso soneto en el que Shakespeare nos dice que el perfume de esas flores siempre le recuerda a su amigo. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué me había escrito Erskine aquella carta tan extraordinaria? ¿Por qué me había mentido, cuando se hallaba a las puertas de la muerte? Tendría razón Hugo. Sería la afectación lo único que nos acompaña al subir al patíbulo. Había querido Erskine producir tan solo un efecto teatral. No parecía propio de él. Era más propio de mí. No, sencillamente había actuado así para tratar de convertirme de nuevo a la teoría de Cyril Graham, había pensando que, si lograba convencerme de que él también había dado su vida por ella, me dejaría engañar por la conmovedora falacia del martirio. Pobre Erskine. Yo había madurado, desde la última vez que lo vi. El martirio me parecía solo una trágica forma de escepticismo, un intento de lograr con el fuego lo que no se ha podido conseguir con la fe. Nadie muere por lo que sabe que es cierto. La gente muere por lo que quiere que sea cierto, por lo que, en el fondo de su corazón, temen que no lo sea. La propia inutilidad de la carta de Erskine hizo que lo compadeciera aún más. Observé a la gente que entraba y salía de los cafés y me pregunté si alguna de esas personas lo habría conocido. El viento arrastraba el polvo por la carretera reseca y luminosa y las plumousas palmeras se agitaban inquietas. En ese momento, Lady Erskine regresó al salón con el fatídico retrato de Willy Hugues. Mientras agonizaba, George me rogó que le diera a usted esto, dijo. Al cogerlo, sus lágrimas cayeron sobre mi mano. Esa curiosa obra de arte cuelga ahora en mi biblioteca, donde causa gran admiración entre mis amigos artistas, uno de los cuales lo ha copiado para mí. Han decidido que no se trata de un Clowett, sino de un Aubrey. Nunca me he molestado en contarles la verdad, pero a veces, cuando lo miro, tengo la sensación de que hay mucho que decir a favor de la teoría de Willy Hugues acerca de los sonetos aquespearianos. Notas. El retrato del señor W.H. Una primera versión del texto se publicó en la revista Blackwell's Edinburgh en julio de la versión íntegra vio la luz póstumamente, en octubre de, en la revista The Bookman. Finalmente sería publicado en forma de libro por el hijo del autor en Oscar Wilde, The Portratof M.R.W.H., Londres, Mazúan, edición y prólogo de Vivian Haaland. Aunque acabó por convertirse en una creación propiamente suya, Willy Hugues no es una invención de Wilde, sino una apropiación de una teoría anterior, concretamente del clasicista Thomas Tirbitt, quien, en el siglo XVIII, sugirió, en una nota al soneto XX, que el destinatario podría ser un tal William Hugues, músico y actor. En su edición de los sonetos, Edmund Maloune recogió y difundió la hipótesis, más tarde totalmente descartada por los especialistas. La traducción utilizada para todas las citas de los sonetos es de Andrés Enrenaus en Shakespeare, Sonetos y lamento de una amante, Barcelona, Galaxia Gutenberg. Prefacio A, El retrato de Dorian Gray. El artista es el creador de cosas bellas. El objetivo del arte es revelar el arte y ocultar al artista. El crítico es quien puede traducir de otro modo o en un nuevo material su impresión de las cosas bellas. La forma de crítica más elevada y más rastrera es un modo de autobiografía. Quienes ven un significado antiestético en las cosas hermosas están corrompidos y carecen de encanto. Lo cual es un defecto. Quienes ven un significado bello en las cosas bellas son los cultivados. Para ellos hay esperanza. Los elegidos son aquellos para quienes el único significado de las cosas bellas es la belleza. No hay libros morales ni inmorales. Los libros están bien o mal escritos. Nada más. El desagrado decimonónico por el realismo es la rabia de Calibán al ver su rostro reflejado en un espejo. El desagrado decimonónico por el romanticismo es la rabia de Calibán al no ver su rostro reflejado en un espejo. La vida moral del hombre forma parte del asunto del artista, pero la moralidad del arte consiste en el uso perfecto de un medio imperfecto. Ningún artista quiere demostrar nada e incluso las cosas ciertas pueden demostrarse. Ningún artista tiene simpatías éticas. Una simpatía ética en un artista es un manierismo de estilo imperdonable. Ningún artista es morboso. El artista puede expresarlo todo. El pensamiento y el lenguaje son para el artista instrumentos de un arte. El vicio y la virtud son para el artista materiales para un arte. Desde el punto de vista de la forma, el arquetipo de todas las artes es el arte del músico. Desde el punto de vista del sentimiento, el arquetipo es el arte del actor. Todo arte es al mismo tiempo superficie y símbolo. Quienes se internan debajo de la superficie lo hacen por su cuenta y riesgo. Quienes interpretan el símbolo lo hacen por su cuenta y riesgo. Es el espectador, y no la vida, lo que refleja realmente el arte. La diversidad de opiniones sobre una obra de arte prueba que la obra es novedosa, compleja y vital. Cuando los críticos están en desacuerdo, el artista está de acuerdo consigo mismo. Podemos perdonar a alguien que haga algo útil siempre que no lo admire. La única excusa para hacer algo inútil es que uno lo admire intensamente. Todo arte es inútil. Notas. Prefacio A, El retrato de Dorian Gray, en defensa de, Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray, la única novela de Oscar Wilde, se publicó por primera vez el de junio de, en la revista mensual Link Ots y fue enseguida objeto de una airada polémica. El de junio, por ejemplo, la revista ST. James Gasset publicó una reseña difamatoria y anónima, escrita por Samuel Henry Geyes. Las cartas, aquí reunidas bajo el título de, en defensa de Dorian Gray, constituyen una muestra del enfrentamiento de Wilde con la crítica bienpensante de su tiempo. Tras la primera y autorizada publicación en la mencionada revista, el retrato de Dorian Gray fue pirateada en una edición neoyorquina, lanzada el de junio del mismo año, en Nueva York. Wilde corrigió entonces el texto, añadió seis nuevos capítulos y un prefacio, una firme y programática defensa ante los ataques recibidos. Y lo dio a la imprenta como la versión autorizada y definitiva, que vio la luz en la editorial Guardia, lo quiceó. En defensa de, Dorian Gray. Al director de la ST. James Gasset de Junio Tide Street. Estimado señor. He leído su crítica de mi novela El retrato de Dorian Gray y no necesito decirle que no voy a discutir aquí sus méritos o deméritos ni su personalidad o falta de personalidad. Inglaterra es un país libre y la crítica inglesa ordinaria es totalmente libre e independiente. Además, debo admitir que, ya sea por gusto o por temperamento, o por ambas cosas a la vez, soy incapaz de comprender cómo se puede criticar una obra de arte desde un punto de vista moral. La esfera del arte y la esfera de la ética son totalmente distintas y separadas, y a la confusión de las mismas debemos la aparición de la señora Grandy, esa divertida anciana, que representa la única forma original de humor que ha sabido producir la clase media de este país. Lo que me molesta sobremanera es que haya usted cubierto la ciudad de carteles en los que han impreso con gruesos caracteres. El último reclamo publicitario del señor Oscar Wilde, un caso perdido. Ignoro si la expresión, un caso perdido, se refiere a mi libro o a la situación actual del gobierno. Lo tonto e innecesario ha sido el uso de las palabras, reclamo publicitario. Creo poder decir sin asomo de presunción, aunque no quisiera dar la impresión de estar menospreciándola, que de todos los hombres de Inglaterra soy el menos necesitado de publicidad. Estoy harto de ver mi nombre anunciado por todas partes. Ya no me impresiona ver mi nombre en letras de molde. Los críticos han dejado de interesarme. He escrito este libro por mi propio placer, y me ha causado un gran placer escribirlo. Que llegue a ser popular o no me es totalmente indiferente. Me temo, señor, que el único reclamo publicitario es su inteligente artículo. El público inglés, en su conjunto, no se interesa por una obra de arte hasta que se le dice que la obra en cuestión es inmoral, y sin duda su reclame aumentará mucho las ventas de la revista. Y lamento decir que en dichas ventas no tengo ningún interés pecuniario. Queda de usted, su atento servidor. Oscar Wilde. Al director de la ST. James Gasset. De Junio Tite Street. En el número de hoy de su diario afirma usted que mi breve carta publicada en sus columnas es la, mejor respuesta, que puedo dar a su artículo sobre Dorian Gray. No es cierto. No tengo la intención de discutir aquí la cuestión de manera exhaustiva, pero me siento obligado a decir que su artículo contiene el ataque más injustificable que se haya hecho contra cualquier hombre de letras en muchos años. Su autor es incapaz de ocultar su malevolencia, lo cual anula en cierta medida el efecto que pretende causar, y no parece tener la menor idea de la actitud con que debe uno aproximarse a una obra de arte. Decir que un libro como el mío debería, arrojarse al fuego, es una estupidez. Eso es lo que se hace con los periódicos. Ya me he referido en otras ocasiones al valor de la crítica pseudoética de las obras de arte. Pero, puesto que su colaborador se ha aventurado en el peligroso terreno de la crítica literaria, le ruego me permita, y no solo a mí sino a cualquiera para quien la literatura sea una de las bellas artes, decir unas palabras sobre su método crítico. Empieza por atacarme con gran y ridícula virulencia porque los principales personajes de mi relato son, Petimetres. Y lo son. ¿Acaso cree que la literatura se fue al garete cuando Zachary habló de Petimetres? A mi entender, los Petimetres son interesantísimos, tanto desde el punto de vista psicológico como artístico. Desde luego son mucho más interesantes que los mojigatos, y opino que Lord Henry Button es un excelente correctivo para el tedioso ideal anunciado en las novelas semiteológicas de nuestro tiempo. Luego hace vagas y temibles insinuaciones sobre mi gramática y mi erudición. Pues bien, por lo que se refiere a la gramática, soy de la opinión de que, al menos en la prosa, la corrección debe estar subordinada al efecto artístico y la cadencia musical, por lo que todas y cada una de las peculiaridades sintácticas que pueda haber en Dorian Gray se han introducido de forma deliberada a fin de demostrar el valor de dicha teoría artística. Su colaborador no proporciona ningún ejemplo de dichas peculiaridades. Lo lamento, porque no creo que las haya. En lo que respecta a la erudición, siempre resulta difícil, incluso para el más modesto de nosotros, recordar que hay quien no sabe tanto como uno mismo. Admito con franqueza que no acierto a imaginar cómo una referencia casual a su etonio y a petronio árbitro puede utilizarse como prueba de un deseo de impresionar a un público iletrado e inocente. Yo diría que hasta el colegial más vulgar está totalmente familiarizado con las vidas de los doce seis aars y con el satiricón. Vidas de los doce seis aars, en cualquier caso, es una de las lecturas obligatorias para los estudiantes de filología clásica en Oxford que aspiran al premio extraordinario, y en cuanto al satiricón, es popular incluso entre quienes aprueban por los pelos, aunque supongo que tendrán que leerlo traducido. El autor del artículo sugiere a continuación que, al igual que el conde Tolstoy, ese. gran y noble artista, disfruto escribiendo sobre un asunto sólo porque es peligroso. A propósito de semejante sugerencia sólo cabe decir una cosa y es que el arte romántico trata de la excepción y de lo individual. Las buenas personas forman parte del tipo normal, y por tanto vulgar, por lo que carecen de interés artístico. Los malvados constituyen, desde el punto de vista del arte, un fascinante objeto de estudio. Representan el colorido, la variedad y lo extraño. Las buenas personas exasperan a la razón, los malvados estimulan la imaginación. Su crítico, suponiendo que sea merecedor de un título tan honorable, afirma que los personajes de mi historia no tienen correlato en la vida real, y que son, por utilizar su frase enérgica, aunque también algo vulgar, meras revelaciones baratas de lo inexistente. Nada más cierto. Si existieran no valdría la pena escribir sobre ellos. La función del artista es inventar, no levantar acta. No hay gente así. Si la hubiera, no escribiría sobre ellos. La vida, con su realismo, siempre estropea el asunto del arte. El placer supremo de la literatura es hacer realidad lo inexistente. Por último, permítame decirle lo siguiente, ha reproducido usted, en forma periodística, la comedia mucho ruido y pocas nueces, y, como era de esperar, la ha echado usted a perder. Los pobres lectores, al enterarse por una voz tan autorizada como la suya, de que se trata de un libro perverso que debería ser prohibido y censurado por un gobierno conservador, correrán, sin duda, a comprarlo y leerlo. Pero. Ahí, descubrirán que es una historia con moraleja. Y la moraleja es la siguiente, todo exceso, igual que toda renuncia, lleva aparejado su propio castigo. El pintor Basil Hayward, al adorar, como hacen la mayoría de los pintores, en exceso la belleza física, muere a manos de alguien en cuya alma ha creado una vanidad absurda y monstruosa. Dorian Gray, tras llevar una vida sensual de meros placeres, intenta acallar su conciencia y en ese momento se mata. Lord Henry Button pretende asistir a la vida como mero espectador y descubre que quienes se niegan a tomar parte en la batalla sufren peores heridas que quienes participan en ella. Sí, hay una terrible moraleja en Dorian Gray, una moraleja que no sabrán ver los rijosos, pero que se revelará a todos los que lo lean con la mente limpia. ¿Es eso un error artístico? Me temo que sí. Es el único error en todo el libro. Al director de la ST. James Gasset de Junio Tait Street. Estimado señor. Puesto que insiste usted, aunque de manera más moderada, en sus ataques contra mí y contra mi libro, no sólo me otorga el derecho, sino que me impone el deber de la réplica. Afirma usted, en su número de hoy, que he tergiversado sus palabras al decir que. En su opinión, un libro tan perverso como el mío debería ser, prohibido y censurado por un gobierno conservador. Pero lo cierto es que, aunque no lo haya propuesto, sí lo ha insinuado. Cuando declara que no sabe si el gobierno tomará o no medidas contra mi libro, y añade que a otros autores de libros mucho menos perversos se les ha procesado legalmente, la insinuación no puede ser más evidente. Por ello me da la sensación de que no obra usted de buena fe, cuando me acusa de tergiversar sus palabras. En cualquier caso, por lo que a mi respecta, la insinuación carece de importancia. Lo que sí la tiene es que el director de un periódico como el suyo parezca defender la monstruosa teoría de que el gobierno de un país deba ejercer la censura en la literatura de ficción. Se trata de una teoría contra la que yo, y todos los literatos que conozco, protestamos con la mayor energía, y cualquier crítico que justifique por razonable semejante teoría demuestra en el acto ser incapaz de entender qué es y qué derechos asisten a la literatura. Tan absurdo es que un gobierno les diga a los pintores como pintar, o a los escultores como modelar, como que intente entrometerse en el estilo, el asunto o el tratamiento del artista literario, y ningún escritor, ni desconocido ni eminente, debería admitir jamás una teoría que degradaría la literatura mucho más que cualquier libro didáctico o supuestamente inmoral. A continuación manifiesta usted su sorpresa de que un, caballero literario tan experimentado, como yo imagine que el crítico pueda actuar movido por malevolencia personal. Lo de, caballero literario, es una vileza, pero dejémoslo estar. Estoy dispuesto a aceptar que su colaborador se limitó a criticar una obra de arte como mejor sabía, pero me siento en mi derecho de haberme formado de él la opinión antes citada. Su artículo empezaba con un grosero ataque contra mi persona. No cabe ninguna excusa que no sea la inquina personal, y usted, señor, no debería haberlo permitido. A los críticos hay que enseñarles a criticar una obra de arte sin hacer la menor alusión a la personalidad del autor. Ese, de hecho, es el principio fundamental de la crítica. En cualquier caso, no fue solo su ataque personal lo que me hizo pensar que actuaba movido por la inquina. Lo que realmente me confirmó mi primera impresión fue su insistencia en que mi libro era tedioso y aburrido. Si tuviese que criticar mi propio libro, cosa que estoy tentado de hacer, creo que consideraría mi deber señalar que en él se abusa de los incidentes extraordinarios y que su estilo es demasiado paradójico, al menos en lo que se refiere a los diálogos. Creo que, desde el punto de vista artístico, son los dos defectos del libro. Pero tedioso y aburrido no es. Su crítico ha defendido su inocencia de los cargos de malevolencia personal, y su negativa y la de usted son suficientes en eso, pero él lo ha hecho mediante el reconocimiento tácito de que carece de instinto crítico acerca de la literatura y la labor literaria, lo que, tratándose de alguien que se gana la vida escribiendo sobre literatura, es obviamente un defecto mucho peor que cualquier tipo de inquina. Por último, señor, permítame decirle lo siguiente, un artículo como el que ha publicado me lleva a desesperar de que en Inglaterra sea posible una cultura general. Si yo fuese un autor francés y mi libro se hubiese publicado en París, ni a un solo crítico, ni a un solo periódico de prestigio, se les habría ocurrido criticarlo desde un punto de vista ético. De haberlo hecho, se habrían puesto en ridículo no sólo ante todos los hombres de letras, sino ante la mayoría de los lectores. A menudo ha escrito usted contra el puritanismo. Créame, señor, que el puritanismo nunca es tan ofensivo y destructivo como cuando trata de cuestiones artísticas. Ahí reside lo radicalmente pernicioso de su influencia. El mismo puritanismo al que ha dado voz su crítico es el que echa a perder el instinto artístico de los ingleses. Así que, en lugar de darle pábulo, debería usted enfrentarse a él y tratar de enseñar a sus críticos la diferencia esencial entre el arte y la vida. El caballero que criticó mi libro confunde totalmente las dos cosas, y su intento de ayudarle proponiendo que se limiten los asuntos de las obras de arte no contribuye a mejorar las cosas. Es necesario poner límites a nuestros actos, pero no al arte. El arte abarca todo lo que existe y lo que no existe, y ni siquiera el director de un periódico londinense tiene derecho a restringir la libertad del arte a la hora de escoger el tema que desea tratar. Confío, señor, en que cesen cuanto antes estos ataques contra mí y contra mi libro. Hay formas de publicidad que son injustificadas e injustificables. Queda de usted su atento servidor. Oscar Wilde. El crítico como artista. Primera parte. Con algunas observaciones sobre la importancia de no hacer nada. Un diálogo. Personajes, Gilbert y Ernest. Escenario, la biblioteca de una casa de Piccadilly, con vistas a Green Park. Gilbert al piano, mi querido Ernest, ¿de qué te ríes? Ernest alzando la mirada, de una historia muy graciosa que acabo de leer en este libro de memorias que he encontrado sobre tu mesa. Gilbert, ¿qué libro? Ah, sí. Aún no lo he leído. Es bueno. Ernest, lo he estado ojeando mientras tocaba si me ha parecido divertido, aunque, por lo general, no me gustan los libros modernos de memorias. La mayoría los ha escrito gente que o bien ha perdido por completo la memoria o bien no ha hecho nada que valga la pena recordar, lo cual, sin duda, explica su popularidad, pues el público inglés nunca se encuentra tan a sus anchas como cuando le habla algún mediocre. Gilbert, sí, el público es maravillosamente tolerante. Lo perdona todo menos el genio. Aunque debo confesar que me gustan los libros de memorias. Me interesan tanto por la forma como por el fondo. En la literatura el mero egotismo es delicioso. Eso es lo que hace fascinantes las cartas de personalidades tan distintas como Cicerón y Balzac, Flaubert y Berlioz, Byron y Madame de Sevigne. Siempre que topamos con él, y, curiosamente, no ocurre muy a menudo, no podemos sino darle la bienvenida y no lo olvidamos con facilidad. La humanidad siempre adorará a Roseau por haber confesado sus pecados no a un cura, sino al mundo, y las ninfas recostadas que Chalini esculpió en bronce para el castillo del rey Francisco, e incluso el perseo verde y oro que muestra a la luna en la logia de Florencia. El terror que antes convertía la vida en piedra, no le han producido más placer que la autobiografía en que ese distinguido sinvergüenza renacentista narra la historia de su esplendor y su deshonra. Las opiniones, el carácter y los logros del personaje apenas tienen importancia. Puede tratarse de un escéptico como el gentil señor de Montaigne, o de un santo como el amargado hijo de Mónica, pero cuando nos revela sus secretos siempre nos hechiza y nos obliga a aguzar el oído y no despegar los labios. La manera de pensar representada por el Cardenal Newman suponiendo que resolver los problemas intelectuales negando la supremacía del intelecto pueda considerarse una manera de pensar, no creo que deba ni pueda sobrevivir. Pero el mundo nunca se cansará de observar el alma perturbada en su avance de una oscuridad a otra. La iglesia solitaria en Little Mour, donde, el hálito de la mañana es húmedo y son escasos los fieles, siempre será de su agrado, y, cada vez que ve a florecer la boca de dragón amarilla en las paredes de Trinatí, pensará en aquel cortés estudiante que vio en la recurrencia de la flor una profecía de que viviría siempre con la benigna madre de sus días, una profecía que la fe, en su locura o su sabiduría, no permitió que se cumpliera. Sí, la autobiografía es irresistible. El pobre, simple y vanidoso señor Pips ha entrado por su charlatanería en el Círculo de los Inmortales, y, consciente de que la indiscreción es lo más valioso, se mueve entre ellos con esa, harapienta toga purpurea con botones dorados y encaje deshilachado, que tanto disfruta describiendo, totalmente a sus anchas, parlotea para su propio placer y para el nuestro a propósito de las enaguas azul índigo que le compró a su mujer, de las, asaduras de cerdo, y el, delicioso estofado de ternera, que le gustaba comer, de la partida de bolos que echó con Will Joyce y, sus correrías en busca de veldades, de sus recitados de Hamlet los domingos y de los conciertos de viola los días de diario, y de otras cosas perversas o triviales. Incluso en la vida real el egotismo tiene su atractivo. Cuando la gente habla de los demás, suele ser aburrida. Cuando habla de sí misma casi siempre resulta interesante, y, si se la pudiera hacer callar, cuando se pone aburrida, como cuando cerramos un libro, sería totalmente perfecta. Ernest, hay mucha virtud en ese, sí, como diría Touchstone. Pero de verdad propones que cada cual se convierta en su propio bahasuel. ¿Qué sería de nuestros industriosos compiladores de vidas y memorias en ese caso? Gilbert, ¿qué ha sido de ellos? Son la plaga de nuestro tiempo, ni más ni menos. Hoy en día todo gran hombre tiene sus discípulos, y siempre es Judas el encargado de escribir su biografía. Ernest, mi querido amigo. Gilbert, me temo que es cierto. Antes canonizábamos a nuestros héroes. El método moderno consiste en vulgarizarlos. Las ediciones baratas de grandes libros son maravillosas, pero las ediciones baratas de los grandes hombres son absolutamente detestables. Ernest, se puede saber, Gilbert, ¿a quién te refieres? Gilbert, oh. A todos nuestros literaters de segunda fila. Estamos invadidos por un tropel de gente que, cuando muere un poeta o un pintor, llegan a la casa con el empleado de pompas fúnebres y olvidan que su obligación es guardar silencio. Pero no hablemos de ellos. No son más que los ladrones de cadáveres de la literatura. Uno se queda con el polvo, otro con la ceniza y el alma se les escapa. Y ahora deja que toque para ti algo de Chopin, ¿o prefieres a Dvorak? ¿Quieres que te toque una fantasía de Dvorak? Compone piezas apasionadas y de un extraño colorido. Ernest, no, ahora no quiero escuchar música. Es demasiado indefinida. Además. Anoche invité a cenar a la varonesa Benstini, aunque es encantadora en todo lo demás, insistió en hablar de música como si estuviera escrita en alemán. Y me alegra decir que, suene como suene la música, no se parece lo más mínimo a la lengua alemana. Hay formas de patriotismo que son de lo más degradante. No, Gilbert, no toques más. Date la vuelta y háblame. Háblame hasta que el día de cuernos blancos entre en la habitación. Hay algo maravilloso en tu voz. Gilbert levantándose del piano, esta noche no estoy de humor. ¿Qué detalle tan horrible por tu parte sonreír así? Es cierto, no estoy de humor. ¿Dónde están los cigarrillos? Gracias. ¿Qué exquisitos son estos narcisos? Parecen hechos de ámbar y frío marfil. Son como el arte griego de la mejor época. ¿Qué historia es esa de las confesiones del académico arrepentido que tanto te ha hecho reír? Cuéntamela. Después de tocar a Chopin me siento como si hubiese estado llorando unos pecados que no hubiera cometido y llevar a luto por tragedias ajenas. La música siempre me produce el mismo efecto. Crea un pasado que desconocíamos y nos hace sentir unas penas ignoradas por nuestras lágrimas. Puedo imaginar a alguien que haya llevado una vida totalmente vulgar y que, después de oír por casualidad una curiosa pieza musical, descubra de pronto que su alma, sin que él lo haya sabido, ha pasado por vivencias terribles y conocido temibles alegrías, apasionados amores románticos o grandes renuncias. Así que cuéntame esa historia, Ernest. Necesito distraerme. Ernest, oh. No tiene mayor importancia. Pero me ha parecido una ilustración. Ciertamente admirable del verdadero valor de la crítica artística. Por lo visto, en cierta ocasión una dama preguntó muy solemne al académico arrepentido, como tú le llamas, si su famoso cuadro Día de Primavera en Whiteley o Esperando el último ómnibus, o algo por el estilo, estaba pintado a mano. Gilbert, y lo estaba. Ernest, eres incorregible. Pero, hablando en serio, ¿de qué sirve la crítica de arte? ¿Por qué no dejar tranquilo al artista para que cree un mundo nuevo, si así lo desea, o en caso contrario, prefigurar el mundo que ya conocemos y que tengo para mí que nos aburriría soberanamente si el arte con su fino espíritu y su delicado instinto de selección no lo purificase, por así decirlo, para nosotros y no le otorgará una perfección momentánea? Mi impresión es que la imaginación extiende, o debería extender, la soledad a su alrededor y que trabaja mejor aislada y en silencio. ¿Por qué ha de perturbar al artista el clamor estridente de la crítica? ¿Por qué quienes son incapaces de crear se dedican a juzgar el valor del trabajo creativo? ¿Qué saben ellos de eso? Si la obra de alguien es fácil de entender, sobran las explicaciones. Gilbert, ¿y si su obra es incomprensible, cualquier explicación es perniciosa? Ernest, yo no he dicho eso. Gilbert, pues deberías. Hoy en día quedan tan pocos misterios que no podemos permitirnos perder ninguno. Creo que los miembros de la Browning Society, como los teólogos de la Broadchurch Party, o los autores de la colección Grandes, escritores de Walter Scott, pasan el tiempo intentando explicar a su divinidad. Uno tenía la esperanza de que Browning fuese un místico y ellos se han esforzado en demostrar que tan solo era incoherente. Uno pensaba que tenía algo que ocultar y ellos han demostrado que apenas tenía nada que enseñar. Pero hablo solo de su obra incoherente. Considerado en conjunto, fue un gran hombre. No formaba parte de los olímpicos y tenía los defectos de un titán. No era amplio de miras y rara vez pudo cantar. Su obra está lastrada por la lucha, la violencia y el esfuerzo, y no pasó de la emoción a la forma, sino del pensamiento al caos. Pero aún así sigue siendo grande. Se ha dicho de él que fue un pensador, y ciertamente se pasaba el día pensando, y además en voz alta, pero no era el pensamiento lo que le fascinaba, sino más bien el proceso por el que actúa el pensamiento. Era la máquina lo que amaba, no lo que la máquina produce. El método por el que el loco llega a su locura le interesaba tanto como el supremo conocimiento del sabio. De hecho, tanto le fascinaba el sutil mecanismo de la inteligencia que despreciaba el lenguaje, o lo consideraba un instrumento de expresión incompleto. La rima, ese eco exquisito con el que la hueca montaña de la musa crea y responde a su propia voz, la rima, que en manos del verdadero artista, se convierte no sólo en un elemento material de belleza rítmica, sino también en un elemento espiritual de pensamiento y pasión, capaz de despertar nuevos estados de ánimo, de sugerir nuevas asociaciones de ideas o de abrir por la mera dulzura de su sonido una puerta dorada a la que la imaginación hubiera estado llamando en vano, la rima, que puede convertir los balbuceos humanos en el habla de los dioses, la rima, la única cuerda que hemos añadido a la lira griega, se convirtió en manos de Robert Browning en algo grotesco y deforme que a veces le llevó a esconderse tras la poesía como un mal comediante y a cabalgar con demasiada frecuencia en tono de broma a lomos de Pegaso. Hay momentos en que nos hiere con su música monstruosa. Es más, si sólo puede producirla rompiendo las cuerdas de su laúd, las rompe con charlas, casquidos desacordes, y ninguna cigarra ateniense de alas trémulas y melodiosas se posa sobre el cuerno de marfil para hacer que el ritmo sea perfecto o la pausa menos brusca. Aún así fue grande y, pese a que convirtió el lenguaje en un fango inmundo, modeló con el hombres y mujeres vivos. Es la criatura más aquespeareana desde Shakespeare. Si Shakespeare sabía cantar con una miríada de labios, Browning sabía balbucear con mil bocas. Incluso ahora, mientras hablo no en su contra sino a su favor, veo pasar por la habitación todo el cortejo de sus personajes. Ahí está Fraela y Ouli y con las mejillas todavía ardientes por el beso apasionado de una muchacha. Ahí, el temible Saúl con los viriles zafiros centelleando en su turbante. Ahí están Mildred Tresiam y el monje español, amarillo de odio, y Blougram, y Benesra, y el obispo de Santa Praxedes. El hijo de Setebos farfulla en un rincón, y Sibold pasa de largo al oír a Pia, contempla el rostro ajado de Otima y la odia y se odia a sí mismo y su pecado. Pálido como el blanco satén de su jubón, el melancólico rey observa con ojos traicioneros al fidelísimo Straffard que va a enfrentarse a su destino, y Andrea se estremece al oír a los primos Silvar en el jardín y ordena a su esposa que baje. Sí, Browning fue grande. ¿Y cómo se le recordará? Como poeta. Ah, como poeta no. Pasará a la historia como escritor de ficción, puede que como el mejor escritor de ficción que hayamos tenido. Su sentido de la situación dramática no tenía parangón y, aunque no supiera responder a sus propias preguntas, al menos sabía plantearlas. ¿Y qué otra cosa debe hacer un artista? Como creador de personajes está a la altura de quien creó a Hamlet. Si hubiese sido más coherente habría podido sentarse a su lado. El único que le llega a la altura del zapato es George Meredith. Meredith es Browning en prosa, igual que el propio Browning, que utilizó la poesía como medio para escribir en prosa. Ernest, tienes parte de razón, pero también eres injusto. Gilbert, es difícil no serlo con las cosas que uno ama. Pero volvamos a lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que decías? Ernest, solo que en los mejores tiempos del arte, no había críticos de arte. Gilbert, me parece haber oído antes esa observación, Ernest. Tiene la vitalidad de un error y es tan aburrida como un antiguo amigo. Ernest, pues es cierto. Sí, no hace falta que muevas la cabeza con tanta petulancia. Es cierto. En los mejores tiempos del arte no había críticos de arte. El escultor tallaba en el bloque de mármol blanco el gran Hermes de miembros blancos que dormía en su interior. Los fundidores y doradores de imágenes, daban tono y textura a la estatua, y el mundo, al verla, la adoraba en silencio. El artista vertía el bronce reluciente en el molde de arena, y el río de rojo metal se enfriaba formando nobles curvas y adoptaba la forma del cuerpo de un dios. Luego daba vida a sus ojos ciegos con la ayuda del esmalte o las piedras preciosas. Los ondulados cabellos de Jacinto se rizaban bajo su cincel. Y cuando el hijo de Leto se alzaba en su pedestal en algún templo sombrío decorado con pinturas al fresco o en un pórtico con una columnata iluminada por el sol, los viandantes, eran conscientes de que había aparecido una nueva influencia en sus vidas, y soñolientos, o con una sensación de extraña y vivaz alegría, iban a sus casas o al trabajo diario, o puede que atravesaran las puertas de la ciudad para ir a ese prado frecuentado por las ninfas donde el joven Fedro se mojaba los pies, y, tumbados entre la hierba, bajo los altos plátanos que susurraban movidos por la brisa y los agnus castus floridos, se pusieran a pensar en la belleza y guardaran un sobrecogido silencio. En esos días el artista era libre. Cogía la arcilla fina con sus propias manos de la orilla del río que corría por el valle, y con una tosca herramienta de madera o hueso le daba formas tan exquisitas que la gente las ofrendaba a los muertos, y todavía hoy las encontramos en las tumbas polvorientas de las amarillentas colinas de Tanagra, con el oro apagado y la púrpura deslucida todavía presentes en los ojos, los cabellos y el ropaje. En una pared de cal fresca, teñida de brillante almagre o una mezcla de leche y azafrán, pintaba una figura que hollaba con pies cansados los purpúreos campos de asfó de los salpicados de blanco, una figura, tras cuyos párpados. Se ocultaba toda la guerra de Troya, Polixena, la hija de Príamo, o Aulises, sabio y artero, atado con fuertes cabos al mástil para poder escuchar sin peligro el canto de las sirenas, o vagando junto al cristalino río Aqueronte, sobre cuyo lecho pedregoso centellean los peces como fantasmas, o a los persas con falda y mitra batiéndose en retirada ante los griegos en maratón, o las galeras haciendo entrechocar sus espolones metálicos en la bahía de Salamina. Dibujaba con carboncillo y punta de plata en pergamino y corteza de cedro. Sobre el marfil y la rosada terracota pintaba con cera mezclada con aceite de oliva, que luego endurecía con un hierro al rojo. Los paneles, el mármol y el lienzo de lino se volvían maravillosos cuando los rozaba su pincel, y la vida al ver reflejada su propia imagen, callaba, sin atreverse a decir nada. De hecho, todo le pertenecía, desde los comerciantes sentados en la plaza del mercado, hasta el pastor envuelto en su manto en las montañas, desde la ninfa oculta entre los laureles y el fauno que toca la siringa a mediodía, hasta el rey a quien unos esclavos de hombros aceitados transportaban en una litera con largos cortinajes verdes y abanicaban con plumas de pavo real. Los hombres y las mujeres pasaban ante él con gesto de placer o de dolor. Él los observaba y hacía suyo su secreto. Mediante la forma y el color, recreaba un mundo. Eran suyas hasta las artes más sutiles. Sostenía la gema contra el disco giratorio, y la amatista se convertía en el púrpúreo lecho de Adonis, y a través de las vetas del sardónice corría Artemisa con sus perros. Moldeaba el oro en rosas y las enhebraba para hacer un collar o un brazalete. Lo moldeaba para hacer guirnaldas para el casco del vencedor, palmas para la túnica tiria o máscaras para los muertos de la familia real. En el reverso del espejo plateado, grababa a Tetis transportada por sus nereidas, o a Fedra enamorada con su haya, o a Perséfone, hastiada de sus recuerdos, enhebrándose amapolas en los cabellos. El alfarero se sentaba en su cobertizo y el jarro brotaba del torno entre sus manos como una flor. Decoraba la base, el tallo y las asas con un dibujo de delicadas hojas de olivo, con hojas de acanto o con ondas curvas y encrespadas. Luego pintaba de rojo o de negro efebos que corrían o combatían, caballeros con armadura, con extraños escudos heráldicos y curiosas viseras, inclinados en sus carros con forma de concha hacia los corceles encabritados, dioses que celebraban banquetes u obraban milagros, héroes victoriosos o doloridos. A veces dibujaba con finas líneas de color vermellón sobre fondo blanco al lánguido esposo con la esposa y a eros revoloteando a su alrededor, un eros como los ángeles de Donatello, un niñito sonriente con alas doradas o azules. En la parte curva escribía el nombre de su amigo y nos contaba la historia de sus días. En el borde de la ancha copa dibujaba ciervos paciendo, o un león dormido, según le dictara su capricho. En el pomo de perfume sonreía afrodita acicalándose, Dionisos danzaba en torno a la jarra de vino con los pies manchados de pozos, seguido de un séquito de menades de miembros desnudos, mientras, igual que un sátiro, el viejo sileno se tumbaba entre los odres llenos o agitaba la mágica vara rematada por una piña y adornada de oscura yedra. Nadie. Perturbaba al artista en su trabajo. Ninguna chachara irresponsable le molestaba. No le preocupaban las opiniones. A orillas del iliso, dice Arnold en alguna parte, no había nadie con nombres tan vulgares como Higginbaazam. A orillas del iliso, mi querido Gilbert, no había estúpidos congresos de arte que llevaran el provincianismo a las provincias y dieran voz a los mediocres. A orillas de iliso no había tediosas revistas de arte en las que unos cuantos menestrales parlotearan de cosas que no entienden. Por las orillas cubiertas de juncos de ese río no se pavoneaba un periodismo ridículo que se erige en juez cuando debería estar pidiendo clemencia en el banco de los acusados. Los griegos no tenían críticos de arte. Gilbert, Ernest, eres encantador, pero tus opiniones son muy poco sólidas. Me temo que has estado prestando oídos a la conversación de alguien mayor que tú. Lo cual nunca está exento de peligros y, si lo tomas por costumbre, descubrirás que es funesto para cualquier desarrollo intelectual. En cuanto al periodismo moderno no seré yo quien lo defienda. Justifica su propia existencia por el gran principio darwiniano de la supervivencia del más vulgar. A mí solo me atañe la literatura. Ernest, pero qué diferencia hay entre literatura y periodismo. Gilbert, oh. El periodismo es ilegible y la literatura no se lee. A eso se reduce todo. Pero créeme que tu afirmación de que los griegos no tenían críticos de arte es absurda. Sería más acertado decir que los griegos eran una nación de críticos de arte. Ernest, ah, sí. Gilbert, sí, una nación de críticos de arte. Pero no quisiera echar por tierra el cuadro deliciosamente irreal que has trazado de la relación del artista helénico con el espíritu intelectual de su época. Proporcionar una descripción detallada de algo que nunca ha ocurrido no es solo la verdadera ocupación del historiador, sino el privilegio inalienable de cualquier hombre culto y de talento. Y menos aún querría dármelas de erudito. La conversación erudita es la pose del ignorante o la profesión de los mentalmente desocupados. En cuanto a lo que suele llamarse, conversación moralizante, es solo el método absurdo con el que unos filántropos no menos absurdos intentan desactivar el justo rencor de las clases criminales. No, deja que toque para ti una alocada pieza escarlata de Dvorak. Las pálidas figuras del tapiz nos sonríen y los pesados párpados de mi narciso de bronce están dominados por el sueño. No hablemos de nada solemne. Soy consciente de que hemos nacido en una época en la que solo se habla con seriedad de cosas aburridas y me aterroriza ser malinterpretado. No hagas que me rebaje a darte información útil. La educación es admirable, pero de vez en cuando no está mal recordar que nada que valga la pena conocer puede ser enseñado. A través del hueco de las cortinas veo la luna como una moneda de plata recortada. Las estrellas se apiñan en torno a ella como abejas doradas. El cielo es un zafiro hueco y duro. Salgamos a disfrutar de la noche. El pensamiento es maravilloso, pero la aventura aún lo es más. ¿Quién sabe si encontraremos al príncipe Floricel de Bohemia o si oiremos decir a la bella cubana que no es lo que parece? Ernest, qué obstinado eres. Insisto en que sigas discutiendo el asunto conmigo. Has dicho que los griegos eran una nación de críticos de arte. ¿Qué crítica nos han dejado? Gilbert, mi querido Ernest, aunque no hubiese llegado hasta nosotros un solo fragmento de crítica artística de los tiempos helénicos o helenísticos, no por eso sería menos cierto que los griegos eran una nación de críticos de arte, y que inventaron la crítica artística, igual que inventaron la crítica en general. Después de todo, ¿cuál es la principal deuda que hemos contraído con los griegos? Sencillamente, el espíritu crítico. Y dicho espíritu, que ellos aplicaban a la religión, la ciencia, la ética, la metafísica, la política y la educación, también lo aplicaban a las cuestiones artísticas, y, de hecho, nos han legado el sistema crítico más perfecto que ha conocido el mundo respecto a las dos artes supremas. Ernest, ¿pero cuáles son las dos artes supremas? Gilbert, la vida y la literatura, la vida y la expresión perfecta de la vida. Los principios de la primera, tal y como los expusieron los griegos, no pueden ponerse en práctica en una época tan contaminada por falsos ideales como la nuestra. Los de la segunda son en muchos casos tan sutiles que apenas podemos entenderlos. Si admitimos que el arte más perfecto es el que refleja mejor al hombre en su infinita variedad, llevaron la crítica del lenguaje, considerado a la luz del mero arte material, hasta unos extremos que nosotros, con nuestro sistema de acentos de énfasis razonables o emocionales, apenas podemos conseguir, al desarrollar, por ejemplo, el ritmo métrico de la prosa de un modo tan científico como un músico moderno estudia armonía y contrapunto, y, huelga decirlo, con un instinto estético mucho más agudo. Y en eso tenían razón, como en todo. Desde la aparición de la imprenta, y la funesta introducción del hábito de la lectura entre la clase media y baja de este país, se ha producido una tendencia en la literatura a apelar cada vez más a la vista y cada vez menos al oído, que es justo el sentido que, según el arte puro, debería intentar satisfacer y por cuyos cánones debería regirse siempre. Incluso la obra del señor Peitar, que es, sin duda, el mejor maestro de la prosa inglesa contemporánea, parece a menudo más un mosaico que un pasaje musical, y, aquí y allá, tiene uno la sensación de que le falta la verdadera vida rítmica de las palabras y la elegante libertad y riqueza de efectos que dicha vida rítmica produce. De hecho, hemos convertido la escritura en un modo de composición y la hemos tratado como una forma de diseño elaborado. Los griegos, por su parte, consideraban la escritura un simple método de levantar acta. Su piedra de toque era la palabra hablada en sus relaciones métricas y musicales. La voz era el medio y el oído el crítico. A veces pensando que la ceguera de Homero podía ser en realidad un mito artístico, creado en unos tiempos de crítica, para recordarnos no sólo que el verdadero poeta es siempre un adivino que ve menos con los ojos del cuerpo que con los del alma, sino que también es un auténtico cantor que construye su canción con música, repitiendo cada verso para sí una y otra vez hasta capturar el secreto de su melodía, salmodiando en la oscuridad a las palabras. Aladas de luz. Sea como fuere, no hay duda de que la ceguera fue la ocasión, sino la causa, a la que un gran poeta inglés debe gran parte del ritmo majestuoso y el esplendor sonoro de sus últimos versos. Cuando Milton no pudo seguir escribiendo empezó a cantar. ¿Quién os haría comparar la métrica de Coumas con la de Sansón agonista, el paraíso perdido o el paraíso recobrado? Cuando Milton se quedó ciego, compuso como debería componer todo el mundo, sólo con la voz, y así la siringa de sus primeros días se convirtió en el poderoso órgano cuya música reverberante tiene toda la elegancia del verso homérico, aunque no pretenda tener su ligereza, y es la única herencia imperecedera de la literatura inglesa que pasa por encima de los siglos y vivirá con nosotros eternamente porque su forma es inmortal. Sí, la escritura ha hecho mucho daño a los escritores. Debemos volver a la voz. Esa debería ser nuestra piedra de toque, y así tal vez podríamos apreciar algunas de las sutilezas de la crítica artística griega. Tal como están ahora las cosas resulta imposible. A veces, cuando he escrito un texto en prosa que he tenido la modestia de considerar totalmente irreprochable, se me ocurre la terrible idea de que podría haber incurrido en la inmoral afectación de utilizar ritmos trocaicos y tribráquicos, un delito por el cual un erudito de la época de Augusto censura con la mayor severidad al brillante, aunque paradójico, Egesias. Me quedo helado solo de pensarlo y me pregunto si el admirable efecto ético de la prosa del encantador escritor que, con alocada generosidad hacia la parte menos cultivada de nuestra comunidad, proclamó la monstruosa doctrina de que la conducta equivale a las tres cuartas partes de la vida, no se verá aniquilado algún día por el descubrimiento de que sus pians están mal medidos. Ernest, ah. Ahora estás siendo frívolo. Gilbert, como no serlo ante la solemne afirmación de que los griegos no tenían críticos de arte. Podría entender que dijeses que el genio constructivo de los griegos se extravió en la crítica, pero no que la raza a la que debemos el espíritu crítico se negara a ponerlo en práctica. No querrás que te haga un resumen de la crítica de arte en Grecia desde Platón a Plotino. Hace una noche demasiado agradable, y la luna, si nos oyera, cubriría su rostro con más cenizas de las que ya tiene. Piensa solo en una obrita perfecta de crítica estética, la poética, de Aristóteles. Formalmente no es perfecta, pues está mal escrita y tal vez consista solo en notas tomadas a vuela pluma para una conferencia sobre arte, o en fragmentos aislados pensados para un libro más extenso, pero su tono y su concepción sí lo son. Los efectos éticos del arte, su importancia en la cultura y su papel en la formación de la personalidad ya los había estudiado Platón, pero aquí se trata del arte no desde el punto de vista moral, sino desde el puramente estético. Platón, por supuesto, había abordado muchas cuestiones artísticas concretas, como la importancia de la unidad en la obra de arte, la necesidad del tono y la armonía, el valor estético de las apariencias, la relación de las artes visibles con el mundo externo y de la ficción con la realidad. Tal vez fuese el primero en despertar en el alma del hombre ese deseo que aún no hemos satisfecho de conocer. La relación entre la belleza y la verdad, y el lugar de la belleza en el orden moral e intelectual del cosmos. Los problemas del idealismo y el realismo pueden parecer estériles en la esfera metafísica de la existencia abstracta donde él los sitúa, pero si los trasladamos a la esfera del arte, veremos que siguen vivos y llenos de significado. Puede que Platón esté destinado a sobrevivir como crítico de la belleza, y que cambiando el nombre de la esfera de sus especulaciones descubramos una nueva filosofía. En cambio Aristóteles, como Goethe, trata antes que nada del arte en sus manifestaciones concretas, toma la tragedia, por ejemplo, e investiga el material que utiliza, que no es otro que el lenguaje, su asunto, que es la vida misma, el método con que trabaja, que no es sino la acción, las condiciones bajo las que se revela, que son las de la representación teatral, su estructura lógica, que es la trama, y su objetivo estético final, que es el sentido de la belleza hecho realidad a través de las pasiones de la lástima y el espanto. Esa purificación y espiritualización de la naturaleza que llama es, como vio Goethe, esencialmente estética, y no moral, como imaginó Lessing. Dedicado en primer lugar a la impresión que produce el arte, Aristóteles se dedica a analizar dicha impresión, a investigar sus fuentes y dilucidar cómo se engendra. Como fisiólogo y psicólogo, sabe que la salud de una función se basa en la energía. Tener la capacidad de sentir una pasión y no llevarla a cabo es ser incompleto y limitado. El espectáculo de imitación de la vida que proporciona la tragedia limpia el alma de muchas, cosas peligrosas, y, al presentar objetos dignos y elevados para ejercer las emociones purifica y espiritualiza al hombre, es más, no sólo lo espiritualiza, sino que también lo inicia en sentimientos nobles que de otro modo podría no haber llegado a conocer nunca, la palabra contiene, o eso me parece a veces, una clara alusión al rito iniciático, si es que no se refiere sólo a eso, como en ocasiones estoy tentado de pensar. Este es, claro está, un mero bosquejo del libro. Pero ya te habrás dado cuenta de que es un ejemplo perfecto de crítica estética. ¿Quién, si no un griego, habría podido analizar tan bien el arte? Después de leerlo, no es de extrañar que Alejandría se consagrara a la crítica artística y que los espíritus artísticos de la época se dedicaran a investigar hasta la última cuestión de modo y estilo, discutiendo las grandes escuelas académicas de pintura, por ejemplo, como la Escuela de Sizione, que buscaba conservar las dignas tradiciones del estilo antiguo, o las escuelas realistas e impresionistas, que intentaban reproducir la vida real, o los elementos de idealismo en los retratos, o el valor artístico de la épica en una era tan moderna como la suya, o el asunto más apropiado para el artista. De hecho, mucho me temo que los espíritus inartísticos de aquel tiempo también debían ocuparse de la literatura y el arte, pues las acusaciones de plagio eran incontables, y dichas acusaciones proceden de los labios finos y lívidos de la impotencia o de las bocas grotescas de quienes no tienen nada que decir y creen poder obtener una reputación gritando que les han robado. Y te aseguro, mi querido Ernest, que los griegos charlaban sobre pintores tanto como hoy, que tenían galerías privadas, exposiciones de pago, gremios de artes y oficios, movimientos pre-rafaelitas y movimientos realistas, que daban conferencias y escribían ensayos sobre arte, que tenían historiadores del arte, arqueólogos y demás. Pero si hasta los empresarios de las compañías ambulantes llevaban de gira a sus propios críticos teatrales y les pagaban un buen sueldo para que escribieran críticas elogiosas. En realidad, debemos a los griegos todo lo que es moderno en nuestra vida. Igual que debemos al medievalismo todo lo que es anacrónico en ella. Son los griegos quienes nos han legado nuestro sistema de crítica del arte, y la finura de su instinto crítico puede apreciarse en el hecho de que el material que criticaron con más cuidado fuese, como he dicho, el lenguaje. Pues el material que utiliza el pintor o el escultor es pobre comparado con las palabras. Las palabras no sólo tienen una música tan dulce como la del laudo la viola, unos colores tan ricos y vivos como los que hacen que los lienzos de venecianos y españoles resulten tan encantadores y unas formas plásticas tan firmes y decididas como las que se revelan en el mármol o el bronce, sino que también poseen pensamiento, pasión y espiritualidad. Si los griegos se hubiesen limitado a criticar sólo el lenguaje, seguirían siendo los mayores críticos artísticos del mundo. Conocer los principios de la más elevada de las artes equivale a conocer los principios de todas ellas. Pero veo que la luna se oculta tras una nube de color de azufre. Brilla como el ojo de un león entre una neblina o melena parda y teme que te hable de Luciano y la Anginou, de Quintiliano y Dionisio, de Plinio, Frontón y Pausanias, de todos los que en el mundo antiguo escribieron o disertaron sobre cuestiones artísticas. No tiene por qué asustarse. Estoy cansado de esta incursión en el sordido y aburrido abismo de los hechos. No me queda más que el divino de fumarme otro cigarrillo. Los cigarrillos al menos tienen el encanto de dejarlo a uno insatisfecho. Ernest, prueba uno de los míos. Son muy buenos. Me los envían directamente de El Cairo. La única utilidad de nuestros agregados de embajada es proveer a los amigos de excelente tabaco. Y, ya que se ha ocultado la luna, hablemos un rato más, estoy dispuesto a admitir que estaba equivocado en lo que he dicho de los griegos. Eran, como ha señalado, una nación de críticos de arte. Lo reconozco y lo siento por ellos, porque la facultad creadora es más elevada que la facultad crítica. En realidad, no creo que se puedan comparar. Gilbert, la antítesis entre ambas es totalmente arbitraria. Sin facultad crítica no hay creación artística que merezca ese nombre. Hace un rato has hablado del delicado instinto de selección con el que el artista hace realidad la vida para nosotros y le concede una perfección momentánea. Pues bien, ese espíritu de elección, ese sutil acto de omisión, es en realidad la facultad crítica en una de sus facetas más características, y nadie que carezca de ella puede crear nada en arte alguno. La definición que hizo Arnold de la literatura como una crítica de la vida no fue muy afortunada en la forma, pero demuestra hasta qué punto reconocía la importancia del elemento crítico en toda obra creativa. Ernest, yo habría dicho que los grandes artistas trabajan de manera inconsciente. Que eran, más sabios de lo que pensaban, como creo que afirma Emerson en alguna parte. Gilbert, en realidad no es así, Ernest. Toda obra imaginativa de calidad es consciente y deliberada. Ningún poeta canta porque tiene que cantar. O al menos no es así en el caso de ningún gran poeta. Un gran poeta canta porque elige cantar. Así es ahora y así ha sido siempre. A veces nos tienta pensar que las voces que sonaban en el alborear de la poesía eran más sencillas frescas y naturales que las nuestras y que el mundo que contemplaban los primeros poetas y que hollaban sus pies tenía una cualidad poética propia que podía pasar casi sin cambios a la canción. Hoy la nieve se acumula en el Olimpo y sus pronunciadas laderas son yermas y desoladas, pero imaginamos que en otra época los blancos pies de las musas se salpicaban del rocío de las anémonas por la mañana y que Apolo cantaba a los pastores del valle al atardecer. En realidad nos estamos limitando a atribuir a otras épocas lo que deseamos, o creemos desear, para la nuestra. Nuestro sentido histórico se equivoca. Cualquier siglo que produce poesía es un siglo artificial, y la obra que nos parece tan natural y un simple producto de su tiempo es, en realidad, resultado de un proceso consciente y la conciencia y la facultad crítica son una misma cosa. Ernest, entiendo lo que dices y creo que no te falta razón. Pero sin duda. Admitirás que los grandes poemas de los albores del mundo, los poemas primitivos, anónimos y colectivos, fueron el resultado de la imaginación de las razas, más que de la de los individuos. Gilbert, no cuando se convirtieron en poesía ni cuando cobraron una forma bella. Pues, así como no hay arte sin estilo, no hay estilo donde no hay unidad, y la unidad es propia del individuo. Por supuesto que Homero partió de viejas baladas y narraciones, igual que Shakespeare se basó en relatos, crónicas y obras de teatro, pero sólo fueron su materia prima. Él las adaptó y les dio forma para convertirlas en una canción. Pasaron a ser suyas, porque las hizo bellas. Estaban hechas de música, así sin crearse se crearon para siempre. Cuanto más estudia uno la vida y la literatura, más se convence de que detrás de todo lo que es bello está el individuo, y de que no es el momento lo que crea al hombre, sino este quien crea la época. De hecho, me inclino a pensar que todos los mitos y leyendas que parecen brotar del asombro, el terror o el capricho de una tribu o una nación fueron en su origen la invención de un único espíritu. El número curiosamente limitado de mitos parece confirmar esa conclusión. Pero no entremos en la cuestión de la mitología comparada. Debemos ceñirnos a la crítica. Y lo que quiero señalar es lo siguiente, una época sin crítica es o bien una época en la que el arte es inmóvil y hierático, y está confinado a la reproducción de arquetipos formales, o una época sin arte. Ha habido eras críticas que no han sido creativas en el sentido habitual de la palabra, épocas en las que el espíritu del hombre ha optado por poner orden en la cámara del tesoro, por separar el oro de la plata, y la plata del plomo, por recontar sus joyas y poner nombres a las perlas. Pero nunca ha habido una época creativa que no haya sido también crítica, pues la facultad crítica es necesaria para crear formas nuevas. La creación tiende a repetirse. Y debemos al espíritu crítico cada nueva escuela y cada nuevo molde que el arte encuentra a su disposición. En realidad, no hay una sola forma utilizada hoy en día por el arte que no proceda del espíritu crítico de Alejandría, donde dichas formas o bien se convirtieron en estereotipos, o se inventaron o se perfeccionaron. Y digo Alejandría, no sólo porque fue allí donde el espíritu griego se hizo más consciente y pereció entre el escepticismo y la teología, sino porque fue esa ciudad, y no Atenas, la que Roma tomó como modelo, y porque gracias a la supervivencia del latín pudo vivir la cultura. Cuando, en el Renacimiento, alboreó en Europa la literatura griega, el suelo estaba en parte abonado. Pero, por librarnos de los detalles históricos que siempre son fatigosos y a menudo inexactos, digamos en general que debemos las formas artísticas al espíritu griego. A él le debemos la épica, la lírica, el drama en todos y cada uno de sus géneros, entre ellos el burlesco, el idílico, la novela romántica, la novela de aventuras, el ensayo, el diálogo, la oración, la conferencia algo que, tal vez, no deberíamos perdonarles y el epigrama en el amplísimo sentido de la palabra. De hecho, le debemos todo menos el soneto, con el que, no obstante, pueden trazarse curiosos paralelismos, en el ritmo de su pensamiento, con la antología, el periodismo americano, que no tiene parangón, y la balada en falso dialecto escocés, que uno de nuestros escritores más laboriosos ha propuesto hace poco convertir en la base de un último y unánime esfuerzo por parte de nuestros poetastros para llegar a ser poetas románticos. Cada nueva escuela clama contra la crítica desde el momento de su aparición, pero debe su origen a la facultad crítica. El mero instinto creativo no innova, sino que reproduce. Ernest, hablas de la crítica como una parte esencial del espíritu creativo y me has convencido de tu teoría. ¿Pero qué me dices de la crítica fuera de la creación? Tengo la absurda costumbre de leer periódicos, y mi impresión es que la mayor parte de la crítica moderna es totalmente inútil. Gilbert, igual que la mayor parte de las obras creativas modernas. La mediocridad pone a la mediocridad en el fiel de la balanza y la incompetencia aplaude a su hermana, e ahí el espectáculo que nos ofrece de vez en cuando la actividad artística en Inglaterra. Sin embargo, tengo la sensación de estar siendo un poco injusto. Por lo general, los críticos y me refiero, claro, a los mejores, a los que escriben para los periódicos de seis peniques son más cultos que la gente cuya obra deben criticar. Lo cual es lógico, pues el ejercicio de la crítica exige muchísima más cultura que la creación. Ernest, de verdad. Gilbert, desde luego. Cualquiera puede escribir una novela en tres volúmenes. Lo único que hace falta tener es una ignorancia absoluta de la vida y la literatura. La dificultad a la que imagino que debe enfrentarse el crítico es la de mantener la calidad. Allí donde no hay estilo la calidad es imposible. Los pobres críticos se ven reducidos a meros gacetilleros de los tribunales de la literatura, simples cronistas de los delitos de los delincuentes habituales del arte. A veces se dice de ellos que no leen las obras que deben criticar. No lo hacen. O no deberían. Si lo hicieran, acabarían convirtiéndose en misántropos empedernidos, o, si se me permite tomar prestada la frase de una preciosa estudiante de Newham, serían misóginos empedernidos el resto de su vida. Además ni siquiera es necesario. Para conocer la cosecha y calidad de un vino no es necesario beberse el tonel entero. Con media hora es suficiente para saber si un libro vale algo o no vale nada. Diez minutos bastarían si uno tuviese el instinto de la forma. ¿Quién quiere fatigarse leyendo un volumen aburrido? Concatarlo es suficiente, incluso más que suficiente, diría yo. Sé que hay muchos trabajadores honrados tanto en la pintura como en la escritura que se oponen por completo a la crítica. Y tienen razón. Su obra no guarda la menor relación intelectual con su época. No nos aporta ningún elemento placentero novedoso. No sugiere ningún nuevo punto de partida para el pensamiento, la pasión o la belleza. No debería hablarse de ella. Habría que dejar que cayera en el olvido como se merece. Ernest, mi querido amigo, perdona que te interrumpa, pero tengo la impresión de que estás llevando tu pasión por la crítica demasiado lejos. No irás a negarme que hacer algo es mucho más difícil que hablar de ello. Gilbert, más difícil hacer algo que hablar de ello. Ni mucho menos. Ese es un error muy burdo y extendido. Es infinitamente más difícil hablar de una cosa que hacerla. En la esfera de la vida real esto no puede ser más evidente. Cualquiera puede hacer historia, pero sólo los grandes pueden escribirla. No hay actón ni emoción que no compartamos con los animales inferiores. Lo único que nos eleva por encima de ellos, y de nuestros semejantes, es el lenguaje, que es padre y no hijo del pensamiento. La acción, de hecho, siempre es fácil, y cuando se presenta ante nosotros en su forma más irritante, por insistente, que a mi entender es la del trabajo laborioso, se convierte sencillamente en el refugio de quienes no tienen nada que hacer. No, Ernest, no me hables de la acción. Es algo ciego que depende de las circunstancias exteriores y lo mueve un impulso de cuya naturaleza es inconsciente. Es, en esencia, incompleto, porque está limitado por lo accidental e ignora su dirección porque cambia constantemente de objetivo. Se basa en la falta de imaginación. Es el último recurso de quienes no saben soñar. Ernest, Gilbert, hablas del mundo como si fuese una bola de cristal que sostuvieras en la mano y a la que dieras vueltas a voluntad. Lo único que haces es reescribir la historia. Gilbert, nuestro único deber para con la historia es reescribirla. Y no es tarea pequeña entre los afanes reservados al espíritu crítico. Cuando hayamos descubierto las leyes científicas que rigen la vida, veremos que la única persona más ilusa que el soñador es el hombre de acción. De hecho, desconoce tanto el origen como el resultado de sus actos. Hemos recogido nuestra cosecha en el campo que él creía haber sembrado de espinas y la higuera que plantó para nuestros holaces estéril como el cardo y aún más amarga. Si la humanidad ha sabido abrirse camino es porque desconocía a dónde se dirigía. Ernest, ¿así que crees que en la esfera de la acción todo fin es una ilusión? Gilbert, es peor aún. Si viviéramos el tiempo suficiente para ver el resultado de nuestras acciones podría ocurrir que quienes se tienen por buenos enfermaran de remordimiento y que aquellos a quienes el mundo tilda de malvados sintieran una noble alegría. Hasta el más pequeño de nuestros actos pasa por la maquinaria de la vida, que puede triturar nuestras virtudes y volverlas inútiles, o transformar nuestros pecados en elementos de una nueva civilización más espléndida y maravillosa que ninguna que se haya visto antes. Pero los hombres son esclavos de las palabras. Claman contra el materialismo, como ellos lo llaman, y olvidan que no ha habido ninguna mejora material que no haya espiritualizado el mundo, y también que apenas ha habido un despertar espiritual, si es que ha habido alguno, que no haya malgastado las esperanzas del mundo en esperanzas estériles, aspiraciones infructuosas, y creencias sueras e inoportunas. Lo que llamamos pecado no es sino un elemento esencial del progreso. Sin él, el mundo se estancaría, envejecería o se volvería insípido. Con su curiosidad, el pecado incrementa las vivencias de la raza. Mediante su afirmación intensificada del individualismo, nos libra de la monotonía del arquetipo. En su rechazo de las ideas al uso acerca de la moralidad, coincide con la ética más elevada. Y por lo que se refiere a las virtudes. ¿Qué son las virtudes? A la naturaleza, nos dice el señor Ranaá, le trae sin cuidado la castidad, y es posible que las lucricias modernas estén libres de mancha gracias a la deshonra de la Magdalena y no a su propia pureza. La caridad, como se han visto obligados a reconocer incluso aquellos para quienes constituye una parte formal de su religión, crea una multitud de males. La mera existencia de la conciencia, esa facultad de la que tanto habla y se enorgullece la gente hoy en día a pesar de ignorarla, es un indicio de nuestro desarrollo imperfecto. Debe mezclarse con el instinto antes de dar sus frutos. La abnegación es sólo un método de detener nuestro avance, y el sacrificio de uno mismo no es sino una reliquia de las mutilaciones rituales de los salvajes, forma parte de esa antigua adoración al dolor que constituye un factor tan terrible en la historia del mundo, y que incluso hoy causa víctimas y tiene altares en todo el país. Las virtudes. ¿Quién sabe qué son las virtudes? Ni tú, ni yo, ni nadie. Ejecutamos al criminal para satisfacer nuestra vanidad, pues, si lo dejáramos con vida, podría mostrarnos lo que habíamos obtenido con su crimen. Y el santo tiene suerte de ir al martirio, pues así se ahorra presenciar el horror de su cosecha. Ernest, ¿te estás poniendo un poco histriónico, Gilbert? Volvamos a los amenos campos de la literatura. ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué era más difícil hablar de algo que hacerlo? Gilbert tras una pausa, sí, creo que he osado insinuar esa sencilla verdad. Sin duda estarás de acuerdo conmigo. Cuando alguien actúa, es sólo una marioneta. Cuando describe, es un poeta. Ahí radica todo el secreto. En las llanuras eran ousas de la ventosa y león era fácil lanzar la cortada flecha con el arco pintado, o arrojar contra. El escudo de cuero y reluciente latón el largo venablo de hasta de fresno. Era fácil para la reina adúltera tender las alfombras tirias para su señor, y luego, mientras yacía en el baño de mármol, echarle encima la purpúrea red y pedir a su lampiño amante que apuñalara a través de la malla aquel corazón que habría debido partirse en la Aulide. Incluso para Antígona, a quien esperaba la muerte como esposo, debió de ser fácil pasar por el aire corrompido a mediodía, subir a lo alto de la colina y cubrir con amable tierra el desdichado cadáver desnudo e insepulto. Pero ¿qué hay de quienes escribieron esas cosas? ¿Qué hay de quienes las hicieron realidad y las hicieron vivir eternamente? ¿Acaso no son más grandes que los hombres y mujeres a quienes cantaron? Héctor, ese dulce guerrero, ha muerto, y Luciano nos cuenta que entre la negrura del otro mundo Menipo vio el cráneo blanqueado de Elena y se maravilló de que por tan triste recompensa se hicieran a la mar las curvas naves, murieran todos aquellos bellos jóvenes con sus cotas de malla y se redujeran a polvo esas ciudades y sus torreones. Sin embargo, la hija de Leda se asoma a diario como un cisne a las almenas y contempla la marea de la guerra. Los ancianos se maravillan ante su belleza y ella se planta al lado del rey. En sus aposentos de marfil pintado está su amante. Bruñe la delicada armadura y peina la pluma escarlata. Acompañado de su paje y su escudero, su marido va de tienda en tienda. Ella ve su cabello rubio y oye, o cree oír, su voz clara y fría. En el patio de abajo, el hijo de Príamo se ciñe la coraza de bronce. Los blancos brazos de Androma que rodean su cuello. Deja el yelmo en el suelo para no asustar a su hijo. Tras las cortinas bordadas de su tienda se sienta Aquiles, con ropajes perfumados, mientras su amigo del alma con su armadura de oro y plata se prepara para ir al combate. De un curioso arcón que su madre Tetis cargó en su nave, el señor de los Mirmidones saca el cáliz místico que jamás han rozado labios humanos, lo frota con azufre y lo enfría con agua fresca, y, después de lavarse las manos, llena de vino tinto la copa bruñida y asperja la espesa sangre de la uva sobre el suelo en honor de aquel a quien adoraban profetas desnudos en dado una, le ruega y no sabe que sus rezos son en vano y que Patroclo, el camarada entre los camaradas, va a encontrar su destino a manos de dos guerreros troyanos, el hijo de Panto, Euforbo, cuyos rizos están ceñidos de oro, y el hijo de Príamo. ¿Acaso son fantasmas? Héroes de montaña y niebla. ¿Sombras en una canción? No, son reales. Acción. ¿Qué es la acción? Se consume en el momento de su energía. Es una vulgar concesión a los hechos. El mundo está hecho por el poeta para el soñador. Ernest, oyéndote lo parece. Gilbert, y así es. En la desmoronada ciudadela de Troya descansa el lagarto como si fuese de bronce verdoso. El búho ha construido su nido en el palacio de Príamo. Sobre la llanura desierta vaga el pastor con su rebaño de cabras y en ese mar oleaginoso y de color de vino, coma como lo llama Homero, que surcaron las grandes galeras de proa de cobre pintada de vermellón, el solitario pescador de atunes se sienta en su bote y ve balancearse los corchos de la red. Sin embargo, cada mañana las puertas de la ciudad se abren de par en par, y a pie, o en carros tirados por caballos, los guerreros salen a la batalla y se burlan de sus enemigos tras sus máscaras de hierro. El combate dura todo el día y, cuando cae la noche, las antorchas brillan en las tiendas y el fanal arde en la gran sala. Quienes viven en el mármol o en los paneles pintados, viven solo un exquisito instante, eterno en su belleza, pero limitado a una nota de pasión o un momento de calma. Aquellos a quienes da vida el poeta tienen mil emociones de terror y alegría, de valor y desesperación, de placer y sufrimiento. Las sensaciones van y vienen en alegre o triste desfile y los años pasan, alados o con pies de plomo, ante sus ojos. Tienen su juventud y su edad viril, son niños y envejecen. Para Santa Helena amanece siempre, tal como la vio el veranís al lado de la ventana. En el tranquilo aire matutino, los ángeles le muestran el símbolo del dolor divino. La fresca brisa de la mañana le alza el velo dorado de la frente. En la colina cercana a Florencia donde se tumban los enamorados del Giorgione, siempre es el solsticio de mediodía, un mediodía que ha languidecido tanto bajo los soles estivales que la esbelta joven desnuda apenas puede emiter en la cisterna de mármol la límpida burbuja de vidrio y los largos dedos del laudista no descansan ociosos sobre las cuerdas. Siempre atardece para las ninfas danzantes que Courou liberó entre los álamos plateados de Francia. Esas figuras frágiles y diáfanas, cuyos pies trémulos parecen no rozar la hierba humedecida de rocío, se mueven en un eterno crepúsculo. En cambio quienes transitan por la epopeya, el teatro o la novela, ven crecer y menguar la luna con el laborioso transcurso de los meses, contemplan la noche desde la estrella vespertina a la matutina, y ven cambiar el día con su oro y sus sombras desde el amanecer hasta la puesta de sol. Para ellos, como para nosotros, las flores florecen y se marchitan, y la tierra, esa diosa de verdes trenzas como la llama Koulry, cambia de vestido para complacerles. La estatua se concentra en un momento de perfección. La imagen pintada en el lienzo carece del menor elemento espiritual de cambio o crecimiento. Si lo ignoran todo de la muerte, es porque apenas saben nada de la vida, pues los secretos de la vida y la muerte pertenecen sólo a aquellos que se ven afectados por el paso del tiempo, y que poseen no sólo el presente sino el futuro y pueden alzarse o caer de un pasado de gloria o deshonra. Sólo la literatura puede reproducir verdaderamente el movimiento, ese problema de las artes visuales. Es la literatura la que nos muestra la agitación del cuerpo y la turbación del alma. Ernest, sí, entiendo a lo que te refieres. Pero, sin duda, cuanto más alto sitúes al artista creativo, menos importancia tendrá el crítico. Gilbert, ¿por qué? Ernest, porque todo lo que puede ofrecer es un eco de una música compleja, una sombra de una forma bien trazada. Sin duda es posible que, tal como afirmas, la vida sea un caos, que el martirio sea mezquino y el heroísmo innoble, y que la función de la literatura sea crear, a partir de la materia prima de la vida real, un mundo nuevo más maravilloso, duradero y auténtico que el que contemplan nuestros ojos, a través del cual las naturalezas vulgares aspiren a conseguir la perfección. Pero es evidente. Que, si este mundo nuevo se ha construido gracias al toque y el espíritu de un gran artista, será tan completo y perfecto que al crítico no le quedará nada por hacer. Ahora entiendo, y estoy dispuesto a admitirlo sin tapujos, que es más difícil hablar de algo que hacerlo. Pero me parece que esa máxima tan lógica y sensata, que resulta extremadamente tranquilizadora y que deberían adoptar todas las academias literarias del mundo, se refiere sólo a las relaciones existentes entre el arte y la vida, y no a las que pueda haber entre el arte y la crítica. Gilbert, pero es que la crítica es, en sí misma, un arte. E, igual que la creación artística implica la intervención de la facultad crítica y no puede existir sin ella, la crítica también es creativa en el sentido más elevado de la palabra. La crítica es, de hecho, tanto creativa como independiente. Ernest, independiente. Gilbert, sí, independiente. La crítica ya no debe juzgarse por un vulgar patrón de imitación o semejanza, como tampoco puede juzgarse así la obra del poeta o el escultor. El crítico ocupa el mismo lugar con respecto a la obra de arte que el artista con respecto al mundo visible de la forma y el color, o el invisible de la pasión y el pensamiento. Ni siquiera requiere para la perfección de su arte recurrir a los mejores materiales. Cualquier cosa puede servir a su propósito. E igual que los amores sordidos y sentimentales de la estúpida mujer de un médico de provincias en el pueblucho de John B. L. Abbey, cerca de Ruan, sirvieron a Gustav Flaubert para crear un clásico y una obra maestra de estilo, partiendo de cuestiones de poca o ninguna importancia, como los cuadros expuestos este o cualquier otro año en la Royal Academy, los poemas del señor Louis Mouris, las novelas del señor Onet o las obras de teatro del señor Henry Arthur Jones, el verdadero crítico puede. Si opta por dedicar o malgastar en ellas su facultad de contemplación, producir una obra impecable desde el punto de vista de la belleza y el instinto y llena de sutileza desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué no? El aburrimiento siempre ha sido una tentación irresistible para la inteligencia, y la estupidez es la constante bestia triomfans que tienta a la sabiduría a salir de su cueva. Para un artista tan creativo como el crítico qué importancia tiene el asunto que trate. Ni más ni menos que la misma que para el novelista y el pintor. Al igual que ellos puede encontrar la inspiración en cualquier parte. La piedra de toque será el tratamiento que le dé. No hay nada que no posea su gestión y atractivo. Ernest, pero de verdad es la crítica un arte creativo. Gilbert, ¿y por qué no iba a serlo? Trabaja con materiales y les da una forma nueva y placentera. ¿En qué se diferencia en eso de la poesía? De hecho, diría que la crítica es una creación dentro de una creación. Pues, igual que los grandes artistas, desde Homero y Esquilo hasta Shakespeare y Keats, no se inspiraron directamente en la vida, sino que recurrieron al mito y las leyendas y narraciones antiguas, el crítico trata con materiales que, por así decirlo, otros han purificado para él y a los que ya sé. Han añadido color y forma imaginativos. Es más, diría que la crítica más elevada, al ser la forma más pura de impresión personal, es en cierto sentido más creativa que la creación, pues guarda menos relación con un patrón exterior y es, de hecho, su propia razón de existencia, y, como dirían los griegos, un fin en sí y para sí misma. Ciertamente no se ve entorpecida por las trabas de la verosimilitud. Ni la afectan las innobles consideraciones de la probabilidad, esa cobarde concesión a las tediosas repeticiones de la vida pública o doméstica. Se puede apelar a los hechos desde la ficción, pero no desde el alma. Ernest, desde el alma. Gilbert, sí, desde el alma. En eso consiste la crítica más elevada, en el registro de la propia alma. Es más fascinante que la historia, pues se refiere solo a uno mismo. Es más placentera que la filosofía, pues el tema del que se ocupa es concreto y no abstracto, es real y no vago. Es la única forma civilizada de autobiografía, pues trata no de los acontecimientos, sino de los pensamientos de la propia vida, y no de los accidentes físicos impuestos por las circunstancias, sino de los estados de ánimo espirituales y las pasiones imaginativas de la inteligencia. Siempre me ha divertido esa tonta vanidad de los escritores y artistas de nuestro tiempo que parecen imaginar que la función primordial del crítico es parlotear sobre sus obras de segunda categoría. Lo mejor que puede decirse de la mayor parte del arte creativo moderno es que es un poco menos vulgar que la realidad, por eso el crítico, con su fino sentido de la distinción y su instinto por el refinamiento delicado, preferirá mirar en el espejo plateado u observar a través del velo entretejido y apartará los ojos del caos y el clamor de la vida real, aunque el espejo esté empañado o el velo rasgado. Su único objetivo es relatar sus propias impresiones. Es para él para quien se pintan los cuadros, se escriben los libros y se da forma al mármol. Ernest, me parece haber oído otra teoría sobre la crítica. Gilbert, sí, alguien cuyo refinado recuerdo reverenciamos todos, que encandiló con su música a Proserpina y le hizo abandonar la campiña siciliana para que sus pies blancos agitaran, y no en vano, las prímulas de Camne, dijo que el verdadero objetivo de la crítica es ver el objeto como es en realidad. Pero es un error gravísimo y no reconoce la forma más perfecta de la crítica que, en esencia, es puramente subjetiva y busca revelar su propio secreto y no uno ajeno. Pues la crítica más elevada trata del arte no como algo expresivo sino puramente emocional. Ernest, y es así en realidad. Gilbert, por supuesto. ¿Qué más da si las opiniones del señor Raskin sobre Turner son acertadas o no? Su prosa majestuosa y poderosa, tan ferviente y apasionada en su noble elocuencia, tan rica en su elaborada música sinfónica, tan decidida y segura de sí misma en la sutil elección de cada palabra y epíteto, es al menos una obra de arte tan grande como cualquiera de los maravillosos atardeceres que amarillean o se deshacen en los marcos podridos de los museos ingleses, y más. Aún, se siente uno tentado de pensar a veces, no sólo porque su belleza es más duradera, sino porque es más evocadora, y porque el alma dialoga con el alma en esas líneas de larga cadencia, no sólo a través de la forma y el color, aunque también lo haga a través de ellos, y de una forma plena y sin fallos, sino mediante una elocuencia intelectual y emocional, con elevadas pasiones y aún más elevados pensamientos, con una perspicacia imaginativa y un objetivo poético, mayor, al cabo, porque la literatura es la mayor de las artes. ¿Qué importancia tiene que el señor Peítar haya puesto en el retrato de la Mona Lisa algo con lo que jamás soñó Leonardo? Puede que el pintor fuese meramente el esclavo de una arcaica sonrisa, como muchos han imaginado, pero cada vez que recorro las frescas galerías del Luby me planto ante esa extraña figura, sentada en su asiento de mármol en un círculo de rocas fantásticas como si la iluminara una tenue luz submarina, murmuro para mis adentros, es más antigua que esas rocas entre las que se encuentra, como el vampiro, ha muerto muchas veces y ha aprendido los secretos de la tumba, se ha sumergido en mares profundos y conserva en torno a sí la débil luz de esos lugares, ha comerciado con extrañas telas con mercaderes orientales, y, como Leda, ha sido madre de Helena de Troya, y, como Santa Ana, la madre de María, y todo eso ha sido para ella como el sonido de la lira y la flauta, y vive solo en la delicadeza con que ha moldeado los cambiantes rasgos y en el tono de los párpados y las manos. Y le digo a mi amigo, la presencia que tan extrañamente se alzó junto a las aguas expresa lo que ha llegado a desear el hombre en un millar de años, y él me responde, en su cabeza se concentra hasta el último confín del mundo y sus párpados están un poco cansados. Y así el cuadro se vuelve para nosotros más maravilloso de lo que es en realidad, y nos revela un secreto del que, de hecho, nada sabe, y la música de la prosa mística suena tan dulce en nuestros oídos como la música del flautista que prestó a los labios de la gioconda esas curvas sutiles y venenosas. ¿Quieres saber qué habría respondido Leonardo a cualquiera que le hubiese dicho de su cuadro que, en él se habían grabado y modelado todos los pensamientos y vivencias del mundo capaces de refinar y dar expresión a la forma externa, la animalidad griega, la lujuria de Roma, el ensueño de la Edad Media, con su ambición espiritual y su amor imaginativo, el regreso del paganismo y los pecados de los Bourjaa? Probablemente que no había pensando en nada de eso, sino que se había limitado a considerar la disposición de ciertas líneas y volúmenes y una nueva y curiosa armonía de color entre azules y verdes. Por eso mismo la crítica de la que te hablo es la más elevada. Aborda la obra de arte sólo como un punto de partida para una nueva creación. No se limita, supongámoslo al menos por un momento, a descubrir la verdadera intención del artista y a aceptarla como definitiva. Y no le falta razón, pues el significado de cualquier cosa bella creada está al menos tanto en el alma de quien la contempla como en el alma de quien la creó. E incluso es más bien el que la contempla quien le aporta un millar de significados, quien hace que nos parezca maravillosa y quien la coloca en una nueva relación con la época, de manera que se convierte en una porción vital de nuestra vida, y en un símbolo de aquello por lo que rezamos o tal vez de aquello que tememos que pueda concedérsenos en respuesta a nuestros rezos. Cuanto más lo considero, Ernest, con más claridad veo que la belleza de las artes visibles es, como la de la música, ante todo emocional, y que puede echarse a perder, como ocurre a menudo, por un exceso de intención intelectual por parte del artista. Pues, una vez terminada, la obra adquiere, por así decirlo, una vida independiente, y puede expresar algo muy distinto de lo que le habían encargado que dijera. A veces, cuando escucho la obertura de Tannouser, me parece ver realmente a ese apuesto caballero pisando la hierba esmaltada de flores y oír la voz de Venus que le llama desde la gruta en la montaña. Pero en otras ocasiones me dice un millar de cosas diferentes, sobre mí, y sobre mi vida, o sobre la vida de otros a los que uno ha querido y se ha cansado de querer, o de las pasiones que el hombre ha conocido, o de las que no ha conocido y ha buscado con ahínco. Esta noche puede llenarnos de ese, ese amor de él e imposible que se abate como una locura sobre muchos que creen estar seguros y a salvo y hace que enfermen de pronto con el veneno del deseo ilimitado, y que, en la persecución infinita de lo inalcanzable, desfallezcan, tropiecen y languidezcan. Mañana, como la música de la que nos hablan Platón y Aristóteles, la noble música dórica de los griegos, puede ejercer el oficio de médico y proporcionarnos un analgésico contra el dolor, y sanar el espíritu herido y hacer que el alma armonice con todas las cosas justas. Y, lo que es cierto de la música, también lo es de las demás artes. La belleza tiene tantos significados como estados de ánimo tiene el hombre. La belleza es el símbolo de los símbolos. La belleza lo revela todo porque no expresa nada. Cuando se revela, nos muestra el mundo entero con todo su colorido. Ernest, pero una obra así es verdaderamente crítica. Gilbert, es la más elevada, pues no solo se ocupa de la obra de arte individual, sino de la propia belleza y completa con toda clase de maravillas una forma que el artista puede haber dejado vacía, o no haber comprendido, o no haber comprendido del todo. Ernest, de manera que, según dices, la crítica más elevada es más creativa que la creación, y el objetivo primordial del crítico es ver el objeto tal como no es, no es así. Gilbert, sí, esa es mi teoría. La obra de arte se limita a sugerirle al crítico una obra propia y personal que no tiene por qué guardar necesariamente ningún parecido con lo que critica. La principal característica de cualquier forma bella es que uno puede verter en ella cuanto desee y ver en ella todo lo que quiera ver, y la belleza, que proporciona a la creación su elemento estético y universal, hace que el crítico sea creador a su vez, y le susurra miles de cosas que no se le pasaron por la imaginación a quien talló la estatua, pintó el panel o pulió la gema. A veces, quienes no entienden la naturaleza de la crítica más elevada ni el encanto del arte superior afirman que los cuadros sobre los que prefiere escribir el crítico son los pertenecientes al anecdotario de la pintura, que reproducen escenas tomadas de la literatura o de la historia. Pero no es así. De hecho, esos cuadros son demasiado inteligibles. Podemos incluirlos en el mismo género que las ilustraciones y fracasan incluso desde ese punto de vista, pues en lugar de despertar la imaginación le ponen límites bien definidos. Y es que, como he dicho antes, el dominio del pintor y el del poeta son diferentes. A este último le corresponde la vida en su absoluta totalidad, no sólo la que se ve, sino la que se oye, no sólo la gracia momentánea de la forma o la alegría transitoria del color, sino toda la esfera del sentimiento, el ciclo perfecto del pensamiento. El pintor está tan limitado que sólo a través de la máscara del cuerpo puede mostrarnos el misterio del alma, sólo mediante las imágenes convencionales puede tratar las ideas, sólo a través de sus equivalentes físicos puede abordar la psicología. ¿Y con qué torpeza nos pide que tomemos el turbante rasgado del moro por la noble cólera de Otelo, o a un viejo decrépito en plena tormenta por la terrible locura de leer? Sin embargo, da la impresión de que nada puede detenerle. Nuestros pintores ingleses más ancianos dilapidan su malévola existencia predicando la supremacía de los poetas, echando a perder sus cuadros con un tratamiento torpe y esforzándose por reproducir, con el medio visible del color, la maravilla de lo invisible, el esplendor de lo que no se ve. La consecuencia es que sus cuadros son insufriblemente aburridos. Han degradado las artes invisibles hasta hacerlas obvias, y lo obvio carece por completo de interés. No digo que el poeta y el pintor no puedan tratar el mismo asunto. Siempre lo han hecho y siempre lo harán. Pero, así como el poeta puede optar entre ser pictórico o no serlo, al pintor no le queda otro remedio porque está limitado, no por lo que ve en la naturaleza, sino por lo que puede mostrarse en un lienzo. Por eso, mi querido Ernest, ese tipo de cuadros no fascinarán verdaderamente al crítico. Se apartará de ellos para fijarse en obras que le hagan pensar y soñar y se encaprichará de aquellas que posean la sutil cualidad de la sugerencia y parezcan decirle que incluso de ellas es posible escapar a un mundo más vasto. A veces se afirma que la tragedia de la vida del artista es que no puede hacer realidad su ideal. Pero la verdadera tragedia que extravía los pasos del artista es que su ideal se haga realidad de manera demasiado absoluta. Pues, al hacer realidad el ideal, se le despoja de su asombro y de su misterio, y pasa a ser un mero punto de partida para otro ideal diferente. Por eso la música es el arte perfecto, porque jamás puede revelar su secreto. Y esa es también la explicación del valor de las limitaciones en el arte. El escultor renuncia alegremente al color imitativo, y el pintor a las verdaderas dimensiones de la forma, porque así evitan una representación demasiado definida de lo real y caer en la mera imitación, y en una realización demasiado definida del ideal, que sería puramente intelectual. El arte se completa en la belleza precisamente porque es incompleto y se dirige no a la capacidad de reconocimiento ni a la facultad de la razón, sino sólo al sentido estético, que, aunque acepta ambas cosas como fases de la aprehensión, la subordina a la pura impresión sintética de la obra de arte como un todo, toma cualquier elemento emocional ajeno a ella que pueda poseer y aprovecha su propia complejidad como medio para añadir una unidad más variada a la impresión definitiva. Entenderás ahora por qué el crítico estético rechaza las formas más evidentes de arte, que sólo tienen una cosa que decir y que, una vez dicha, se quedan mudos y estériles, y busca otras formas que sugieran ensoñaciones y estados de ánimo, cuya belleza imaginativa haga ciertas todas las interpretaciones e impida que ninguna sea definitiva. Sin duda, la obra creativa del crítico guardará algún parecido con la obra que le ha inspirado, aunque no como el que se da entre la naturaleza y el espejo que supuestamente le ofrece el pintor de paisajes o personas, sino el que vemos entre la naturaleza y la obra del artista decorativo. Igual que en las alfombras persas no hay una sola flor pero nos parece ver tulipanes y rosas floridas aunque no estén reproducidas con líneas visibles, igual que vemos un eco de la perla y la púrpura de la concha marina en la iglesia de San Marcos en Venecia, igual que el techo abovedado de la maravillosa capilla de Rávena resplandece con el oro, el verde y el zafiro de la cola del pavo real, aunque los pájaros de Juno no vuelen en ella, el crítico reproduce la obra que critica de un modo que nunca es imitativo, su encanto radica en parte en esa renuncia al parecido, nos muestra así no sólo el significado, sino también el misterio de la belleza y, al transformar todas las artes en literatura, resuelve de una vez para siempre el problema de la unidad del arte. Pero veo que es hora de cenar. Cuando hayamos dado cuenta del Cheimbettin y de unos escribanos hortelanos, pasaremos a la cuestión del crítico considerado como intérprete. Ernest, a. ¿Con qué admites que a veces se permite al crítico ver las cosas tal como son en realidad? Gilbert, no estoy tan seguro. Puede que lo admita después de cenar. La cena. Ejerce una sutil influencia.